El gran movimiento adventista. Capítulo 1. Introductorio. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos tocando un tema que en realidad ha sido la esperanza del pueblo de Dios desde la expulsión de nuestros primeros padres del huerto de Edén. En las palabras a la serpiente, que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, había una seguridad de que vendría el restaurador, que derrotaría las usurpaciones de Satanás y realizaría el propósito de Dios en la tierra. La suposición es que Adán y Eva pensaron que esta tarea se realizaría muy pronto y que un descendiente inmediato de ellos sería el vencedor. No obstante, en el plan de Dios, la promesa del Salvador de la ruina aparente incluye todo lo que se ha desarrollado al llevar a cabo el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si les hubiese dado a Adán y Eva una visión de la miseria y los males que llenarían el mundo durante las largas edades que intervienen entre su ruina y su restauración, su dolor había sido insoportable. El Dios del cielo en su tierna misericordia y compasión escondió esta visión de ellos, dejándolos acariciar la cara esperanza de ser restaurados pronto a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Abrigar el pensamiento de que la redención estaba cerca, naturalmente los incitaría a un mayor fervor en su preparación para encontrarse con el evento. De la misma manera ha ocurrido con el pueblo de Dios en todas las generaciones desde los días de Adán. Estaban seguros de que un evento grande e importante ocurriría en algún momento futuro, que Cristo finalmente vendría y establecería su reino. Ellos también, al igual que Adán y Eva, creyeron que el evento estaba muy cerca y, como ellos, eran inconscientes de lo que pasaría entre su propio tiempo y el evento. De otro modo, podrían haberse desanimado al avanzar hacia la meta del premio. Este pensamiento puede ilustrarse por el uso de eventos ocurridos en camino a grandes descubrimientos. Los hombres que los originaron, aunque no se daban cuenta de ello, estaban realmente cumpliendo el propósito de Dios. No obstante, los animaban ideas que no demostraron estar, en todos sus aspectos, en armonía con sus propias teorías que los movieron a la acción. Efectos de largo alcance de los descubrimientos de Colón. Montgomery, en su Historia norteamericana, hablando de la teoría que impulsó a Colón a comenzar su viaje y de la realización de su plan de alcanzar las Indias orientales navegando hacia el oeste, dice, Colón pensó que podía mejorar el proyecto del rey de Portugal. Sentía que seguramente había una manera más corta y mejor de llegar a las Indias que el camino que había marcado días. El plan del marino genovés Colón era tanto atrevido como original. En lugar de navegar hacia el este o al sur y al este, él propuso navegar directamente hacia el oeste. Tenía, creía él, tres buenas y sólidas razones para tal emprendimiento. Primero, en armonía con las mejores geografías de sus días, Colón estaba convencido de que la tierra no era plana, como suponía la mayor parte de la gente, sino que era un globo. Segundo, él suponía que este globo era mucho más pequeño de lo que es y la mayor parte era tierra en lugar de agua. Tercero, como no sabía nada ni sospechaba nada de la existencia del continente americano o del océano pacífico, imaginaba que la costa de Asia o las Indias estaba directamente opuesta a España y la costa occidental de Europa. Toda la distancia hasta Sipango o Japón, él estimaba que probablemente no excedería unas 4.000 millas, unos 6.500 kilómetros. Su plan era este. Partiría de Europa, dirigiría sus naves hacia el oeste hacia Japón y seguiría la curva del globo hasta que lo llevara a lo que buscaba. En su mente parecía tan seguro y sencillo como para una mosca caminar alrededor de una manzana. Si su expedición tenía éxito, tendría esta ventaja inmensa. Entraría las Indias directamente por la puerta delantera en lugar de alcanzarlas de una manera tortuosa y por una especie de puerta lateral como debían hacerlo los portugueses. Vemos que este hombre que entendía las matemáticas prácticas, la geografía y la navegación, como cualquiera en sus días, estaba en lo correcto en el primer punto, la forma de la Tierra, pero totalmente equivocado en los otros dos. Un error afortunado. No obstante en forma muy singular, sus errores le ayudaron en un aspecto. El error que él cometió con respecto a la distancia fue muy afortunado. Si Colón hubiera estimado correctamente el tamaño del globo y la verdadera longitud de tal viaje, probablemente no habría zarpado, ya que habría visto de inmediato que la ruta propuesta por los portugueses era mucho más corta y económica. También, si hubiera podido imaginarse o de alguna manera previsto que el continente americano estaba directamente en su camino, esto de por sí podría no haberlo inducido a comenzar un viaje de descubrimiento, ya que su objetivo no era encontrar un país nuevo, sino un camino nuevo a un país conocido. La gran esperanza de los siglos. Así, el pueblo de Dios avanzando a través de los siglos, ha tenido siempre ante ellos la esperanza de la venida de Cristo como segura y firme ancla del alma. Aunque a menudo, en medio de tristezas y aflicciones, angustiados claman, ¿cuánto tiempo pasará, oh Señor, hasta que venga la liberación? Y sin embargo, siguieron avanzando y como Pablo dijeron, y dicen todavía, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo se sostuvo con la esperanza. Unas pocas ilustraciones del poder sustentador de esta esperanza, en relación con esto, deben ser suficientes. Cuando Pablo fue emplazado ante Félix y se le permitió hablar, dijo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En su hábil argumento, cuando fue llevado ante Agripa, Pablo dijo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Cuando por fin estuvo en Roma para aparecer ante César, les dijo a los judíos, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo habló libremente de esa esperanza en su carta a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro se regocija en la esperanza. Pedro habla de la misma esperanza como sigue. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservad en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios en la creación Las Escrituras revelan el propósito de Dios al crear el mundo, y por la palabra de la profecía también aprendemos su plan con respecto al futuro. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Cuando la hubo formado, la dio al hombre. El salmista dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero cuando la dio al hombre, el hombre era recto, como lo expresó el sabio. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Leemos del trato del Señor con la raza, que cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es decir, de acuerdo con el número del verdadero Israel, que al fin será reunido sobre la tierra como súbditos de su reino futuro. Pablo lo expresa en estas palabras, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Cuando este propósito original respecto de la tierra se cumpla, y tu pueblo todos ellos serán justos. De ellos, en ese estado, también se dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Ese será el tiempo, cuando los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. La segunda venida de Cristo no es una fábula. Se afirma en la segunda epístola de Pedro, que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En esta escritura el apóstol se refiere a la transfiguración en el monte como una prueba de la segunda venida de Cristo. Antes de esta escena nuestro Salvador había dicho a sus apóstoles, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O como lo registró Lucas, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta promesa se cumplió literalmente en la transfiguración misma. En esta visión vieron sobre el monte a Jesús glorificado, como aparecerá cuando venga en su reino. Vieron a Elías, quien fue llevado al cielo sin gustar la muerte, representando a aquellos que serán trasladados, transformados de mortales en inmortales, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga el Señor. También estuvo Moisés, uno que murió, representando a aquellos que serán resucitados de los muertos, para encontrarse con el Señor. Así en esta visión pudieron ver a Cristo que viene en su reino como les había prometido. La profecía, la palabra más segura. Aunque los apóstoles habían visto esta gloriosa imagen en el monte de la transfiguración y habían oído la voz de aprobación de Dios, el apóstol Pedro afirma, tenemos también la palabra profética más segura. Con esta afirmación no está rebajando lo que había visto y oído en esa ocasión memorable. Ellos entonces oyeron la voz de Dios una vez, pero en las grandes líneas de la profecía, que se extienden hasta la segunda venida de Cristo, tenemos la voz de Dios repetida a menudo. En realidad, cada predicción profética cumplida o registrada en la historia es la voz de Dios a nosotros. Debe ser en este sentido que la palabra de la profecía es más segura. La Biblia de Jerusalén lo traduce, nos hace más firme. La profecía se hace más firme con cada especificación cumplida y con todas ellas. Cada evento predicho, cuando se cumple, es una afirmación de que los eventos predichos que restan seguramente sucederán. La naturaleza de la profecía. Los siguientes testimonios de eminentes estudiosos de la Biblia sobre la naturaleza de la profecía son convincentes. Tomás Newton afirma que la profecía es la historia anticipada y comprometida. La historia es la profecía realizada y explayada. En el mundo ha habido oráculos mentirosos, pero todo el ingenio y la malicia de hombres y demonios no pueden producir ninguna profecía como las que están registradas en las Escrituras. Sir Isaac Newton testifica de que el prestar oído a los profetas es una característica fundamental de la verdadera Iglesia. El Dr. A. Keith dice que la profecía es equivalente a cualquier milagro y por sí misma es milagrosa. La voz de la omnipotencia sola podría llamar a los muertos de la tumba. Sólo la voz del omnisciente podría decir a todos los que yacen escondidos en oscura futuridad que para el hombre es tan impenetrable como las mansiones de los muertos y ambas son por igual la voz de Dios. Matthew Henry dijo que en el tiempo de Dios, que es el tiempo mejor y en el camino de Dios, que es el mejor camino, la profecía ciertamente se cumplirá. Cada palabra de Cristo es muy pura y por lo tanto muy segura. El objeto de la profecía. De las palabras de Cristo a sus apóstoles podremos aprender un objetivo que tuvo Dios al dar la profecía. Hablando proféticamente de las cosas que sucederían en la vida de Judas, él dijo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dios también dice por medio del profeta Isaías, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Otra vez lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día, las habías oído. Para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Con este lenguaje se ve la fuerza del cumplimiento profético como prueba del origen divino de la profecía, así como una demostración del poder de Dios por encima de todos los dioses de los paganos. También se observa a raíz de estas palabras que la profecía ocupa un lugar muy importante en las escrituras de verdad. Siendo que estos hechos son verdad, es sorprendentemente extraño que tantas personas den poca o ninguna atención al estudio de las porciones proféticas de las sagradas escrituras. La profecía no está sellada. Las personas no informadas dicen que son ignorantes y que por lo tanto no pueden comprender las profecías. Por otro lado, muchos de los educadores y algunos de ellos entre los ministros dicen, las profecías están selladas y no pueden entenderse. Todos sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro sellado. En el Apocalipsis, el amado Juan recibió una orden especial de no sellar el libro. Además, en este libro se pronuncia una bienaventuranza sobre los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Cómo pueden guardarse las cosas contenidas en un libro sellado si no fueran comprendidas ni pudieran serlo? Dios le dijo a Moisés, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por sus palabras a los discípulos, es evidente que Dios tuvo la intención de que las profecías de Daniel fueran comprendidas. Leemos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, que en esencia dice, entiendan a Daniel el profeta. Dios expone la falacia de pretender que la profecía no puede entenderse en estas palabras. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se creer, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Si el pueblo a quien se refería el profeta hubiera seguido la segura palabra de la profecía, no se hubieran apartado de la ley de Dios, ni sustituido sus preceptos por mandamientos de hombres. La profecía no es de interpretación privada. No es porque la profecía tenga algún significado profundo, escondido, misterioso, que muchos no pueden entenderla. El apóstol Pedro dijo de ella, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está claramente implícito en este lenguaje que lo que es esencial para comprender la profecía, es la recepción de aquel Espíritu que habló por medio de los profetas. De ese Espíritu prometido a todos los que lo buscan, está escrito, Él los guiará a toda verdad. La profecía cumplida. En el estudio de la profecía hay ciertos hechos que deberían recordarse. Dios que es infalible, es el autor de la profecía, y cuando llega el tiempo para el cumplimiento de una predicción, ocurrirá el mismo evento predicho. Por otra parte, como Dios, que tiene la facultad de ver de antemano exactamente lo que harán los hombres, especifica un tiempo, cuando una cosa sucederá, cuando viene este tiempo, se realizará un verdadero cumplimiento de la profecía. En otras palabras, un cumplimiento falso de la profecía en el momento especificado para el cumplimiento verdadero es una imposibilidad. En armonía con este axioma, podemos decir, cuando llega el tiempo de Dios para que su mensaje de verdad sea dado al mundo, el mensaje aparecerá cada vez. En cierta ocasión, cuando el que escribe había dado un discurso sobre el cumplimiento de la profecía, un incrédulo que estaba presente pasó adelante y dijo, «Debo felicitarlos a ustedes, los intérpretes de las profecías, por ser muy afortunados. En su estudio de la historia, parecen encontrar muy fácilmente aquello que cuadra exactamente con la profecía». Sí, fue nuestra respuesta. Queda bien porque fue hecha para quedar bien. Si usted fuera a una fábrica de guantes para comprar un par de guantes, ¿no esperaría encontrar a aquellos que le ajustaran bien a sus manos? Él replicó, «Por supuesto, lo haría, porque fueron hechos para ajustar bien». «Por eso mismo», dijo el que escribe, «Ese Dios que sabía precisamente lo que los hombres harían, hizo las predicciones con respecto a ellos, y cuando esos hombres subieron al escenario de la acción e hicieron las mismas cosas que él predijo, el verdadero historiador hace un registro de sus acciones, que comparadas con la predicción se ajustan exactamente». La profecía es una luz en la oscuridad. El apóstol Pedro dice que debemos prestar atención a la profecía como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Sin la lámpara de la profecía, el futuro sería oscuridad total. El propósito de la luz es disipar la oscuridad. Cuando viajamos en un lugar oscuro, para mostrarnos el sendero y para mostrar el camino claramente, para que el viajero pueda, paso a paso, ver y escoger el camino. El salmista dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». El sabio dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Así se ve, al recorrer la corriente del tiempo, que la palabra de Dios, especialmente sus cumplimientos proféticos, se abrirá más y más, haciendo cada vez más claro al estudiante de la Biblia que él está ciertamente en el sendero que conduce a la luz duradera y el día eterno. Tres eventos destacados desde el Edén hasta el fin. Al considerar el sendero del pueblo de Dios desde el Edén hasta el fin, a la luz de las Escrituras, hay tres eventos que se destacan en forma especial. El primero es la primera venida de Cristo, la encarnación, la venida de Manuel, Dios manifestado en la carne. El segundo, la gran reforma después de la Edad Oscura, los 1260 años de opresión, en los que la palabra de Dios estaba casi totalmente fuera del alcance del pueblo común. La salida de la Iglesia de su estado en el desierto y la colocación de las Escrituras, donde todos pudieran leerla y conocer su voluntad. Y tercero, la segunda venida de nuestro Señor para traer los tiempos de la restitución de todas las cosas habladas por la boca de todos sus santos profetas desde que comenzó el mundo. Esto es, para concluir, el conflicto de los siglos. El conflicto entre el pecado y la justicia, para iniciar la edad de gloria, hacia la cual se ha dirigido la historia por tantos siglos. La profecía indica hitos camino al fin. Al prestar atención a la segura palabra de la profecía, como a una luz que ha de guiar nuestros pasos, descubriéndonos el sendero correcto a través de la oscuridad, no es de extrañarse que podamos encontrar el camino claramente trazado en la palabra profética, hasta llegar a través del transcurso del tiempo, hasta la segunda venida de Cristo. Siendo esto así, aquellos que siguen de cerca la luz de la profecía, no sólo reconocerán las señales y marcas de que el gran día está cerca, sino que también reconocerán la obra del Señor avanzando firmemente con mensajes de verdad, que han de preparar un pueblo para encontrarse con Él, en paz a su venida. Aunque las Escrituras declaran que el día del Señor vendrá sobre las masas como un ladrón en la noche, también dice de aquellos que siguen el consejo del Señor, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Recuerda la conducción del Señor. Al traer a la memoria la conducción del Señor en el movimiento adventista, es bueno notar que siempre ha sido el propósito de Dios que su pueblo recordara las manifestaciones de su providencia y poder en su favor. Al dar las razones para la apostasía de Israel respecto de Dios, el salmista dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Si era bueno para Israel que recordaran la conducción de Dios a favor de ellos, ¿no es bueno también para nosotros? En éxtasis el salmista dice otra vez, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En todas las épocas el Señor ha tenido verdades importantes, calculadas por su gracia, para sacar a un pueblo de la esclavitud del pecado y prepararlos para una entrada en la Canaán celestial. Y es provechoso considerar la conducción del Señor con todos los que han proclamado estas verdades. Grandes resultados con medios pequeños. El testimonio de Davigné. En su historia de la reforma, Davigné dice, Dios que prepara su obra a través de las edades, la realiza por los instrumentos más débiles, cuando su hora ha llegado. Efectuar grandes resultados con los medios más pequeños, tal es la ley de Dios. Esta ley que prevalece por doquier en la naturaleza también se encuentra en la historia. Cuando Dios en los tiempos antiguos comenzó a escoger un pueblo especial a fin de establecerlos como una nación peculiar para sí, llamó a un hombre, Abraham, que vivía entre los paganos en Ur de los Caldeos. De él surgió una progenie numerosa, pero de ellos, cuando fueron exaltados a la dignidad de una nación, el Dios del cielo dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Más adelante, cuando quiso librar a su pueblo de su esclavitud en Egipto, eligió como su líder a uno que en su infancia fue escondido por tres meses en la casa de su madre, y después fue puesto en una canasta sencilla y ruda, compuesta de caña veral y cubierta de brea, y entregada al cuidado del río Nilo. Este mismo Moisés, sin embargo, fue uno que, cuando vinieron los años de la comprensión, eligió el sendero humilde del sufrimiento con el pueblo de Dios, antes que el gozo de los deleites temporales del pecado. La victoria de Gedeón. Más tarde, cuando el Señor quería librar a Israel de los marianitas y los pelecitas, que vinieron sobre la tierra en grande multitud como langostas, y destruían la producción de la tierra y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, el Señor envió un ángel a Gedeón. Este hijo de Joás había sido debilitado al extremo de trillar un poco de trigo y esconderlo de sus enemigos. Cuando el ángel le notificó que él debía librar a Israel, Gedeón con asombro preguntó, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Este mismo hombre humilde y pobre salió con sus 300 hombres, con sus lámparas sencillas y vasijas, una acción que habría parecido una locura según el criterio humano finito, y haciendo de Dios su fortaleza, ganaron una poderosa victoria. Previa a la liberación, Gedeón podría haber expresado un lamento como el del profeta Amós cuando preguntó, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. El bebé en el pesebre. En el tiempo señalado por Dios, nació el Salvador de la Humanidad y los pastores lo encontraron en un pesebre. Sus parientes terrenales siguieron las humildes, aunque honorables, ocupaciones de la vida. Con respecto a su pobreza terrenal, el Salvador dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él eligió a sus apóstoles de entre esa clase inferior, que aunque no lo más pobre, no alcanza el nivel de las clases medias. Todo tuvo la intención de manifestar al mundo que la obra no es del hombre, sino de Dios. No muchos sabios. Pablo dijo de la obra de la iglesia primitiva en sus días, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hombres humildes en la Reforma Encontramos el mismo principio ejemplificado en las vidas de los grandes reformadores del siglo XVI. El historiador dice, El reformador Zwinglio emergió de una choza alpina de pastores. Melanchón, el teólogo de la Reforma, del taller de un armero. Y Lutero, de la cabaña de un pobre minero. De sí mismo Lutero dijo, Mis padres eran muy pobres. Mi padre era un pobre leñador. Más tarde llegó a ser minero. Y mi madre a menudo llevaba leña en sus espaldas, para que pudiera obtener los medios para criar a sus hijos. Soportaron las tareas más severas para nuestro bien. El apóstol Santiago, hablando del llamado de la gente al servicio de Dios, dice, Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Los primeros metodistas. Al observar la creciente línea de reformadores hasta los primeros días del metodismo, cuando la doctrina de la gracia gratuita era proclamada asiduamente, la encontramos acompañada del poder de Dios. Al ser presentada fielmente a la gente, con el tierno amor de Cristo, y aferrada con una fe viva, los creyentes no sólo encontraron el perdón de sus pecados pasados, sino un poder santificador, que los capacitaba a llevar una vida de santidad. El metodismo tuvo un origen humilde, y fue bendecido según la fe y la confianza sencilla de los ministros y laicos. Al delinear los incidentes y experiencias conectados con el movimiento adventista, encontramos que, como en el caso de toda obra del Señor de la cual el hombre es un agente, su origen estuvo entre los pobres y desconocidos. Pero que nadie la rechace, sin antes examinar cuidadosamente la evidencia sobre la cual está basada esta gran obra, no sea que se lo encuentre en la posición de aquellos de los cuales, Dios dirá que menospreciaron el día de las pequeñeces. La réplica de Eck a Lutero Para beneficio de los que pueden estar inclinados a decidir si un punto doctrinal es correcto o equivocado, por los pocos o muchos que lo aceptan, citamos en parte la controversia entre Lutero y Eck. Lutero fundamentaba su posición en las Escrituras y aseguraba que los hombres no tenían derecho de colocar sus opiniones en un plano superior a la palabra de Dios. A esto Eck le contestó con estas palabras irónicas. Estoy sorprendido por la humildad y modestia con la cual el reverendo doctor intenta oponerse solo a tantos padres ilustres y pretende saber más que los soberanos pontífices, los concilios, los doctores y las universidades. Sin duda sería sorprendente que Dios hubiera escondido la verdad de tantos santos y mártires hasta la llegada del reverendo padre. Esta argumentación podría compararse con la controversia entre Zwingli y John Faber en Zürich, cuando este último expresó su sorpresa ante la condición a la que habían llegado las cosas, cuando los usos antiguos que habían durado doce siglos se abandonan y se llega a la conclusión clara de que la cristiandad había estado en error durante catorce siglos. Zwinglio rápidamente contestó que el error no es menos error porque la creencia en él durare catorce siglos y que la adoración a Dios, la antigüedad del uso, no es nada a menos que encuentre base y autorización en las Sagradas Escrituras. La Palabra de Dios versus la Sabiduría Humana El peligro de depender de las opiniones de los hombres en lugar de resolver la pregunta ¿qué es la verdad?, con la Palabra de Dios está agudamente definida por el profeta Oseas cuando dice La tendencia del corazón humano siempre ha sido confiar en el hombre pero al acercarnos al tiempo cuando el Señor se levante para castigar la tierra el profeta Isaías exhorta Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque ¿de qué es él estimado? Siendo así advertidos por la Escritura respecto a nuestro peligro en esta dirección que ninguno condene al movimiento del advenimiento como si fuera indigno de consideración por causa de su origen humilde o porque aquellos considerados grandes a los ojos del mundo no apoyaron la causa más bien que todos pesen cuidadosamente sus pretensiones la verdad es de valor inestimable comparadas con la cual las meras opiniones de los hombres no son más que paja inútil El gran movimiento adventista Capítulo 2 El plan de salvación expuesto La esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos Desde el tiempo en que Adán fue expulsado del jardín del Edén y del árbol de la vida las palabras dirigidas a Satanás con respecto a la simiente de la mujer esta teheridad en la cabeza ha dado esperanza de la derrota final del diablo la victoria sobre sus astutas maquinaciones y una restauración al árbol de vida El esperado, la simiente prometida llegó así a ser el deseado de todas las naciones En la cita de Ageo parece que la venida de este deseado está conectada con el tiempo cuando el Señor sacudirá tanto los cielos como la tierra Pablo al escribir a los hebreos puso ese zarandeo en el futuro al decir Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo Y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia Este lenguaje sobre el zarandeo todavía por venir parece ubicarlo en estrecha conexión con el establecimiento final del reino de Dios bajo Cristo la simiente prometida el deseado de todas las naciones La restauración que ha de realizarse mediante Cristo puede ser vista claramente en estos últimos días por todos los que tienen la Biblia completa abierta delante de ellos No era así con los antiguos La palabra del Señor vino a ellos mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá La revelación que se les hizo del plan de salvación ocurrió según la senda del justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Por lo tanto llega a ser un asunto de mucho interés delinear brevemente la revelación gradual de tal plan al pueblo antiguo La demora no fue revelada al principio El Señor no les comunicó de inmediato la dilación de lo que esperaban Su corazón se habría enfermado si les revelaba el hecho de que pasarían centenares de años antes de alcanzar la consumación de sus esperanzas en la simiente prometida De los hechos registrados inferimos que se les permitió pensar que el primer hijo nacido sería esa simiente y que muy pronto de algún modo el Edén sería restaurado y otra vez tendrían acceso al árbol de vida Cuando nació Caín Eva exclamó Por voluntad de Jehová he adquirido varón Algunos eruditos hebreos testifican que literalmente y plenamente traducido el texto dice He recibido un hombre el Señor Esto es aquí está la simiente que ha de efectuar esta obra divina de derrotar a Satanás No hay registro de ninguna expresión similar de parte de Eva cuando nació Abel Ella naturalmente supuso que el primogénito era el que había de cumplir la promesa ¿Cómo habrán menguado sus esperanzas si aún desaparecido según se iba desarrollando el carácter de Caín? Y ella presenciaba su curso malvado que finalmente le llevó a matar a su hermano Antes que Abel fuera asesinado deben haber recibido alguna luz y conocimiento respecto del sacrificio futuro que se haría a su favor porque Abel como se le enseñó divinamente trajo su cordero como ofrenda mientras Caín a quien se le había enseñado lo mismo que a su hermano trajo una ofrenda de los frutos de la tierra y esto inspirado por el espíritu de ira y celos La ofrenda de Abel fue más aceptable que la de Caín porque fue hecha por fe y de ella escribe Pablo y muerto aún habla por ella ¿Es Zed la simiente? Después de la muerte de Abel nació Zed y la esperanza revivió porque Dios dijo Eva me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín más tarde Zed fue contado en la línea de descendientes de Adán Caín el verdadero primogénito no fue contado en la genealogía muy probablemente Eva supuso que Zed era ahora la simiente prometida del registro aparece que después del nacimiento de Zed los hombres comenzaron a llamarse por el nombre del Señor tal vez ellos lo hicieron suponiendo que Zed sería el gobernante final el Señor y derribaría el dominio que Satanás había usurpado la esperanza centrada en Noé en el breve registro de los eventos desde el tiempo de Adán hasta el nacimiento de Noé se da poco más que la genealogía de la raza en el nacimiento de Noé el justo surgió nuevamente la esperanza y el pueblo dijo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo la palabra divina guarda silencio acerca de cómo o de qué forma ellos esperaban consuelo pero abrigaban la esperanza de que la maldición sobre la tierra de alguna manera sería mitigada el conocimiento de la maldad que existía en los días de Noé cuando los hombres llenaron el mundo con tanto pecado y violencia que la raza tuvo que ser barrida de la tierra por medio de un diluvio y sólo Noé y su familia escaparían de la destrucción y el hecho de que él estaría advirtiendo al mundo de la destrucción inminente durante 120 años no les fueron revelados construcción de Babel después del diluvio la gente recibió instrucción mediante Noé de volver a llenar la tierra pero cuando comenzaron a multiplicarse rechazaron el plan del Señor de gobernarlos Nimrod estableció el reino de Babel más tarde llamado Babilonia el primero de los gobiernos terrenales un poco más tarde la gente comenzó a edificar la torre de Babel para hacerse un nombre para sí y para evitar ser dispersados justo lo contrario de lo que Dios por medio de Noé les había enseñado en lugar de esperar pacientemente que el Señor cumpliera sus propósitos ellos tomaron el asunto en sus manos cuando Dios confundió su lenguaje y así fueron esparcidos Abraham sería el heredero del mundo rastreando el breve registro hasta el décimo de los descendientes de Noé tenemos el llamamiento de Abraham a quien el Señor le dijo porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré a pesar de esta promesa a Abraham de que poseería la tierra el Señor le aseguró que moriría Pablo dice que él salió al lugar que había de recibir como herencia esta cuestión del cumplimiento de la promesa fue sin duda hecha clara a Abraham en una visión de Dios porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios en Romanos capítulo 4 verso 13 se afirma que la promesa era que sería heredero del mundo no en su condición presente sino más tarde en conexión con la resurrección de los muertos ve Romanos capítulo 4 verso 17 desde el punto de vista humano Abraham no podía ver cómo la simiente prometida podía ser su propia descendencia por lo tanto sugirió llamar a Eliezer su mayordomo la simiente el señor dijo no así pero será un hijo tuyo el que te heredará entonces el señor comenzó a revelarle que la obra final de su simiente no había de tener un cumplimiento inmediato le dijo a Abraham tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez la esposa de Abraham propuso un plan imprudente para apurar el cumplimiento de la promesa pero después que nació Isaac un verdadero hijo de Abraham y Sara su legítima esposa el señor le dijo de Ismael y de su madre Agar echa a esta sierva y a su hijo en la prueba de la fe de Abraham al ofrecer a Isaac sobre el altar él aprendió una lección sobre el tema de la resurrección de los muertos se dice de él pensando que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir la verdadera simiente se instruyó una vez a Abraham que la verdadera simiente por medio de la cual todas las naciones serían bendecidas aún de su posteridad según la carne sería en realidad el Cristo de Dios porque el señor no le dijo si mientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo el apóstol Pablo dijo de esto y la escritura previendo que Dios había de justificar a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones la promesa a Abraham fue renovada a Isaac y a su simiente y también a Jacob como Jacob tenía doce hijos la pregunta surgiría naturalmente por medio de cuál de ellos habría de rastrearse el linaje de la verdadera simiente en el testimonio inspirado que Jacob dio acerca de sus hijos el caso fue resuelto no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos en cumplimiento de esto es bueno notar que a los israelitas aunque sujetos a diversas naciones se les permitió tener su sanedrín de este modo Judá la tribu de los judíos así llamada por Judá tuvo algo de injerencia en su gobierno hasta que en efecto vino Silo Cristo el tiempo oculto los patriarcas estuvieron en posesión de algún conocimiento respecto de la restauración y la simiente prometida pero cuando y cuánto tiempo pasaría hasta que viniera les estaba oculto cuando la posteridad de Jacob se multiplicó en Egipto y el asirio faraón que no conoció a José los oprimió sus mentes naturalmente recordaron los 400 años realmente 430 mencionados a Abraham como el periodo referente a sus aflicciones y su peregrinación como extranjeros esperando que su liberación posterior les traería la herencia prometida cuando nació Moisés sus padres vieron que era niño hermoso ellos deben haber recibido luz de que él sería bajo Dios el libertador de Israel de su cruel esclavitud sin duda este conocimiento fue impartido a Moisés porque cuando a la edad de 40 años él decidió plenamente unirse a los oprimidos israelitas y sufrir aflicción con ellos en lugar de ser llamado hijo de la hija de faraón y heredero del trono egipcio y cuando comenzó a defender la causa de su pueblo y en su defensa mató a un egipcio se maravilló grandemente que ellos no reconocieran su obra pues él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya cuando vino el tiempo del señor para que los israelitas dejaran Egipto salieron y en el tiempo predicho y el día preciso éxodo capítulo 12 versos 40 y 41 ellos no pudieron haber considerado a Moisés como su gobernante final y la simiente prometida porque él era de la tribu de Leví y no había declarado Jacob en su predicción inspirada que Judá sería su líder hasta que viniera Silo lo veré más no ahora cuando los israelitas iban camino a Canaán Balak el rey de Moab un descendiente de Lot llamó a Balaam para maldecir a Israel el señor transformó sus maldiciones en bendiciones por medio de las cuales recibieron luz adicional destinada a disipar la idea de que la liberación final de la usurpación de Satanás sería inmediata a su entrada en Canaán el informe de la escritura dice que Balaam en una visión de Dios dijo lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará Cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Cet Pablo habla de esta múltiple simiente que surgió de Abraham de este modo por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra el corazón de Israel no debía haber desmayado ni desanimado por la predicción de Balaam de que la consumación de su esperanza sería no ahora no cercana pues Dios no mucho después de esta profecía comprometió su propia vida para mostrar que el estado glorioso finalmente ocurriría por medio de Moisés él dijo más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra en los días del profeta Habacuc 863 años más tarde se reiteró la misma verdad pero indicada como un evento todavía futuro porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar el servicio del santuario era un tipo del verdadero cuando Dios sacó a Israel de Egipto proclamó en los oídos de todo el campamento su ley de preceptos morales y les dio una copia de ellos en piedra grabados por su propio dedo para que pudieran señalar continuamente hacia ese salvador futuro que finalmente vendría a sacrificarse por ellos e hizo que edificaran un santuario en el desierto para que por virtud de esa preciosa sangre sus pecados pudieran ser limpiados se le advirtió a Moisés que debía hacer este tabernáculo o santuario en toda su construcción exactamente como el modelo que Dios le había mostrado en el monte el servicio de este santuario era una sombra del servicio real de Cristo en el santuario celestial mientras el propósito de Dios en las ofrendas y sacrificios del santuario era mantener delante de los hombres una sombra de los bienes venideros los esfuerzos de Satanás era conducir a la gente a considerar las ofrendas en sí mismas en lugar de Cristo y su verdadero servicio de los cuales esto era solo un ejemplo de este modo procuró llevarlos a confiar en sus propias obras para la salvación Dios tenía el propósito de ser el gobernante de su pueblo los israelitas pelear sus batallas y someter a las naciones él tenía su método de gobernar como se ve en el siguiente texto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio después como por cuatrocientos cincuenta años les dio jueces hasta el profeta Samuel Israel pide un rey evidentemente a los israelitas no les gustaba la manera en que Dios los gobernaba sin embargo era su propósito y su voluntad que ellos fueran un pueblo peculiar distinto de todos los otros alrededor de ellos si hubiesen seguido estrictamente sus instrucciones las naciones hubieran dicho de ellos ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto pedimos en su insatisfacción pidieron a Samuel que les designara un rey y el señor le dijo a Samuel a mí me han desechado para que no reine sobre ellos otra vez le dijeron a Samuel y en forma un poco más imperativa por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones con cuidado Samuel puso delante de ellos la opresión que sufrirían en caso de que tuvieran un rey pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras así que tuvieron reyes que los gobernaran durante unos 500 años primero con un reinado bajo Saúl David y Salomón luego con un reino dividido en dos Israel y Judá unos pocos de sus reyes fueron buenos y justos pero la mayoría de ellos fueron malvados y condujeron al pueblo a la idolatría e iniquidades groseras así que el pueblo no sólo fue como las naciones circundantes al tener un rey sino que también fue como ellas en maldad al abandonar al Dios de sus padres y adorar a ídolos y las huestes del cielo el Señor dijo de este gobierno de reyes por boca del profeta Oseas te perdiste oh Israel mas en mí está tu ayuda ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y sus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira el reino derrotado este gobierno de reyes continuó hasta que los caldeos quemaron Jerusalén tomaron los vasos del templo y llevaron cautivo a Judá a Babilonia donde permanecieron setenta años como fue predicho contra ellos a la cesación de este gobierno monárquico Dios dijo por el profeta Ezequiel al rey Sedequías su último rey y tú profano e impío príncipe de Israel cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad así ha dicho Jehová el Señor depón la tiara quita la corona esto no será más así se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto arruina 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré este gobernante legítimo la verdadera simiente es Cristo de él escribió el profeta Mikeas y tú oh torre del rebaño fortaleza de la hija de Sion hasta ti vendrá el señorío primero el dominio sobre la tierra restaurado en Cristo el reino de la hija de Jerusalén cuando Israel perdió su cetro pasó a manos del rey de Babilonia el reino fue tres veces derribado sucesivamente estuvieron bajo el gobierno de Medopersia Grecia y Roma durante el reinado del César Augusto emperador de Roma nació Cristo el legítimo heredero del trono de David la verdadera simiente de la mujer de Abraham y de David de la manera predicha para que el pueblo pudiera conocer que el gobernante legítimo la verdadera simiente era más que un hombre mortal corriente con un reinado de corta duración el señor el señor movió al salmista a escribir yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo en la profecía de Isaías además leemos de este gobernante lo siguiente porque un niño nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto traslación de Enoch y de Elías se registran casos de personas en los tiempos antiguos que fueron trasladados al cielo sin gustar la muerte de Enoch séptimo desde Adán se dice que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios por fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios además mientras Elías y Eliseo estaban caminando juntos aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente y su gente de a caballo y nunca más lo vio Enoch profetizó de la venida de Cristo como juez de toda la tierra con estas palabras he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él Job enseñó acerca de la venida del Señor Job que se supone que vivió en tiempos de Moisés tenía algún conocimiento sobre la venida de Cristo y la resurrección porque dijo quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas quien diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro el trono de David es el trono de Jehová el trono de David fue llamado el trono del Señor y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción y además se dijo del reinado futuro de Cristo que él se sentaría en el trono de David otra vez se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy otra vez Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies los judíos perplejos estos textos dejaron perplejos a los judíos aquí había un problema que no podían resolver si David lo llamó señor como era entonces su hijo como podía ser un hijo nacido de la simiente de David y sin embargo ser Emanuel Dios con nosotros el caso es que su propio profeta Isaías declaró he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Cristo bien sabía la pregunta que silenciaría a los cabilosos fariseos por eso les preguntó ¿qué pensáis del Cristo? ¿de quién es hijo? le dijeron de David él les dijo pues como David en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama señor ¿cómo es su hijo? en Salmos capítulo 45 versos 6 al 7 se alude otra vez este tema tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros recordando estos pasajes el pueblo judío debe haber tenido conceptos exaltados del carácter del futuro gobernante y restaurador no podría ser de otro modo la simiente de origen divino se dio instrucción detallada respecto de Cristo y su nacimiento pues Dios por medio de Mikeas el profeta designó su origen divino y aún el pueblito donde había de nacer pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que me será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad la presencia de Dios se manifestó en la Chequina y la nube más tarde en la historia de los israelitas cuando Salomón concluyó la erección del templo que él dijo debía ser extraordinariamente magnífico la Chequina de la gloria de Dios se ubicó entre los querubines sobre el propiciatorio el registro dice que en la dedicación del templo cuando los sacerdotes salieron del lugar santo la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová la presencia de Dios en su templo era manifiesta a los ojos de la gente en la nube de gloria Dios había respondido a la oración de Salomón en esta ocasión y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio el pueblo pecó cayó en idolatría y en consecuencia su ciudad y santuario estuvieron en ruinas durante 70 años después de la cautividad el templo fue reedificado bajo la mano de Zoro Babel aunque inferior en esplendor al que había construido Salomón no obstante Dios dijo de él por su profeta la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera esta casa fue hermoseada por Herodes y en sus atrios enseñó el Salvador la primera casa tuvo una nube de gloria que representaba al Señor pero a la segunda vino el Salvador mismo el Hacedor de todas las cosas glorioso reino del tronco de Isaí para los expectantes los que esperaban en los días de Isaías las representaciones por medio de su profecía de cosas gloriosas conectadas con la redención final deben haber sido una fuente de fortaleza y ánimo estas profecías nuevamente delineaban con claridad la línea de la cual el Libertador esperado vendría como sigue saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío los profetas enseñan la resurrección el profeta Isaías también enseñó la doctrina de la resurrección de los muertos en estas palabras consoladoras y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación el reino en la tierra renovada el mismo profeta dice que el reino final se establecerá en una tierra renovada porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí desde el tiempo en que sea creada la nueva tierra niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla ancianidad prematura porque el niño morirá de cien años en los días en que los hombres vivían novecientos años los niños podrían tener cien años y el pecador de cien años será maldito los que mueran en el tiempo en que se establece la tierra nueva serán los que mueren en la perdición de los hombres impíos segunda de pedro capítulo 3 verso 7 edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles del árbol de vida ser tu aginta serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos Ezequiel miró a lo largo del panorama del tiempo hasta la resurrección de los muertos por medio de él el Señor dice he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel sufrió nuestros dolores a Isaías el profeta evangélico se le reveló más plenamente las pruebas sufrimientos y muerte del Salvador en favor de los hombres dijo el profeta quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados tanto el pueblo como el profeta podrían haberse preguntado sucederán en mis días estos eventos tan maravillosos la respuesta hubiera sido no sucederá esto ahora el tiempo no ha llegado todavía para la venida del gran libertador pero el profeta dice tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos las profecías de Daniel revelan el futuro en efecto fue por medio del profeta Daniel que Dios comenzó a instruir a su pueblo respecto de los reinos consecutivos que surgirían y gobernarían hasta el establecimiento de su reino eterno y para revelar un periodo especial desde un evento que todavía estaba por ocurrir hasta la verdadera aparición y muerte del Mesías la interpretación del sueño de Nabucodonosor reveló que los cuatro reinos que habían de gobernar al mundo disminuirían en poder y grandeza en la proporción del valor decreciente del oro la plata el bronce y el hierro y que finalmente el estado quebrado y desunido de los reinos sería comparable a la fragilidad del hierro mezclado con la cenagosa arcilla entonces había de venir el reino del cielo que seguiría la disminución de estos reinos que llegarían a ser como paja de una era de verano de modo que no se encontraría lugar para ellos en tanto que el reino de Dios llenaría toda la tierra entonces en la visión del capítulo 7 bajo los símbolos de las cuatro grandes bestias se cubre otra vez el mismo terreno y se presentan otras características de estos reinos en el capítulo se delinean la carrera y obra de la potencia denominada cuerno pequeño que debía surgir después de la división del cuarto reino en diez partes venciendo o sometiendo a tres de ellos para establecerse como dirigente espiritual sobre ellos este poder papal ha de continuar en el estado dividido y frágil del cuarto reino hasta 1260 años de ese modo se revelaron eventos que alcanzarían hasta el tiempo cuando Cristo reciba el reino de su padre y se lo dé a los santos del altísimo un reino que finalmente gobernará toda la tierra y se mantendrá para siempre los 2300 días en el octavo capítulo de Daniel dentro de la visión del carnero el macho cabrío y el cuerno pequeño que creció mucho el profeta es llevado otra vez hacia el futuro en los versículos 13 y 14 su atención se dirige a un periodo de tiempo 2300 días que se extienden hasta el juicio un tiempo largo era este y así lo entendió el profeta porque el ángel le informó que la visión sería para muchos días hasta entonces no se había dado fecha para el comienzo de los días y así termina el capítulo diciendo estaba espantado a causa de la visión y no la entendía las 70 semanas hasta el mesías el capítulo noveno habla del ángel que vino a Daniel en respuesta a su pedido para darle sabiduría e inteligencia le informó de un periodo de 70 semanas 79 de estas semanas de años esto responde al significado de la palabra shevoim traducida semanas se extenderían hasta el mesías el punto desde el cual comienza el periodo la orden para restaurar y edificar a jerusalén todavía no se había dado surge la pregunta ¿cómo pudo Daniel saber dónde terminarían las 69 semanas? en el capítulo 12 se considera otra vez la cuestión del tiempo y a su consulta ¿cuál será el fin de estas cosas? se le dijo que siguiera su camino porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin cuando los entendidos comprenderán sin duda esta pregunta sobre el tiempo es uno de los casos a los que el apóstol Pablo alude cuando dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos destino de los impíos Malaquías el último de los profetas del antiguo testamento deja una emocionante descripción de la destrucción final de los impíos porque aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos con todos estos datos registrados en el antiguo testamento en posesión de los israelitas que les revelaba tantos detalles del plan de salvación cuán grande debe haber sido el interés de los estudiantes diligentes de la palabra al ver y advertir que estaba acercándose el tiempo cuando esta simiente prometida vendría mientras las masas y aún los que leían las escrituras en las sinagogas cada sábado dejaron de comprender la palabra los estudiosos y devotos quienes fielmente escudriñaban las escrituras bajo la conducción del espíritu sin duda oraron fervientemente como lo hizo el apóstol Juan en esta dispensación ven Señor Jesús y ven en breve el gran movimiento adventista capítulo 3 la venida de la simiente prometida pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre amén que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas se ha dicho que en el antiguo testamento el evangelio permanece oculto en el nuevo testamento se lo revela como lo expresa otro al apartarse de Dios los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el rito este rito había sido instituido por Cristo mismo en todas sus partes era un símbolo de él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban buscaban un gobierno temporal aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías no tenían un verdadero concepto de su misión no buscaban la redención del pecado sino verse libres de los romanos esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal así se iban preparando para rechazar al Salvador el pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel habían estudiado las profecías pero sin percepción espiritual por eso habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida el orgullo oscurecía su visión interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas durante más de mil años los judíos habían esperado la venida del Salvador en este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas en cantos y profecías en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre y sin embargo cuando vino no le conocieron el amado del cielo fue para ellos como raíz en tierra seca sin parecer en él ni hermosura y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos a lo suyo vino y los suyos no le recibieron del linaje de David al acercarse el tiempo predicho por Daniel cuando el Mesías príncipe el ungido iba a aparecer el pueblo judío podría haber razonado y sin duda lo hicieron de este modo el Mesías según la carne ha de ser de la casa y del linaje de David por lo tanto su nacimiento debe estar en esa línea y según las reglas de las leyes y costumbres judías debe ser ungido para el servicio público a la edad de 30 años y si ha de aparecer como el ungido a esa edad entonces su nacimiento debe ocurrir 30 años antes de la terminación de las 69 semanas de años que habían de extenderse hasta la venida del Mesías predicciones de Simeón y Ana por ese tiempo todo Israel estaba a la expectativa los fervientes y devotos estudiantes de las escrituras estaban buscando el nacimiento de aquel que había de ser el gobernante y dirigente al anciano y piadoso Simeón se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor cuando el Salvador como bebé fue llevado al templo Simeón supo que este niño era aquel a quien se referían las profecías el Cristo él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y los bendijo Simeón a José y a María y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén ángeles visitan a los pastores antes de esto las alegres nuevas del nacimiento del Salvador habían sido proclamadas por ángeles a los pastores en las planicias de Belén a los oídos atentos de los pastores los ángeles cantaron estas melodiosas armonías gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres los sabios visitan Belén luego vinieron los sabios del oriente que habían visto la estrella que saldría como lo predijo Balaam siguiendo su orientación llegaron a Jerusalén donde fue necesario preguntar por el recién nacido rey al recibir la instrucción de que Belén había de ser el lugar del nacimiento del deseado siguieron su viaje y guiados allá por la estrella que les apareció de nuevo fueron conducidos al humilde lugar donde yacía el Salvador aquí adoraron al santo niño presentándole regalos de oro incienso y mirra y luego volvieron a casa por su largo camino el Salvador a los 12 años desde la infancia hasta los 12 años poco se registra cerca de Cristo el Salvador excepto su aumento de sabiduría y estatura y su sumisión devota a sus padres pero la edad de 12 habiendo acompañado a José y María en su viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta anual allí asombró a los sacerdotes con el conocimiento que mostró en sus preguntas y las respuestas que dio a los problemas difíciles de ellos desde ese tiempo hasta que empezó sus labores públicas honró la humilde ocupación de un carpintero al trabajar con José el esposo de María la misión de Juan el Bautista durante seis meses antes de su ministerio público la misión de Cristo fue proclamada por Juan el Bautista el pueblo acudió en vastas multitudes para escuchar a Juan y para ser bautizados por él como el pueblo estaba en expectativa esperaban que viniera el Mesías preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo Juan respondió diciendo a todos yo a la verdad bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él los bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará el bautismo de Jesús mientras Juan administraba el rito del bautismo vio a Jesús que venía a él para ser bautizado y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios la voz del cielo no sólo la calidad de Mesías de Cristo fue atestiguada por el descenso visible del espíritu santo en una forma corporal como una paloma pero también por una voz del cielo en el evangelio según Mateo leemos y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia aunque Juan ninguna señal hizo la gente cuando veía el gran poder que acompañaba al ministerio de Cristo fueron impulsados a decir todo lo que Juan dijo de este era verdad Cristo ungido según la ley en conexión con el registro de Lucas del bautismo y del mismo ungimiento por el espíritu santo en la forma de una paloma leemos Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años después del largo ayuno de 40 días de nuestro Señor y de las fieras tentaciones del diablo en el desierto que siguieron inmediatamente a su bautismo vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros el tiempo se ha cumplido marcos al registrar el mismo suceso dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio el tiempo predicho para que el ungido apareciera había llegado el ungimiento por el espíritu santo había ocurrido en su bautismo y ahora estaba entrando en su ministerio justo en el momento y la manera predicha por los santos profetas de la antigüedad prueba visible de que Cristo era el Mesías el ministerio de Cristo fue acompañado con una constante realización de milagros que para el pueblo aun si no entendieran plenamente sus parábolas y palabras era una prueba visible de que era el Emanuel o que Dios estaba con él en estos milagros Cristo estaba dando al mundo no solo una evidencia del poder de Dios en sí mismo sino también una demostración práctica del carácter de Dios y de su amante bondad cuando Felipe después de su continua asociación con Cristo presenció sus poderosos milagros dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras la perplejidad de Juan aunque en el bautismo de Cristo Juan había presenciado el descenso visible del Espíritu Santo y había oído la voz del cielo que lo proclamaba como el Hijo de Dios y él mismo había declarado que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo los eventos estaban sucediendo en forma tan diferente de lo que él esperaba que en su lóbrega prisión estaba perplejo y confuso como los discípulos del Salvador Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo esperaba que Jesús ocupase el trono de David y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real Juan quedaba perplejo y perturbado y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo Jesús les dijo id haced saber a Juan lo que habéis visto y oído era con dificultad que los judíos o aún los discípulos podían ver con claridad muchas verdades que el Salvador pronunciaba porque estaban tan establecidos en la creencia de que cuando el Mesías viniera quebraría el yugo de los romanos que para ellos era muy amargo y que restauraría de inmediato el reino de David y reinaría como un rey temporal Jesús comenzó su predicación diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando envió a los doce apóstoles llevaron el mismo mensaje el reino de los cielos se ha acercado más tarde en su ministerio cuando envió a los setenta fue con las mismas palabras se ha acercado vosotros el reino de Dios la gente atónita por la obra de Cristo las maravillosas palabras y enseñanzas de Cristo llevaron a la gente a decir jamás hombre alguno hablado como este hombre y cuando sanó a un hombre ciego y mudo toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de David o en otras palabras no es este la simiente de David el salvador prometido y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas alrededor del tercer año del ministerio de Cristo cuando estaba en el templo participando de la fiesta de la dedicación los judíos vinieron a él y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente el año anterior cuando había hecho el asombroso milagro de la alimentación de cinco mil con cinco panes de cebada y dos pececillos entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey volvió a retirarse al monte él solo Cristo enseña a sus discípulos acerca de su muerte al enseñar a sus discípulos Cristo planteó un punto importante para disipar la idea de un reino temporal que se iniciaría de inmediato y para mostrarles que él debía morir y resucitar irse y volver así fue que les preguntó pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero después de encargarles que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo leemos desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca al mismo tiempo les dijo que había algunos allí que no morirían hasta que vieran al hijo del hombre venir en su reino unos ocho días más tarde su profecía se cumplió y el apóstol Pedro se refiere a esa visión de Cristo viniendo en su reino como prueba de la real segunda venida de Cristo todavía en el futuro en una ocasión cuando Cristo y sus discípulos estaban en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera y todavía no comprendían no entendían su significado porque aunque él estaba procurando impresionar sus mentes con la solemne verdad de su muerte y resurrección ellos estaban debatiendo entre sí quién sería el mayor en el reino de los cielos en otra ocasión Pedro le dijo a Jesús y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús les dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel todavía el pensamiento de un reino que se establecería pronto llenaba su mente y ellos como humanos comenzaron a buscar los cargos más elevados en el reino en ese entonces vino la ambiciosa madre de Santiago y Juan hijos de Zebedeo y le pidió a Cristo que sus hijos fueran favorecidos con altos cargos uno a la derecha y otro a la izquierda en su trono o tal vez uno de primer ministro del gobierno y el otro como secretario del estado pero Cristo dijo claramente no sabéis lo que pedís la entrada triunfal a Jerusalén no lejos de este tiempo sucedió un gran evento asombroso fue la resurrección de Lázaro de la tumba el que había estado muerto cuatro días un milagro tan poderoso agitó y asombró a la gente a tal grado que los fariseos se alarmaron y junto con los sacerdotes de inmediato convocaron un concilio y en sus deliberaciones preguntaron ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación mientras un poder satánico de abajo estaba tomando posesión de aquellos que procuraban destruir a Cristo un poder de lo alto movía a las masas para glorificarlo y cumplir lo que se había predicho acerca de él en la ocasión mencionada arriba la gente salió en masa no sólo para ver a Jesús sino para ver a Lázaro también quien había sido resucitado de los muertos ahora a ellos les parecía cierto que Jesús era su rey por largo tiempo esperado y al salir a su encuentro cuando se dirigía a Jerusalén sentado sobre un pollino las palabras de la escritura llegaron con fuerza a su mente no temas hija de Sion he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna un fuerte grito de triunfo se elevó de la vasta multitud que perturbó grandemente a los fariseos calculadores y de corazón frío entre ellos habían dicho ya veis que no conseguís nada mirad el mundo se va tras él cuando le pidieron a Jesús que hiciera callar los gritos les contestó os digo que si estos callaran las piedras clamarían el Señor había dicho en esta ocasión gritad y si la gente no hubiera cumplido su palabra él habría puesto voz a las piedras de la calle y ellas hubiesen gritado porque su palabra debe cumplirse Cristo debe irse y volver otra vez no sólo nuestro salvador procuró dirigir la mente de los discípulos al hecho de que él había de morir y levantarse otra vez sino que él quería enseñarles que el reino no había de venir hasta que él se fuera y volviera refiriéndose a su crucifixión dijo y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir le respondió la gente nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre cómo pues dices tú que es necesario que el hijo del hombre sea levantado quién es este hijo del hombre para impresionar las mentes de los discípulos más plenamente con el hecho de que él había de irse y volver otra vez antes de que su reino se estableciera sobre la tierra dijo hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir le dijo Simón Pedro señor ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora más me seguirás después entonces animó sus corazones ansiosos y tristes con estas palabras no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis parábola del hombre noble otra vez el salvador procuró corregir la idea errónea de que el reino aparecería de inmediato usando la siguiente parábola mientras él y sus discípulos iban a Jerusalén un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno en esta parábola el señor se representó como un hombre noble había de ir a un país lejano a su padre y allí recibir el reino antes de volver para reinar en respuesta a la pregunta de los discípulos ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? el salvador les dio una lista de eventos que habían de ocurrir hasta la gran tribulación que vendría sobre la iglesia y las señales definidas que ocurrirían cuando éstas aparecieran ellos podrían saber que su venida estaba cercana aún a las puertas y que la generación que las viera no saldría del escenario hasta que él viniera abandonado por todos los discípulos pero con toda la instrucción que Cristo les dio a los discípulos respecto de su muerte y humillación ellos fueron totalmente incapaces de captar la verdad que les había enseñado referente a su juicio y crucifixión ellos tenían una idea muy débil de la verdad cuando vino la prueba su esperanza murió y ellos todos dejándole huyeron aún Pedro el siempre celoso Pedro quien con tanta confianza afirmó que si todos los hombres lo abandonaban él nunca lo haría unas pocas horas más tarde estuvo negando a su señor y con un juramento declaró que no conocía al hombre fueron tan lerdos en comprender la declaración del señor de que al tercer día después de su crucifixión él resucitaría de los muertos que dudaron y discutieron entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos en realidad tan vacíos de fe estaban que después que murió y su cuerpo había sido puesto en la tumba nueva de José ellos hicieron los preparativos para embalsamarlo desaparecida su esperanza sepultada con Cristo en la tumba qué sábado pasaron los discípulos con corazones cargados de dolor y chasco y sin un salvador compasivo y misericordioso cuya vida había estado llena con actos de ternura y misericordia cercano para consolar y fortalecer cuán desolada era su condición eventos conmovedores en la mañana de la resurrección amanece la mañana del primer día de la semana qué conmoción en el cielo y en la tierra un ángel poderoso baja desde el ámbito de gloria a la tumba de José con un mensaje que ordena al hijo de Dios a levantarse y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos imagínese el efecto de tales visitantes en Jerusalén a la puerta de sus amigos con el mensaje de que el Cristo crucificado se había levantado de los muertos y que ellos también habían sido traídos a la vida por su poder para dar testimonio acerca de su resurrección qué actividad entre los discípulos y las santas mujeres corriendo de aquí para allá para contar las buenas noticias él ha resucitado de los muertos porque lo hemos visto y hablamos con él Jesús camina hacia el campo y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios 7 millas y media 12 kilómetros de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? entonces él les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y cuando estaba por participar de una cena con ellos él quebró el pan y dio gracias entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras ahora por fin los discípulos pudieron ver después que el problema les fue totalmente demostrado de que había una muerte y una resurrección conectadas con la misión del Salvador pero como considerarían el tema de su reino después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días ¿restaurarás el reino en este tiempo? entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? como diciendo hemos aprendido que era necesario que fueras crucificado y levantado de los muertos según las escrituras ¿pero no restaurarás el reino ahora? y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo Jesús permanecerá en el cielo hasta la restauración ahora que el Salvador los había dejado y ellos realmente lo vieron ascender a donde estaba primero ellos tenían la seguridad de que el Espíritu Santo les enseñaría respecto del tiempo cuando el reino vendría por eso Pedro en sus instrucciones a la gente después de la recepción del Espíritu dijo y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo al apóstol Pedro también el Espíritu Santo le dio los hechos con respecto a los tres mundos primero el de antes del diluvio que fue destruido por agua segundo el mundo presente reservado para fuego fuego que la tierra tiene almacenado como dice la versión inglesa revisada que efectuará la perdición la ruina y la destrucción de los hombres impíos tercero la tierra nueva en los cuales mora la justicia o como algunos traducen donde morarán los justos el apóstol Pablo expone la resurrección del pueblo de Dios y el cambio de todos sus santos de mortales a inmortales en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta él declaró a los corintios que Cristo está ahora sobre el trono de su padre y quedará allí hasta que sus enemigos le estén sujetos es decir hasta que él tenga el reino su reino dado en sus manos por el padre como está profetizado en Daniel capítulo 7 versos 13 y 14 y salmos capítulo 2 versos 8 y 9 a la iglesia de tesalónica él presentó la venida de Cristo y la resurrección como su única esperanza y como la verdadera consolación cuando sus amados fueran separados de ellos por mano de la muerte el regreso del maestro quedó indefinido hasta ahora la iglesia no ha tenido conocimiento definido en cuanto a la ocasión del regreso del maestro cuando el apóstol en su primera carta a los tesalonicenses dijo nosotros los que vivimos que hayamos quedado seremos arrebatados los hermanos entendieron que él quiso decir que Cristo vendría mientras algunos de ellos todavía vivían en su segunda epístola corrige esa idea equivocada de su carta y les dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto la apostasía y todavía la iglesia andaba a tientas en la oscuridad en cuanto al tiempo de la segunda venida de Cristo los hermanos habían aprendido que habría de haber una apostasía pero que daba la incógnita de cuánto tiempo duraría una respuesta fue dada más tarde a Juan mientras estuvo en visión en la isla de Patmos en los símbolos que se encuentran en los capítulos 12 y 13 del apocalipsis el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo los 42 meses los 1260 días o años pero hasta entonces el evento que marca el comienzo de ese largo periodo no había ocurrido así que la iglesia todavía esperaba con esperanza la venida de Cristo sin saber positivamente el tiempo exacto de su aparición porque cuando ese tiempo de tribulación pasara todavía restaría una breve época de conflicto y triunfo para la iglesia remanente con la conclusión de los registros del nuevo testamento tenemos el tema de la segunda venida de Cristo claramente delante de nosotros aproximadamente un versículo cada 30 mencionan de alguna manera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de esto y de la posición de la iglesia respecto de esa esperanza a lo largo de las edades que intervinieron hasta los tiempos modernos Robert Patterson de de habla en un periódico llamado el interior bajo el título la bendita esperanza de este modo el milenio temporal Patterson cuando nuestro Señor dejó su iglesia sobre la tierra para ir al Padre la dejó en una condición triste sus 500 discípulos estaban rodeados por todo el mundo de sus enemigos organizados en religiones y gobiernos anticristianos por una de las inteligencias más elevadas animada por la malicia más venenosa y educada por la experiencia de siglos en los modos más efectivos de destrucción el Señor no ignoraba nuestro peligro ni en sus últimos discursos la mitigó ni prometió ninguna disminución de la enemistad del mundo y la tribulación de la iglesia pero prometió que el mismo retornaría para destruir a sus enemigos y que el nos apoyaría hasta ese bendito día el mundo os odia en el mundo tendréis aflicción estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en gozo vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis esa era la bienaventurada esperanza de su retorno personal con la que consoló a su iglesia en su partida durante todo el periodo de su ausencia él dijo que debíamos sufrir aflicción y así ha ocurrido si hemos de gozar algún periodo de paz exterior durante su ausencia si su iglesia ha de ser librada de los asaltos del mundo si ha de haber alguna época de pureza cuando la cizaña no crezca entre el trigo o si en su venida él será bienvenido por la población de una tierra llena con la gloria del señor o si ni siquiera encuentre fe en la tierra será para él una sorpresa muy inesperada Jesús no sabía de este milenio decimos que él no supo del milenio porque no nos dijo acerca de él y él dice os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer pero en todos sus discursos y parábolas no hay el menor indicio de que hemos de esperar algún periodo de paz o gloria antes de su venida los apóstoles también ignoraban de un milenio sin Cristo por 300 años después de la partida de nuestro señor la bienaventurada esperanza de la iglesia era la esperanza de su retorno pero cuando en el progreso de la apostasía predicha para ella la novia de Cristo comenzó a solazarse en su ausencia con la amistad de los reyes de la tierra muy naturalmente desvió su vista del cielo oriental y el regreso de su señor el que pondría fin a su grandeza mundanal cuando los reformadores pusieron la trompeta del evangelio a sus labios los tambores de un milenio sin Cristo fueron instantáneamente barridos y la iglesia otra vez comenzó a buscar la venida del señor para destruir al anticristo en sus cartas sermones y confesiones de fe los reformadores proclamaron sus esperanzas premilenianistas la asamblea de Westminster concluyó su confesión con una declaración de su fe en la segunda venida del señor en palabras que plenamente expresan la fe de los premilenialistas la proclaman en estas importantes palabras como Cristo quiere que seamos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio tanto para que los hombres eviten el pecado y para gran consuelo de los piadosos en su adversidad así él tendrá ese día desconocido para los hombres para que sacudan su seguridad carnal y estén siempre vigilantes porque no saben a qué hora vendrá el señor y puedan estar preparados para decir ven señor jesús y ven pronto nuestros antepasados reformadores fortalecieron sus corazones esperando la venida del señor y animándose unos a otros con el clamor manténganse firmes porque él viene con legiones para ayudar un sentimiento incorporado en un himno de reavivamiento popular pero que ya era familiar para los que hicieron el antiguo pacto escocés pero antes de mucho una segunda apostasía de la fe se estableció entre las iglesias reformadas en Escocia se lo conoció como un moderatismo en Inglaterra como arrianismo y más recientemente como eclesiastismo amplio y en América del Norte se llama a sí mismo unitarismo y en Alemania racionalismo al establecer la razón humana como la jueza y nuestra muy limitada observación moderna como la evidencia y negar cualquier evento que pudiera contradecir el curso de las leyes naturales observadas redujo a Jesús al nivel de un rabí judío bastante adelantado para sus días pero totalmente ignorante de la ciencia moderna por supuesto la noción de que tal persona regresara del mundo invisible a reinar sobre la tierra era considerada mitología hebrea Daniel Whitby sobre el milenio las promesas de su segunda venida y reinado sobre la tierra fueron interpretadas como que significaban sencillamente la difusión de su evangelio y la sumisión de una gran parte del mundo al cristianismo por un periodo de mil años o como algunos pensaban 360 mil años durante estos años la humanidad había de avanzar en las artes de la civilización y gozar de una paz y prosperidad sin rival y al final de ese extenso ciclo demasiado vasto como para que la mente corriente pueda abarcarlo ocurriría posiblemente alguna gran convulsión de la naturaleza y podía suponerse que el señor vendría y destruiría el mundo y traería la raza humana a juicio esta teoría fue elaborada y popularizada por un comentarista inglés llamado Whitby Daniel Whitby murió en 1726 quien según su correspondencia publicada ha quedado claro que era un arriano pero cuyos comentarios fueron populares con su propia clase y cuyo milenio mítico fue recibido con favor por muchos de los pensionados ortodoxos y los amigos de las iglesias estatales de Europa a quienes prometía una larga participación de los diezmos y los honores por medio de su influencia la teoría fue importada a Norteamérica donde fue usada de inmediato como material para peroratas de plataforma y discursos triviales tales eran las teorías en diversos lugares de la tierra al acercarnos al tiempo cuando el señor envió la solemne advertencia de su venida aún a las puertas el gran movimiento adventista capítulo 4 el tiempo del fin y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará ¿qué quiere decir aquí con tiempo del fin? no puede ser el fin mismo porque en ese caso la parte de la profecía de Daniel que fue sellada no daría ningún beneficio a la humanidad como las cosas reveladas son para nosotros esta porción debe ser de uso en algún momento así la expresión tiempo del fin debe referirse a un periodo precisamente antes del fin mismo en el cual las cosas dichas a Daniel serían comprendidas el día de su preparación indudablemente se refiere a ese tiempo que el profeta Nahum llama el día de su preparación aquí el profeta está hablando de la destrucción de Nínive con chasquido de látigo y fragor de ruedas caballo atropellador y carro que salta pero antes de eso la atención del profeta primero es dirigida a una calamidad mayor que ha de venir sobre todo el mundo cuando los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas él hará consumación no tomará venganza dos veces de sus enemigos carros con antorchas de fuego un poco más adelante el profeta habla de este día de preparación el carro como fuego de antorchas el día que se prepare temblarán las hallas los carros se precipitarán a las plazas con estruendo rodarán por las calles su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos se acordará él de sus valientes se atropellarán en su marcha se apresurarán a su muro y la defensa se preparará qué descripción exacta del moderno tren relámpago en el que el conductor cuenta y recuenta constantemente a sus pasajeros de estación a estación y ellos tropiezan mientras caminan cuando el tren está en movimiento además está el enorme consumo de pinos para los durmientes de las vías obras de viaductos cobertizos contraludes etc hay un camino en las montañas de la sierra nevada tiene unos 75 kilómetros 47 millas de cobertizos para la nieve hechos de abetos o pinos y el profeta dijo que esto sería en el día que se prepare o día de preparación este tiempo del fin también es mencionado por el profeta Joel cuando se le dio la orden a los siervos del señor toca trompeta en Sion y da la alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano y otra vez el profeta Sofonías dijo congregaos y meditad o nación sin pudor antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusisteis por obra su juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuando comienza notaremos otro caso donde se usa el mismo término en el capítulo undécimo de Daniel se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin el señor dijo de ese poder perseguidor algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo la obra del cuerno pequeño los comentadores protestantes en general concuerdan al interpretar que esta potencia y el cuerno pequeño de Daniel 7 se aplican a la iglesia romana que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado ese tiempo determinado eran los tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo estos fueron los 1260 días proféticos 1260 años del gobierno civil del cuerno pequeño que se extendió desde 538 hasta 1798 después de Cristo en esta última fecha se le quitó el poder civil al cuerno pequeño en el tiempo determinado así en esa época la gente había cesado de caer por mano de ese poder como había estado cayendo previamente este año 1798 entonces marca el comienzo de ese periodo de tiempo en esta profecía llamado el tiempo del fin el año 1798 cerró por los 1260 días 1260 años en los que los dos testigos del señor el antiguo y el nuevo testamento habían de profetizar vestidos de silicio durante la edad oscura de persecución las escrituras sólo existían en las lenguas griegas y latina y la gente común no entendía estas lenguas este acceso limitado a las escrituras se compara a estar vestidos de silicio los dos testigos son asesinados cuando haya acabado su testimonio vestidos de silicio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos satanás se agita y actúa mediante hombres mundanos y los vencerá y los atará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado es crucificado versiones danesa e inglesa revisada y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados el reinado del terror la muerte de los dos testigos se logró durante el reinado del terror en Francia desde 1792 a 1795 tres años y medio aunque la revolución francesa continuó por unos seis o siete años fue durante los primeros tres años y medio cuando se hizo un gran esfuerzo para destruir la biblia la religión y a todos los que se atrevían a hablar en favor de ambas aunque la revolución francesa profesaba estar luchando contra la monarquía y el sacerdocio realmente llegó a ser una guerra para el exterminio de Dios y la biblia de los tiempos que justamente precedieron la revolución leemos nunca debe olvidarse que antes de la revolución de 1792 se afirma que los que promovían el ateísmo en Francia se reunieron entre ellos y gastaron 900.000 libras unos 4.500.000 dólares en un año una y otra vez para comprar imprimir y difundir libros a fin de corromper las mentes de la gente y prepararlos para medidas desesperadas escritores ateos el camino para tal revolución fue preparado por los escritos de Voltaire Mirabue de Rerod Helvetius Dylan Bird Condorcet Rousseau y otros de la misma estirpe en los cuales procuraban diseminar principios subversivos tanto de la religión natural como la revelada la revelación no sólo fue combatida sino totalmente desechada se expulsó a la deidad del universo y un fantasma imaginario con el nombre de diosa de la razón fue puesta en su lugar en el año 1793 las ideas de la gente eran tales que los actores teatrales eran bulliciosamente festejados por sus burlas blasfemas contra Dios y la Biblia como un ejemplo citamos el comediante Monert en la iglesia de Saint Roche París llevó la impiedad al máximo Dios si tú existes dijo cobra venganza por las ofensas a ti te desafío permaneces en silencio no te atreves a lanzar tus truenos ¿quién después de esto se atreverá a creer en tu existencia? obra blasfema en Lyons Francia en cuanto a cómo los que mataron a los testigos crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio Hebreos capítulo 6 verso 6 se verán las actas de una fiesta realizada por Fouche en Lyons en honor de Charlier el gobernador de Lyons quien había sido asesinado antes de su llegada a Lyons Fouche ordenó que todos los emblemas religiosos sean destruidos y que por sobre las puertas de los cementerios parroquiales se escriba la muerte es un sueño eterno el busto de Charlier fue llevado por las calles seguido por una multitud inmensa de asesinos y prostitutas después de ellos vino un asno llevando el evangelio la cruz y los vasos de la comunión que pronto fueron entregados a las llamas mientras el asno era obligado a beber de la copa de la comunión el vino consagrado un festival de la razón realizado en París fue descrito así fueron en procesión a la convención y el populacho caricaturizó de la manera más ridícula las ceremonias de la religión hombres vistiendo mantos consistoriales y sobrepellices vinieron cantando aleluyas y bailando carmañola hasta el bar de la convención allí depositaron al huésped las cajas en las cuales se había guardado y las estatuas de oro y plata pronunciaron discursos burlescos oh ustedes exclamó una delegación de San Dennis oh ustedes instrumentos de fanatismo benditos santos de todas clases sean por lo menos patriotas levántense en masa y sirvan al país yendo a la casa de la moneda para ser fundidos la palabra de Dios surge de la oscuridad pero después de tres días y medio entró en ellos los testigos y subieron al cielo en una nube había llegado el momento designado por Dios para que su palabra saliera de la oscuridad y fuera restaurada ante el mundo el tiempo había llegado 1798 para que se hiciera la obra misionera en el mundo entero en 1804 se organizó la sociedad bíblica británica esta fue seguida por veintenas de otras sociedades bíblicas y ahora la Biblia está traducida a todas las lenguas principales del mundo de este modo las escrituras los dos testigos que alcanzan la prominencia en que todos pueden verlas y leerlas se representan con un ascenso al cielo en una nube en el tiempo de la revolución francesa Voltaire afirmó que en 100 años la Biblia sería obsoleta en el centésimo aniversario de esa fecha se circularon más Biblias en Francia sola que las que se sabía que existían cuando Voltaire hizo esa vana jactancia y aún la casa en la que se hizo esa afirmación se dice que ahora se usa como una casa de la Biblia se descubre la Piedra Rosetta debemos notar dos puntos relacionados con el año 1798 y el pueblo francés primero en ese año el ejército francés bajo el general Vertier derrocó el gobierno papal en Roma logrando sin saberlo ellos el cumplimiento de la profecía respecto de este evento contenido en el mismo libro contra el cual habían hecho guerra segundo en el mismo año en el fuerte San Julien en el brazo Rosetta del Nilo el ejército francés mientras hacía una excavación descubrió la famosa Piedra Rosetta que ahora está depositada en el Museo Británico sobre esta piedra hay una inscripción en tres formas jeroglíficos la escritura usada por los sacerdotes demótica la forma de escribir usada por la gente común y griego esta es la clave que reveló la hasta entonces misteriosa escritura jeroglífica y demótica ahora como lo expresa otro autor el pico y la pala al desenterrar estos escritos en caracteres demóticos está proporcionando más pruebas de la corrección de los antiguos registros bíblicos que los que proceden de cualquier otra fuente fuera de las escrituras mismas así el mismo pueblo que pensó exterminar la Biblia fue usado inconscientemente para ellos para lograr el cumplimiento de la profecía de quitarle el dominio del papado al final de los 1260 años y también descubrieron la clave para los mismos escritos que confirman la veracidad de las escrituras que tanto trataron de destruir te levantarás para recibir tu heredad qué es lo que afirmó el ángel a Daniel que ocurriría en el tiempo del fin desde el momento en que él oyó que el santo decía hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado su mente se llenó de ansiedad acerca de lo que serían el fin de estas maravillas y cuándo serán finalmente se le dio a entender que el conocimiento del tiempo no es para sus días se le dijo y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días algunos han supuesto que este lenguaje se refiere al fin último del mundo y que en ese tiempo Daniel y el resto del pueblo de Dios recibirían su recompensa y su heredad la palabra hebrea para sitio de heredad región del país etcétera se nos dice que es Gebel pero aquí la palabra para heredad es Gobal los eruditos nos dicen que esta expresión Gobal aparece 76 veces en el Antiguo Testamento y que es la misma palabra que se usa al hablar de la purificación típica del santuario donde se echaban suertes para determinar cuál de los dos machos cabríos moriría cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío del señor y entraba en el santuario para realizar la obra de purificación todo Israel estaba afuera afligiendo sus almas y confesando sus pecados para que pudieran estar limpios y recibir la bendición del sumo sacerdote al salir del santuario de este modo en ese día Israel recibiría su heredad cuando el día de la purificación final del santuario venga al final de los 2300 días el caso de Daniel con los casos de todos los muertos justos había de venir ante Dios para su consideración así Daniel recibiría su heredad las palabras selladas hasta 1798 en respuesta a la consulta de Daniel señor mío cuál será el fin de estas cosas se le dijo estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin lo que preocupaba tanto la mente de Daniel era el cuándo el cuánto tiempo y cuál será el fin estos eran los puntos que mantenían perplejo y afligido al profeta y sólo estas cosas estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y no todo el libro de Daniel como algunos han pensado antes de este periodo de 1798 los estudiantes de la profecía habían tenido luz respecto de las 70 semanas y entendieron que comenzaron en 457 antes de cristo el ministerio público de cristo su muerte etc que ocurrieron en exacta armonía con el cálculo de las 69 y las 70 semanas desde esa fecha este cumplimiento exacto de la misión del salvador en armonía con este cálculo les había dado una prueba poderosa de que él era realmente el mesías verdadero y que la fecha del comienzo de las 70 semanas estaba fija en forma inalterable lo que no descubrieron era que las 70 semanas constituían la primera parte de los 2300 días y así dejó este asunto sellado hasta después de 1798 como estaba predicho la clave la clave para los 2300 días ahora veamos los hechos en este caso hasta el año 1798 los expositores de la profecía no tenían luz en cuanto a cuándo terminarían los 2300 días ellos podían comprender los símbolos la imagen y las bestias del libro de Daniel pero no podían decir cuándo terminarían los 2300 días porque hasta entonces no tenían la comprensión de cuándo comenzaban esos días como prueba de este punto leemos en el Midnight Cry clamor de medianoche un periódico adventista entonces publicado en la ciudad de Nueva York el 15 de junio de 1842 es verdaderamente interesante encontrar a los diversos escritores independientes que desde 1798 han visto lo que antes había sido enteramente desapercibido que las 70 semanas son la clave para los 2300 días muchos descubren la luz así como este conocimiento estuvo sellado hasta el tiempo señalado por Dios para su apertura a la comprensión del pueblo así igualmente llegado el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá a través de las escrituras investigando estas cosas al comparar unas pocas traducciones del texto esta idea será muy clara el doctor Adam Clark dice muchos procurarán escudriñar el sentido y el conocimiento será aumentado por este medio en la Biblia alemana de Lutero revisada leemos así muchos pasarán sobre ella y encontrarán gran entendimiento la Biblia la Biblia alemana paralela dice muchos correrán en ella y así el conocimiento será aumentado la Biblia alemana de L. Van Es aceptada también por el Papa para los lectores católicos la traduce muchos la examinarán y el conocimiento será grande la Biblia sueca dice muchos la escudriñarán y el conocimiento llegará a ser grande la danesa noruega revisada dice muchos la escudriñarán fervientemente y el conocimiento llegará a ser mucho leemos en el Midnight Cry del 15 de junio de 1842 de esta búsqueda y obtención de conocimiento de lo que antes de 1798 estaba sellado no es una maravillosa coincidencia que tantos escritores sin ningún conocimiento mutuo llegaron a la misma conclusión más o menos al mismo tiempo aquí presentamos una lista de 20 diferentes personas que descubrieron la verdad respecto del fin de los 2300 días no por comunicación entre ellos sino como resultado de una diligente investigación de las escrituras dirigidos por la influencia del Espíritu de Dios a la cabeza de esta lista ponemos a William Miller del estado de Nueva York luego sigue a J. Crab de Filadelfia Pa David McGregor de Falmouth Maine Edward Irving de Inglaterra Archibald Mason de Escocia B. W. Davis de Carolina del Sur Joseph Wolf quien trabajó en diversas partes de Asia Alexander Campbell en su debate con Robert Dale Owen en 1829 el Capitán Al Anders de Liverpool Inglaterra Leonard Heinrich Kalger de Stuttgart Alemania la Kunza de España Hans Peter de Laia Holanda el doctor Capadous de Amsterdam Holanda Raúl de Bavaria sacerdote de Tartaria en 1821 estudiante de la Biblia en Yemen en su libro titulado Sehera Hengstenberg en otra parte de Alemania rusos sobre el mar Caspio molócanos de las orillas del mar Báltico etc lo siguiente mostrará como este tema se fue abriendo paulatinamente a los estudiantes de la profecía y sin conocerse unos a otros en el Midnight Cry del 15 de junio de 1842 aparecen estas palabras acabo de recibir un libro con el siguiente título dos ensayos sobre los números proféticos de los 2300 días y el deber cristiano de averiguar acerca de la liberación de la iglesia por Archibald Mason ministro del evangelio Wisherstown Escocia Newburgh impreso desde la edición de Glasgow por Ward M. Gaisley 1820 en este libro Mason dice últimamente vi un pequeño panfleto que fue publicado primero en Norteamérica por el reverendo William E. Davis de Carolina del Sur y republicado en 1818 en Warkington en el sur de Inglaterra este autor afirma que los 2300 días comenzaron con las 70 semanas estoy impulsado a concordar con su opinión Davis de Carolina del Sur en el mismo número del Midnight Cry el editor dice el libro de Davis debe haber sido escrito cerca de 1810 hablando del razonamiento presentado en el libro él afirma el lector puede imaginarse que está en efecto leyendo las producciones de Miller Leach Storch o Hale pero creemos que ninguno de los escritores actuales del segundo advenimiento conocían de la existencia de este libro hasta la semana pasada el editor de este periódico el clamor nunca oyó tal cosa antes la posición de Davis en cuanto al tiempo endosada por Mason era que los 2300 días terminarían con el año judío de 1843 nuestro año 1844 Joseph Wolfe y 20 otros en el Midnight Cry del 31 de agosto de 1843 leemos que en 1822 Joseph Wolfe de Inglaterra publicó un libro titulado Él volverá el hijo del hombre en las nubes del cielo y además que en 1826 20 personas todos de creencias ortodoxas se reunieron en Londres con el señor Wolfe para estudiar la Biblia en forma unánime llegaron a la misma conclusión añadieron 45 años a los 1260 añadir 45 años a los 1260 años que terminaban en 1798 nos llevaría a fines de 1843 año judío que realmente es nuestro 1844 la posición de Alexander Campbell en el mismo número del periódico se afirma de Alexander Campbell que 1829 había celebrado un debate con Robert Owen el ateo en el cual afirmó que las visiones de Daniel se extendían hasta el fin del tiempo que los 2300 días son años y que terminarían alrededor de 1847 años después del nacimiento de Cristo el cual de acuerdo con su propia demostración fue cuatro años del recuento común así su cálculo realmente haría terminar los 2300 días al final del año 1843 judío completo desde el periodo después de Cristo realmente 1844 en el midnight cry del 21 de septiembre de 1843 hay una declaración respecto de un libro recibido con este título una voz de gran bretaña y norteamérica en una declaración bíblica del segundo advenimiento de nuestro señor y salvador por el que oramos diariamente diciendo venga a tu reino sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo Mateo capítulo 6 verso 10 por el capitán Al Anders Liverpool publicado por S. Kent y compañía 1839 él como los otros da un cálculo del tiempo dando el final de los 2300 días como 1847 años después del nacimiento real de Cristo ese sería nuestro 1844 ya que él nació cuatro años antes de la era común Leonard Heinrich Gelber en la Review on Herald la revista adventista en inglés del 17 de mayo de 1892 hay un artículo del pastor L.R. Conrady de Hamburgo Alemania en el cual dice la mayoría de nuestros lectores pueden haber oído del notable prelado luterano Bengel quien en el siglo pasado según Schwarz Bengel murió en 1751 fijó el tiempo de la aparición de nuestro señor en el año 1836 basando sus cálculos en el número 666 en el Apocalipsis pero mucho antes que ese tiempo expirara otro hombre comenzó a escribir un profesor importante llamado Leonhard Heinrich Kelber su primer panfleto apareció en 1824 llamado El fin cercano que contenía una exposición de Mateo capítulos 24 y 25 fue impreso en Baviera pero en 1835 un panfleto más grande con el mismo título apareció en Stuttgart con 126 páginas este será de interés especial y para darles a nuestros lectores una idea mejor añado una traducción de la página del título El fin viene demostrado en una manera completa y convincente desde la palabra de Dios y los últimos eventos invalidando totalmente todo prejuicio contra esperar la venida de nuestro Señor o calcular el tiempo mostrando claramente como el prelado Bengel erró en 7 años su referencia al gran año decisivo pues no es en 1836 sino el año 1843 el final en el cual la gran lucha entre la luz y la oscuridad se terminará y el largamente esperado reinado de paz de nuestro Señor Jesús comenzará en la tierra una segunda edición apareció en 1841 también en Stuttgart y hasta donde yo sepa otro en Sajonia como indica la página del título el panfleto después de responder algunos prejuicios corrientes muestra de una manera clara y explícita la conexión existente entre los 2300 días de Daniel 8 y las 70 semanas de Daniel 9 y nos lleva al año 1843 año judío 1843 nuestro 1844 entonces en el resto del libro muestra por las señales de los tiempos que este evento debe estar cerca el solo hecho de que se publicaran varias ediciones demostraría el interés que despertó el hermano Shashé quien actualmente reside en Australia vio un anuncio del libro allá en la remota provincia de Cilicia y después de haberlo pedido lo leyó con sumo interés tras puertas cerradas no se encuentra en el libro el más mínimo indicio de que el autor tuviera algún conocimiento de un movimiento similar en el mundo y sin embargo por el espíritu de Dios llegó a las mismas conclusiones en 1842 él escribió otro panfleto aún más largo de 286 páginas también en Stuttgart sobre pensamientos cardinales y escriturales con respecto a la creación y duración del mundo o una respuesta exhaustiva a la pregunta ¿por qué Dios creó el mundo en seis días sucesivos? la cercanía de nuestro Señor para juzgar al anticristo y los grandes y gozosos eventos del año 1843 Ben Ezra Lacunza alrededor del año 1812 Lacunza en España publicó un libro titulado La venida del Mesías en Gloria y Majestad el autor asumió el seudónimo de Ben Ezra y se supone haber sido un judío converso Edward Irving de Inglaterra después que comenzara su trabajo sobre el segundo advenimiento tradujo este libro al inglés así relató la historia en por lo menos dos idiomas es realmente interesante después de pasar los años reunir las conclusiones de diversos estudiantes quienes desde el comienzo del siglo pasado hasta 1840 calcularon el período de 2300 días y ubicaron las 70 semanas como la primera parte de ese período para entonces encontrar que todos concuerdan en que el período concluye en 1844 1844 el verdadero fin de los 2300 días puede surgir la pregunta ¿podemos estar seguros de que 1844 es la verdadera fecha para el final de los 2300 días? sí pues si bien es cierto que un falso cumplimiento de una profecía no puede ocurrir en el momento indicado para su verdadero cumplimiento tampoco se puede descartar la conclusión de que el año 1844 es el final correcto de los 2300 días Dios quien selló este conocimiento hasta 1798 y prometió que entonces brillaría la luz por su infalible espíritu guió a quienes fervientemente lo buscaron para lograr una comprensión correcta del tiempo su tiempo había llegado para que el conocimiento sobre el tiempo aumentara y él dio la luz verdadera habiendo encontrado el final del tiempo que fue presentado a la comprensión de la gente en el tiempo del fin es bueno investigar la importancia de ese descubrimiento encontramos en ese periodo en la terminación de la obra del evangelio que debía proclamarse un tiempo definido para la sesión del juicio dice Juan vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas los ángeles literales no predican el evangelio a los hombres el hombre es el agente escogido por el señor mismo para predicar su evangelio hasta el fin del mundo este ángel entonces es un símbolo de un mensaje del evangelio que anuncia el tiempo que llegó para que el juicio comience por la casa de Dios tal mensaje no podía darse desde las escrituras hasta el tiempo que se descubrió el tiempo que lleva al juicio el período de los 2300 días como ya se sugirió alcanza hasta el juicio investigador del pueblo de Dios el día de la expiación un tiempo de juicio los judíos entendían el día de la expiación la purificación del santuario terrenal y todavía lo entienden así como un día de juicio y aún ahora en su condición de dispersión aunque no pueden tener todo el servicio de los tiempos antiguos que estaban conectados con ese día solemne se observa como un día de juicio como prueba de esto citaré primero un periódico judío publicado en san francisco california llamado el expositor judío el órgano de los judíos ortodoxos al oeste de las rocayosas en el número de septiembre de 1892 estaba el anuncio de que antes de publicarse el siguiente número vendrían el séptimo mes y el día de la expiación el nombre para su séptimo mes es Tishri y el del sexto es Elul así el periódico afirmaba el mes de Elul está aquí y los sonidos admonitorios del shofar la trompeta que sonaba desde el primero al décimo días del mes séptimo salmos 81 versos 3 y 4 han de ser escuchados cada mañana en las sinagogas ortodoxas aconsejando prepararse para el día de memoria y el juicio final del Yom Kippur como estaban afines de Elul el sexto mes y Tishri el séptimo mes estaba a punto de comenzar cada día durante 10 días ellos escucharían cada mañana la trompeta que anunciaba el juicio final del año en ese sistema típico el testimonio de un rabí judío además en el año 1902 el rabí Isidore Mayer de una congregación grande de judíos en San Francisco California al anunciar el día de la expiación dijo al cruzar el umbral del tiempo de un año al siguiente al israelita se le recuerda fuertemente la creación y la soberanía universal del creador y se lo llama a celebrar con el toque de trompetas el aniversario por así decirlo del nacimiento del tiempo y la coronación del gran rey también se lo llama con la voz de la misma trompeta o shofar a escudriñar retrospectivamente sus acciones del año pasado mientras se encuentra tembloroso ante el ojo que todo lo ve de la justicia eterna sentado en el trono del juicio como en el servicio del templo judío el santuario se limpiaba una vez cada año debe haber sido claro para Daniel que esta limpieza del santuario al final de los 2300 días debía relacionarse con algo más allá del servicio anual típico el señor ya había instruido a su pueblo que cuando usaba símbolos en la profecía el tiempo dado debía ser contado día por año así que este periodo de 2300 días como hemos visto termina con el fin de la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial o sea el juicio investigador de aquellos casos que por medio de la confesión han sido llevados al santuario celestial el mensaje del juicio debía llegar en 1844 habiendo descubierto el periodo cuando comenzaría el juicio de los santos el camino estaba abierto de modo que en el orden divino de los eventos como estaba señalado en la profecía se pudiera dar el mensaje la hora de su juicio ha llegado noten no dice que inmediatamente después del descubrimiento de ese periodo de tiempo se proclamaría el mensaje sino que la luz previamente sellada debía hacerse clara vemos claramente que esto se realizó en capítulo sucesivo será evidente que el señor en forma igualmente definida marcó el tiempo cuando el mensaje del advenimiento sería proclamado e igualmente en forma literal se dio la proclamación al mundo el gran movimiento adventista capítulo 5 el mensaje de la segunda venida de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en este pasaje se dirige nuestra atención al tiempo cuando es posible aprender que la venida de Cristo está a las puertas con la misma seguridad de que sabemos que el verano está cerca cuando vemos que salen las primeras hojas tiernas también se sabe que hemos llegado a la generación que no pasará del escenario de la acción hasta que Cristo mismo venga cuando el tiempo venga de aprender la parábola es enfáticamente verdadero que es el tiempo del Señor para levantar maestros que enseñen la parábola la investigación del apóstol en otra ocasión se aplica igualmente aquí y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados el momento para las señales en el capítulo anterior vimos cómo se obtuvo el conocimiento con respecto a la terminación del período de 2300 días y que se extendió hasta la hora de su juicio en la parábola aquí introducida somos llevados al momento designado por el Señor para que esta parábola y el mensaje del juicio sean proclamados al mundo después de hablar de la gran tribulación que iba a venir sobre su pueblo que sería acortada el Salvador dijo e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo noten no dice que la última señal mencionada es una señal de su venida sino una señal de que el Hijo del Hombre está allí se lo ve venir los eventos dados en este texto como señales sobre las cuales basar la fe en su pronta venida son las señales en el sol la luna y las estrellas los otros eventos que siguen suceden en conexión con su venida real en las nubes del cielo así que inmediatamente después de la tercera de estas señales la de las estrellas viene el tiempo en que el Señor levanta a sus maestros para enseñar que la venida de Cristo está a las puertas ahora en cuanto al tiempo de la aparición de estas señales el sol había de oscurecerse inmediatamente después de la tribulación según registra Marcos había de ser en aquellos días después de aquella tribulación nuestro Salvador había dicho que los días serían acortados por el decreto de María Teresa y las actas de tolerancia de 1773 a 1776 la furia de la persecución contra la iglesia se acortó aunque el poder perseguidor retuvo el control del brazo civil hasta 1798 sus persecuciones concluyeron alrededor de 1773 comparar las declaraciones del Salvador pondría la primera de estas señales entre 1773 y 1798 el día y la noche oscuros el 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció en forma sobrenatural no fue un eclipse ya que la luna llena había ocurrido el día anterior a pesar de eso hubo oscuridad sobre toda la porción noreste de los Estados Unidos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en esa ocasión no solo se oscureció el sol sino que la luna rehusó reflejar la luz del sol fue una oscuridad que impidió que el sol brillase sobre el disco de la luna y como lo expresó Noah Webster muchos años después no se ha asignado ninguna razón satisfactoria a esta oscuridad de este día oscuro el astrónomo Herschel dijo el día oscuro en América del Norte fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre serán leídos con interés pero que la filosofía no puede explicar los que describen la oscuridad de la noche del 19 de mayo de 1780 dicen a pesar de que había luna casi llena que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran sido eliminados de la existencia la oscuridad no podría haber sido más completa la caída de las estrellas la tercera de estas señales la caída de las estrellas se cumplió el 13 de noviembre de 1833 en esa noche o más bien desde 5 horas antes del amanecer de ese día hubo una lluvia meteórica comparada por algunos con corrientes de fuego que caían del cielo otros con chispas de fuego que volaban de alguna gran escena de fuegos artificiales este fenómeno cubrió toda américa del norte desde el golfo de méxico hasta el sur de la bahía de hudson por el norte y desde las islas sandwich en el oeste hasta pocos centenares de millas de liverpool en el este dondequiera fue observada fue la misma lluvia continua de estrellas cayendo en forma tan espesa como los copos de nieve en una tormenta de nieve respecto de esta lluvia de estrellas en 1833 citamos además del connecticut observer el observador de connecticut del 25 de noviembre de 1833 el editor de old countryman el antiguo campesino hace del asunto de la caída de las estrellas algo muy serio dice pronunciamos la lluvia de fuego que vimos el miércoles último de mañana un tipo impresionante un verdadero precursor una señal misericordiosa de ese grande y terrible día que los habitantes de la tierra presenciarán cuando se abra el sexto sello el tiempo está muy cercano escrito no solo en el nuevo testamento sino en el antiguo testamento y no es posible contemplar un cuadro más correcto de una higuera que arroja sus frutos cuando sopla un viento muy fuerte la predicción de thomas burnett a la gente se le había enseñado en tiempos anteriores que esperaran un cumplimiento literal de esta señal thomas burnett en su theory of the earth teoría de la tierra impreso en londres en 1697 dijo de mateo capítulo 24 verso 29 sin duda habrá toda clase de meteoros de fuego en ese tiempo y entre otros las susodichas estrellas que caen que aunque no son considerables individualmente no obstante si se multiplican en grandes números cuando caen como dice el profeta como hojas de la vid o higos de la higuera constituirían una vista impresionante no necesitamos considerar estas cosas como trozos hiperbólicos o poéticos sino como profecías audaces y cosas que sucederán en forma literal el testimonio del profesor Olmsted el profesor Olmsted del Yale College Massachusetts que ha sido llamado el más grande meteorólogo norteamericano dijo de la caída de estrellas del 13 de noviembre de 1833 la extensión de la lluvia de 1833 fue tal que cubrió una parte considerable de la superficie de la tierra desde la mitad del Atlántico en el este hasta la costa del Pacífico en el oeste y desde la costa norte de Sudamérica hasta regiones indefinidas entre las posesiones británicas en el norte la exhibición de estrellas fugaces no fue sólo visible sino que presentaron la misma apariencia en todas partes de esta exhibición que comenzó alrededor de las 11 pm las 23 horas del 12 de noviembre y continuó hasta aproximadamente las 4 am del día 13 el profesor dijo los que tuvieron la suerte de presenciar la exhibición de las estrellas fugaces en la madrugada del 13 de noviembre de 1833 probablemente vieron la mayor exposición de fuegos artificiales celestiales que alguna vez se haya visto desde la creación del mundo o por lo menos dentro de los anales cubiertos por las páginas de la historia la lluvia de estrellas también se vio en Europa en un libro publicado por Leonard Heinrich Kelber en Stuttgart Alemania en el año 1835 descubrimos que esta señal se repitió del otro lado del Atlántico en el mismo mes pero unos pocos días más tarde él dice el 25 de noviembre de 1833 hubo una exhibición final de estrellas fugaces en el continente europeo y en Minsterburg Silesia las estrellas cayeron como una lluvia de fuego con ellas cayeron pelotas de fuego haciendo que la noche estuviera tan clara que la gente pensó que las casas cerca de ellos se habían incendiado al mismo tiempo en Pring Austria hubo una caída de estrellas que cubrió un espacio de más de 500 millas cuadradas unos 1300 kilómetros cuadrados algunos la describieron como chorros de fuego que caían del cielo otros la tildaron una lluvia de fuego los caballos se asustaron con ella y cayeron al suelo mucha gente se llenó de pavor Aplicación de la parábola siguiendo esta línea de profecía más allá del cumplimiento de la tercera señal la caída de las estrellas nuestro Salvador dice ahora aprende una parábola de la higuera este lenguaje no se aplica a la generación que estaba viviendo cuando nuestro Señor dio este discurso sino a la generación que había de ver estas cosas cumplidas no cumpliéndose sino cumplidas las cosas que habían de cumplirse como indicación de que Cristo está a las puertas no incluye la conmoción de los cielos cuando Él venga visiblemente estas señales de su próxima venida incluyen esta tercera señal la de las estrellas el tiempo señalado por el Señor para que la gente aprenda una parábola de la higuera corresponde a este lado de 1833 aquí está el tiempo señalado por el Señor para que el mundo se despierte a la gran verdad de que su venida está a las puertas y que su venida será antes que la generación que oiga la parábola pase así vemos como esta profecía marca el tiempo cuando la proclamación del gran advenimiento ha de ser dada al mundo una proclamación mundial en cumplimiento de esta predicción encontramos que allí mismo en 1833 el Señor estaba levantando sus mensajeros o ministros en diversas partes del mundo quienes desde 1833 a 1834 hicieron sonar el clamor de la venida de Cristo estaba cercana a las puertas y ellos enseñaron la parábola de la higuera apuntando a estas señales de su venida así como Él les había dicho que hicieran este mensaje ya sea por un maestro viviente o por la agencia de la página impresa fue a cada estación misionera en el mundo y a cada puerto de la tierra la extensión del mensaje ha sido claramente planteada por el editor de la Voice of Truth Voz de la Verdad de Rochester Nueva York en un número de enero de 1845 el Evangelio Eterno como lo describe Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 ha sido predicado a cada nación tribu lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas no se puede sustanciar con hechos ningún mensaje más claramente que este mensaje que ha sido llevado a toda nación y lengua bajo el cielo en el espacio de muy pocos años sobre la predicación de la venida de Cristo en 1843 1843 tiempo judío nuestro tiempo 1844 o muy cerca de esta fecha por intermedio de conferencias y publicaciones el sonido ha ido a toda la tierra y las palabras al fin del mundo algunas personas desconocedoras de los hechos han considerado el movimiento del segundo advenimiento como limitado a ciertas localidades suponiendo que fue una obra conectada con William Miller y unos pocos centenares de ministros asociados con él en la porción norte de los Estados Unidos a tales puede sorprenderlos el saber que el movimiento en Norteamérica en el cual los pastores Miller y Himes fueron distinguidos y dirigentes fue sólo una pequeña parte de un gran movimiento que como se dijo antes fue hasta los confines de la tierra ¿Cómo comenzó el movimiento en diversas naciones? El tiempo del Señor llegó para que la proclamación saliera al mundo y en más de 20 países en diferentes partes de la tierra más o menos al mismo tiempo se levantaron hombres quienes sin el conocimiento de la obra de los demás salieron para hacer sonar este mensaje en todas partes de la tierra los que se mencionaron en el capítulo 4 quienes recibieron la luz referente al fin de los 2300 días con una excepción a Campbell fueron impulsados a ocuparse en la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 esto también por la agencia directa del Espíritu de Dios y no por haberse comunicado la luz entre sí comparado con la reforma si aplicamos la misma regla a este movimiento que Da Vinay aplicó al surgimiento de la gran reforma del siglo XVI debe considerarse ciertamente que el mensaje era del Señor y el tiempo del Señor de la reforma como un todo un historiador dijo Alemania no comunicó la verdad a Suiza ni Suiza a Francia ni Francia a Inglaterra todos estos países la recibieron de Dios así como una parte del mundo no transmite la luz a otra parte sino que el mismo globo brillante lo comunica directamente a toda la tierra Cristo la aurora desde lo alto infinitamente exaltado sobre toda la humanidad fue en el periodo de la reforma como fue al establecerse el cristianismo el fuego divino que dio vida al mundo en el siglo XVI una y la misma doctrina se estableció de inmediato en los hogares y las iglesias de las naciones más distantes y diversas la razón es que el mismo espíritu actuaba en todas partes produciendo la misma fe la reforma de Alemania y la de Suiza demuestran esta verdad Swinglio no tuvo trato con Lutero sin ninguna duda hubo un vínculo entre estos dos hombres pero debemos buscarlo más arriba que la tierra aquel que desde el cielo le dio la verdad a Lutero la dio a Swinglio Dios fue el medio de comunicación entre ellos comencé a predicar el evangelio dice Swinglio en el año de Gracia 1516 en otras palabras en un tiempo cuando el nombre de Lutero nunca se había oído en nuestro país no aprendí de Lutero la doctrina de Cristo sino de la palabra de Dios si Lutero predica a Cristo hace lo que yo hago eso es todo hablando de la obra de Farel y Lefebvre en Francia el historiador dice la reforma en Francia por lo tanto no fue una importación extranjera nació en suelo francés germinó en París tuvo sus primeras raíces en la universidad misma que formaba el segundo poder en la cristiandad romana Dios puso los principios de la obra en corazones honrados de hombres de Picardía y Daupini antes de que comenzara en ningún otro país hemos visto que la reforma suiza fue independiente de la reforma alemana la reforma francesa a su vez fue independiente de ambas la obra comenzó al mismo tiempo en estos diferentes países sin ninguna comunicación entre ellos como en una batalla todas las diferentes fuerzas que forman el ejército se mueven al mismo tiempo aunque el uno no le dice al otro que marche porque uno y el mismo comando procedente del mismo comandante en jefe es oído por todos el tiempo se había cumplido la gente estaba preparada y Dios comenzó la reforma de su iglesia en todos los países a la vez tales hechos demuestran que la gran reforma del siglo XVI fue una obra divina de la reforma en Inglaterra bajo Thomas Bilney Frith Tyndale y otros Daupini dice además la reforma en Inglaterra comenzó por tanto independiente de Lutero o Zwinglio sujeta exclusivamente de Dios hubo en todos estos países de la cristiandad una acción simultánea de la palabra divina el origen de la reforma en Oxford Cambridge Londres fue el nuevo testamento griego publicado por Erasmo Tyndale y Thomas Bilney abandonaron Cambridge en el año 1519 llegó el día cuando Inglaterra estuvo orgullosa de este origen elevado de la reforma la proclamación del advenimiento surgió de una manera similar a la manera en que delineamos la reforma los hombres fueron impulsados simultáneamente en más de cuatro veces como partes hay en el mundo sin el conocimiento ni la comunicación de sentimientos mutuos y comenzó la proclamación de las mismas verdades bíblicas no en sólo cuatro naciones de la tierra sino en todo el mundo civilizado las labores de Joseph Wolf quizá convenga en este momento señalar hechos respecto de la proclamación del advenimiento en 1831 Joseph Wolf D.D. fue enviado como misionero desde Gran Bretaña para trabajar entre los judíos en Palestina según sus diarios hasta el año 1845 proclamó el próximo advenimiento en Palestina Egipto a orillas del Mar Rojo Mesopotamia Crimea Persia Georgia por todo el Imperio Otomano en Grecia Arabia Turquía Bokhara Afganistán Cachemira Indostán Tíbet Holanda Escocia Irlanda en Constantinopla Jerusalén Santa Helena también a bordo de barcos en el Mediterráneo y en la ciudad de Nueva York a todas las denominaciones Él declara que predicó entre judíos turcos musulmanes parsis hindúes caldeos yeseditas sirios sabios ajeques pachás shás los reyes de Jiba y Bujará Uzbekistán la reina de Grecia etcétera en Yemen la región habitada por los descendientes de Yetro el suegro de Moisés Joseph Wolf vio un libro del cual dijo los árabes de este lugar tienen un libro llamado Sehera que trata de la segunda venida de Cristo y su reino en gloria en Yemen pasó seis días con los recabitas de quienes dijo ellos no beben vino no plantan viñas no siembran semillas viven en carpas y recuerdan las palabras de Jonadab el hijo de Recap con ellos había hijos de Israel de la tribu de Dan que viven cerca de Terim en Hadramat quienes esperan en común con los hijos de Recap la pronta venida del Mesías en las nubes del cielo vemos por lo de arriba que en esos catorce años Wolf mismo había proclamado la noticia de la venida de Cristo a las puertas en más de 20 diferentes naciones durante el mismo tiempo la doctrina fue extensamente agitada en Alemania particularmente en el sur entre los moragos el mensaje en Alemania y Rusia un escritor inglés Muran Brock nos informa que en Gutenberg había una colonia de centenares de cristianos que esperaban el pronto advenimiento de Cristo la doctrina fue proclamada en otras partes de Alemania por Hengstenberg que se dice que en ese tiempo era el teólogo más talentoso de Alemania en la Review Angelal del 13 de diciembre de 1892 el pastor L.R. Conradi de Alemania dice Bengel en Alemania encendió el amor por la aparición de nuestro Señor en muchos corazones que condujo a millares a estudiar la palabra profética como nunca antes la luz brilló en Alemania y allí circularon publicaciones que mostraban la aplicación de los 2.300 días siguió un despertar religioso especialmente en Gutenberg y cuando surgió la persecución centenares de familias fueron al sur de Rusia y allí les pasieron a sus propios conciudadanos que se habían mudado allí muchos años antes mientras los pastores cerraban sus iglesias con muy pocas excepciones sostenía sus Stunden u horas de reuniones en casas particulares y centenares se convirtieron aún en ese tiempo se estudiaba el sábado entre ellos pero como ninguno comenzó se apagó un agricultor ruso se convirtió en las Stunden y comenzó la misma obra entre los rusos esto finalmente llevó al gran movimiento estundista del día actual cuya influencia se extiende hasta los rincones más alejados de Siberia y el Transcaucaso en la Review Angelal del 31 de julio de 1891 hay una declaración del pastor Conradi respecto del hermano Shaché de Australia quien en la época de la que habla residía en Silesia y trabajó una parte del tiempo en interés de la misión del padre Gosner un clérigo evangelista notable de parte del hermano Shaché dice lo siguiente respecto del libro de Kelber después de 1836 o cuando había expirado el cálculo de Bengel apareció en el periódico del condado de Chuetnitz una noticia de la librería del Sir Sommerfeld con respecto a un libro de L. Henry Kelber con respecto a los grandes y alegres eventos que habían de suceder en los años 1843 y 1844 no recuerdo el título exacto del libro buscamos ese libro y lo leímos con una cantidad de personas interesadas a puertas cerradas con llave en el año 1839 1840 el libro mostraba de Daniel del Apocalipsis y de Mateo 24 que el fin estaba a las puertas y también tenía una tabla de cálculos mostrando cómo habían alcanzado lo citado el mensaje en Gran Bretaña en la publicación inglesa titulada The Millennium el Milenio se declara que 700 ministros de la iglesia de Inglaterra estaban levantando el clamor del regreso del Redentor entre algunos de los ministros más talentosos de ese tiempo estaban aquellos que proclamaban la doctrina del advenimiento en Inglaterra desde 1840 a 1844 de ellos mencionaremos los nombres de Bickersted Birx Brooks Brock Habershon Pling Frementill Nathan Law McNeil Winters Cummins J.A McColl D.D Dr. Nisbet Reverendo A. Dallas M.A en su libro Look to Jerusalem Mira hacia Jerusalén Página 114 Él aplica la parábola de Mateo 24 a su generación Burgess Rotten Ganner Barker Bonham Diltree etc. El mensaje en Holanda La doctrina del segundo advenimiento fue proclamada en Holanda por Henn Sepeter que se dice que en ese tiempo era el ministro más hábil en ese país Era el curador el museo real de la Haya nombrado por el rey Él dice de sí mismo en una carta escrita al editor del Midnight Cry en junio de 1844 que su atención al tema fue primero suscitada por un sueño muy impresionante Él investigó las escrituras sobre el tema y en el año 1830 publicó un panfleto que presentaba la doctrina En 1841 publicó otro panfleto sobre el fin del mundo En la misma carta él dice que la primera información que recibió con respecto a William Miller y los otros que estaban proclamando públicamente la doctrina de la inminente venida de Cristo fue en 1842 al conversar con un hombre que había llegado a Holanda de América del Norte El mensaje en Tartaria Ya en 1821 la doctrina de la venida del Señor era creída y predicada en Tartaria Por ese tiempo un misionero irlandés fue enviado a ese país y un sacerdote tártaro le planteó la pregunta ¿cuándo vendrá Cristo por segunda vez? Él respondió que no sabía nada sobre el tema a lo cual el sacerdote expresó gran sorpresa por la respuesta de un misionero que había venido a enseñarles las doctrinas de la Biblia y destacó que él pensaba que todos los que tuvieran una Biblia podrían saberlo El sacerdote entonces le presentó su opinión declarando que él pensaba que Cristo vendría alrededor de 1844 después de Cristo este hecho se encuentra en la Irish Magazine revista irlandesa 1821 El mensaje en Norteamérica India y en el continente en Advent Tracts tratados del advenimiento tomo 2 página 135 1844 Muran Brock de Inglaterra dice No es meramente en Gran Bretaña que se abriga la expectativa del pronto retorno del Redentor y la voz de la advertencia se levanta sino también en América del Norte la India y en el continente europeo en América del Norte unos 300 ministros de la palabra están así predicando este evangelio del reino mientras en este país unos 700 de la iglesia de Inglaterra están izando el mismo clamor a cada puerto marítimo de la tierra E. R. Pini de Seneca Falls Nueva York un ministro bautista devoto quien dio su vida a la proclamación de la doctrina del advenimiento en su Exposition of Matthews 24 Exposición de Mateo 24 páginas 8 y 9 dijo Ya en 1842 las publicaciones del segundo advenimiento se habían enviado a cada estación misionera en Europa Asia África y América a ambos lados de los montes rocayosos los comandantes de nuestros barcos y los marineros nos dicen que no tocaron ningún puerto donde encontraron que esta proclamación no los hubiera precedido y que les hicieron frecuentes consultas con respecto a ello 3.000 proclaman el mensaje El pastor G.B. W. Mitchell de Sanesville, Ohio otro ministro que proclamaba personalmente la doctrina le dijo a este escritor en una conversación en Newark, Ohio el 8 de agosto de 1894 que el pastor William Miller le dijo en una conversación en Mac Conelsville, Ohio en septiembre de 1844 que él tenía los nombres y direcciones de 3.000 ministros en diversas partes del globo quienes estaban proclamando temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado la mayor cantidad de ellos estaban en América del Norte y Gran Bretaña William Miller al hablar de la extensa difusión de este clamor dijo uno o dos en cada rincón del globo han proclamado la noticia y todos concuerdan en el tiempo Wolf de Asia Irving fallecido en Inglaterra Mason de Escocia Davis de Carolina del Sur y un buen número en esta región están o han estado dando el clamor proclamada la voz de Elías de Hutchinson el pastor R. Hutchinson en 1837 fue enviado de Inglaterra como un misionero Wesleyano al Canadá finalmente se estableció en Montreal tenía muchos conocidos en países extranjeros en los años 1843 y 1844 publicó un periódico llamado La Voz de Elías en el que trataba la doctrina del advenimiento teniendo fácil acceso a barcos que iban a países extranjeros y con el privilegio de enviar grandes paquetes con sus periódicos sin gastos de franqueo los envió en grandes cantidades a todas partes de la tierra de su propia obra dijo que él los envió libremente a Nueva Escocia Nueva Brunswick Terranova Inglaterra Irlanda Escocia Gales Francia Alemania Constantinopla Roma y a todas partes del reino británico y sus colonias en las islas Sandwich en el Midnight Cry del 12 de octubre de 1843 había una carta de una señora O.S. Burnham de Caloa isla de Cawi Islas Sandwich ella con su esposo eran maestros de la escuela local aceptaron allí la doctrina del advenimiento y la proclamaron y un grupo de creyentes adoraban junto con ellos en las islas El mensaje comparado con el de Juan el Bautista De este modo vemos que la doctrina del advenimiento fue proclamada a un grado tal que resultaba en un cumplimiento suficiente de las predicciones bíblicas respecto a ello El mensaje que había de anunciar el primer advenimiento de Cristo fue declarado por el profeta Isaías en estas palabras Vos que clamen el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado Esta profecía se cumplió con las labores de Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Este hombre solo durante seis meses de trabajo en la región de Judea únicamente cumplió esta maravillosa predicción Aunque esta profecía limitaba la obra de Juan en cuanto a tiempo y lugar no ocurre lo mismo con aquellas profecías que se relacionan con el anuncio del segundo advenimiento porque la obra debía hacerse a gran voz y ser mundial en su extensión Así se ve a la luz de los hechos presentes cuán exactamente se cumplió la profecía del mensaje del advenimiento El tiempo de Dios llegó para que se enseñara la parábola de la higuera para que se diera el primer anuncio del mensaje del primer ángel y él levantó a sus mensajeros para anunciar el clamor a todas las naciones pueblos y lenguas El gran movimiento adventista capítulo 6 El mensaje y los mensajeros Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temer a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas Los que dieron la proclamación del advenimiento pretendieron que esta visión con su tiempo señalado mencionado por el profeta Abacú incluía la visión de las profecías de Daniel y del revelador Estas ellos las hicieron claras en su lineamiento sobre sus carteles proféticos para que el que lea la interpretación realmente corra e imparta la información a otros Un mensaje definido La proclamación por el pueblo adventista no era sencillamente el anuncio hecho por Pablo ante Félix acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero ni era la declaración hecha por Martín Lutero después de haber completado la traducción de la Biblia cuando un poco antes de su muerte se informa que dijo estoy persuadido que el juicio no está muy lejos realmente que el Señor mismo no estará ausente más de 300 años ni tampoco la afirmación hecha por Juan Weasley cuando dijo que él pensaba que el milenio comenzaría en unos 100 años los adventistas afirmaban estar dando el mensaje simbolizado en Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 la hora de su juicio ha llegado y el clamor de Apocalipsis capítulo 10 versos 6 el tiempo no sería más tal profecía no podía cumplirse por un anuncio de un evento venidero viniendo en 300 años o en 100 años sino en un momento definido ha llegado precisamente tal mensaje con tal exactitud como lo requerían las profecías mencionadas fue anunciado por el pueblo adventista a todo el mundo el juicio en la venida de Cristo cuando este mensaje fue primeramente anunciado cada denominación cristiana sostenía que el juicio ocurriría en la segunda venida de Cristo así que un pueblo en esas circunstancias que diera el mensaje de que la hora del juicio viene al sustentar tal idea necesariamente proclamaría la segunda venida de Cristo en realidad lo que dio fuerza al mensaje y movía poderosamente a la gente era la proclamación de un tiempo definido primero afirmaban que el fin del mundo vendría en algún momento durante el año judío de 1843 y que abarcaba el periodo entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844 después que pasó esta fecha leemos en el Midnight Cry del año 1844 que el día definido estaba fijado para la terminación de los tiempos proféticos el décimo día del séptimo mes judío que corresponde al 22 de octubre de 1844 cálculo de los 2300 días la base del tiempo 1843 eran los 2300 días de Daniel capítulo 8 se afirmaba que estos días estaban conectados con las profecías donde las bestias fueron elegidas para representar reinos días debe usarse simbólicamente para representar años según la interpretación del señor del tiempo simbólico como se da en números capítulo 14 verso 34 y Ezequiel capítulo 4 versos 5 y 6 que las 70 semanas 490 años de Daniel capítulo 9 habían de ser la primera parte de los 2300 días y que los dos periodos comenzaron juntos el evento dado en Daniel 9 que señalaba el comienzo de las 70 semanas era la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén ese mandato se emitió en el séptimo año de Artajerges Longímano 457 a.C. como lo registra Esdras capítulo 7 que esta es la fecha correcta para el comienzo de las 70 semanas se demostró por el hecho de que en justo 69 semanas 483 años desde el 457 a.C. o sea el año 27 d.C. Cristo fue bautizado por Juan e inició su ministerio diciendo el tiempo se ha cumplido etc. El comienzo del ministerio de Cristo 27 d.C. su crucifixión tres años y medio a partir de esa fecha a la mitad de la semana a la mitad de la semana el fin de la obra especial entre los judíos 34 d.C. y la rápida conversión de Saulo el apóstol a los gentiles demostraron demostraron que las 70 semanas terminaron en esa fecha y por lo tanto comenzaron en 457 a.C. ellos calcularon ellos calcularon el asunto de este modo de los 2300 saquemos 457 y quedan 1843 y como los 457 años fueron antes de Cristo llegamos para el fin de los 2300 días al fin de 1843 admisiones de los adversarios se ha dicho con verdad que las admisiones en favor de la verdad desde las filas de sus adversarios proveen la clase más elevada de evidencias ninguno de los adversarios del mensaje del advenimiento alguna vez sugirió que el juicio investigador del pueblo de Dios era un evento que debía ocurrir antes de la venida de Cristo sino que razonaron sobre este punto en armonía con los adventistas como prueba de esta declaración citamos a dos opositores destacados el señor N. Colbert predicando en la capilla de la calle Marlboro en Boston en 1842 en oposición a los adventistas dijo si estos días son años el mundo terminará en 1843 eso lo puede ver cualquier niño escolar porque si los 490 años terminaron con la muerte de Cristo los 2.300 días terminarán en 1843 y el mundo debe terminar a menos que pueda mostrarse que ocurrirá algún otro evento y no veo cómo puede hacerse eso el profesor Stuart más o menos al mismo tiempo dijo es un hecho singular que la gran masa de intérpretes en el mundo inglés y norteamericano por muchos años han querido entender los días indicados en Daniel y el apocalipsis como representaciones o símbolos de años he encontrado difícil descubrir el origen de esta costumbre general y podría decir casi universal el testimonio del profesor Bush el profesor Bush ha dicho cualquiera que ataca al señor Miller en este tema del tiempo lo ataca en su punto más fuerte su tiempo es correcto pero está equivocado en cuanto al evento que ocurrirá Bush era un creyente en la conversión de todo el mundo antes de la venida de Cristo su teoría era que el milenio comenzaría en 1844 los ministros de la fe del advenimiento enseñaron en sus discursos públicos que la historia del mundo mostraba que las diversas naciones estaban justo en la condición simbolizada por la imagen de Daniel 2 cuando la piedra estaba por golpear la imagen en los pies y el dios del cielo establecería su reino y en el capítulo 7 cuando el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo ellos también llamaron la atención al hecho de que las señales físicas políticas y morales era justamente lo que las escrituras habían predicho que se verían cuando el señor estuviera a punto de aparecer maravillas en los cielos el señor por medio del profeta Joel dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová los adventistas creían y enseñaban que la aurora boreal de los últimos siglos comúnmente llamadas luces del norte era el fuego y las columnas de humo que cumplían las especificaciones del profeta y por la mejor información que se obtiene de la historia nos referimos a la enciclopedia de Endimburgo como testimonio rara vez se habían visto antes de este tiempo así mientras el mensaje de la próxima venida del señor iba a los lugares más remotos de la tierra las señales aparecían en los cielos que daban fuerza a la verdad y captaban la atención de la gente el 25 de enero de 1837 hubo una exhibición magnífica de una fogosa aurora boreal que parecía conducir la mente de muchos directamente a la predicción del profeta Joel de lo que habría de preceder al gran día del señor la siguiente descripción de la escena es del commercial advertiser el anunciador comercial del 22 de octubre de 1839 concuerda exactamente con la escena como la presenció este escritor en Victor condado de Ontario Nueva York la aurora de fuego de 1837 en la tarde del 25 de enero de 1837 hubo una exhibición notable del mismo fenómeno habla de la aurora boreal en diversas partes del país como sin duda recordarán nuestros lectores donde el suelo estuvo cubierto con nieve la vista fue grandiosa e impactante de una manera sin precedentes en un lugar situado cerca de una montaña la gente que presenció la escena nos informó que parecían olas de fuego que bajaban por la montaña y en general hasta donde se pudo saber la nieve que cubría el suelo parecía como fuego mezclado con sangre mientras arriba como dijo el apóstol los cielos estaban ardiendo se parecía tanto a la descripción profética del día final que muchos se maravillaron los niños que la vieron tuvieron miedo y preguntaron si era la venida del juicio y aún los animales temblaron con gran manifestación de alarma no fue solo en norteamérica que se exhibió esta señal del profeta joel sino que a medida que la doctrina de la venida del señor ganaba publicidad en gran bretaña la misma señal apareció en los cielos en ese país el commercial advertiser de nueva york del 22 de octubre de 1839 cita lo siguiente de los periódicos de londres respecto del fenómeno notable presenciado en ese país en la noche del 3 de septiembre la aurora de 1839 londres 5 de septiembre de 1839 entre las 10 horas de la noche del jueves y las 3 de la mañana de ayer en los cielos se observó uno de los más magníficos casos de este fenómeno extraordinario la caída de las estrellas y las luces del norte presenciados por muchos años en el pasado la primera indicación de este fenómeno singular fue 10 minutos antes de las 10 cuando una luz roja aparentemente vapor se levantó de la porción norte del hemisferio y gradualmente se extendió hasta el centro de los cielos y para las 10 o las 10 y cuarto todo del este al oeste era una gran sábana de luz tenía una apariencia muy alarmante y era exactamente como la que ocasiona un terrible incendio la luz variaba considerablemente en un momento parecía caer y directamente después se levantaba con un brillo intenso se veían mezclados en él cantidades de humo que rodaban y una y otra vez y cada observador parecía convencido de que era una tremenda conflagración la consternación de la metrópolis fue muy grande miles de personas corrían en dirección de la supuesta catástrofe terrible las máquinas de las brigadas contra incendios en la calle de Baker la calle Farringdon la calle Watling y el camino Waterloo lo mismo que los que pertenecían a las estaciones del oeste de Londres en realidad cada máquina de bomberos en Londres enjaezaron los caballos y galoparon hacia la supuesta escena de destrucción con energía más que ordinaria seguidos por carruajes jinetes y vastas muchedumbres algunas de las bombas avanzaron hasta Highgate y Holloway unas 4 millas o 6 kilómetros antes de descubrir el error esas apariciones duraron más de dos horas y hacia la mañana el espectáculo llegó a ser un panorama de grandeza a las 2 de la madrugada el fenómeno presentaba una escena muy espléndida y muy difícil de describir todo Londres estaba iluminado con luz como de mediodía y la atmósfera era notablemente clara el hemisferio sur en la ocasión mencionada aunque sin nubes estaba muy oscuro pero las estrellas que eran innumerables brillaban hermosamente el lado opuesto de los cielos presentaba un contraste singular pero magnífico era extremadamente claro y la luz era muy vívida había una sucesión continua de meteoros que variaban en esplendor aparecían formados en el centro de los cielos y se extendían hasta que parecían estallar el efecto era electrizante miriadas de estrellas saltaban desde el horizonte y volaban como flechas con tal rapidez hacia la tierra que el ojo apenas podía seguir su recorrido parecían estallar también y arrojar un vapor rojizo sobre todo el hemisferio los colores eran sumamente magníficos a las dos y media el espectáculo cambió a oscuridad la que al dispersarse exhibía un arco iris luminoso en el ceniz de los cielos y alrededor de la orla de oscuridad que cubría la parte sur del país poco después columnas de luz plateada irradiaban del arco iris aumentaban maravillosamente se mezclaban entre los vapores rojizos que se formaban al mismo tiempo y cuando el espectáculo alcanzó su plenitud superaba toda imaginación las estrellas volaban en todas direcciones y continuó así hasta las cuatro de la mañana cuando todo desapareció extrañas apariciones en el sol mientras los predicadores vivientes planteaban la verdad de la venida del señor muchas y variadas maravillas en los cielos se vieron en diversas partes del mundo de estas nuestro espacio sólo permitirá una representación de la apariencia del sol en norwich inglaterra en diciembre de 1843 un fenómeno similar ocurrió en new heaven connecticut el 9 de septiembre de 1844 durante dos horas antes y después del mediodía y fue presenciado por miles de personas extraña apariencia del sol el pequeño círculo interior representa el sol era un tono naranja claro la parte exterior de los dos círculos a distancias desiguales del sol y rodeándolo aparecían del mismo tono pero la parte interior de esos círculos era de un amarillo profundo el cielo dentro de esos círculos aparecía de un color pardo oscuro y los tres círculos grandes que pasan a través y por debajo del sol aparecían como de una luz brillante de la aparición en Inglaterra leemos en una carta de E. Lloyd Londres 3 de enero de 1844 lo que sigue ha habido una notable señal en el sol que vieron los principales ciudadanos de Norwich y la región circundante tal como nunca se había visto antes en Inglaterra se la vio en diciembre último alrededor de las 12 del mediodía y continuaron durante dos horas alarmó mucho a los habitantes ocurrió justo antes que los hermanos Winter Burgers y Rutton abriran su misión en esa ciudad pareció preparar el camino para la verdad así que se encontraron con buen éxito allí el informe del fenómeno según ocurrió en New Haven Connecticut se dio en Midnight Cry del 10 de octubre de 1844 y fue tomado del Palladium de New Haven del 10 de septiembre de 1844 en el informe el editor del Cry dice ningún filósofo ha sido capaz de dar una explicación de la causa de este fenómeno que lo satisficiera a él mismo un informe de este portento que apareció en conexión con el sol en New Haven Connecticut el 9 de septiembre de 1844 también se publicó en el Courant de Hartford del 12 de septiembre de 1844 y dice lo siguiente los anillos alrededor del sol el lunes 9 de septiembre de 1844 durante dos horas antes y después del mediodía parecen haber sido generalmente observados por nuestros ciudadanos con mucho interés y despertó una curiosidad inteligente de aprender más con respecto a las apariciones de la misma clase y su causa el presente halo fue notable por su duración y permitió oportunidades favorables para la observación cerca de mediodía consistía mayormente de dos anillos completos uno de unos 45 grados de amplitud rodeando el sol que estaba en el centro y el otro a unos 72 grados de ancho teniendo como su centro el cénit mientras su circunferencia pasaba por el sol el círculo menor estaba acompañado por una elipse con un eje mayor y de pequeña excentricidad directamente opuesto al sol y a 36 grados al norte del cénit el círculo mayor estaba intersectado por otros dos círculos de aproximadamente el mismo diámetro formando en el punto de intersección un punto brillante tal como resultaría naturalmente de la luz combinada de los tres anillos luminosos el anillo que rodeaba el sol exhibía los colores del arco iris con frecuencia era más vívido y hermoso los otros anillos eran blancos y más débiles al estar más distantes del sol pequeñas porciones de círculos sin embargo con tonos prismáticos arco iris aparecían a diferentes momentos tanto en el este como en el oeste tal uniformidad de estructura debe depender de alguna ley que regula la formación de halos pero la naturaleza de la ley no está completamente desarrollada no ha sido muy difícil dar cuenta de la producción del anillo que rodea el sol ya que la causa es algo similar a la que produce el arco iris pero explicar el origen del anillo que tiene su circunferencia en el centro del sol ha sido más difícil maravillas que cumplen predicciones bíblicas del uso que se ha dado tanto en Inglaterra como en Norteamérica de estas maravillas vistas en el cielo podemos saber al leer de la Exposition of the 24th of Matthew Exposición del 24 de Mateo por Sylvester Bliss publicado en Boston en 1843 después de citar los informes transcritos más arriba él dice de este modo las grandes señales y visiones terribles que se predicen en las escrituras de verdad parecen todas cumplidas así como todo lo que el Salvador declaró que predecería su venida tan ciertamente como el brote de las hojas de los árboles es una indicación del verano también es cierto que al cumplirse esas señales los cristianos han de saber que la venida de Cristo está cerca aún a las puertas no es un mero permiso para saberlo sino que nuestro Salvador nos ordena conocerlas los mensajeros habiendo llamado la atención a algunas de las características del mensaje del segundo advenimiento como se proclamó al principio puede ser de interés notar unos pocos de aquellos que desempeñaron una parte destacada en la gran proclamación ya hemos dado los nombres de muchos que estuvieron entre los ministros más talentosos de la época en países extranjeros que dieron el clamor al llamar la atención a algunos de los que dirigieron en América del Norte sobre los que el Señor puso la carga de la obra servirá para ilustrar aún más que la mano del Señor realmente estuvo en el movimiento William Miller primero notaremos el caso de William Miller que se destacó tanto en el movimiento del advenimiento en los Estados Unidos que muchos sólo lo conocen como Millerismo William Miller nació en Pittsfield Massachusetts en febrero de 1782 en su temprana niñez se manifestaron evidencias de una fortaleza intelectual y actividad mayores que las ordinarias unos pocos años hicieron que estos rasgos fueran más y más notorios a todos los que se asociaban con él poseía una constitución física fuerte un intelecto activo y naturalmente bien desarrollado un carácter moral irreprochable había gozado de las limitadas ventajas de la escuela del distrito sólo unos pocos años antes que se admitiera en forma general que sus logros excedían a los de los maestros que solían emplear el señor Miller se casó en 1802 y se estableció en Pultney Vermont los hombres con quienes se asociaba desde su mudanza a Pultney y a quienes él se sentía considerablemente deudor por sus favores mundanales estaban profundamente afectados con principios escépticos y teorías deístas no eran hombres inmorales sino que como grupo eran buenos ciudadanos y generalmente de conducta seria humanos y benevolentes sin embargo rechazaban la Biblia como norma de la verdad religiosa y defendían la lógica de su rechazo con la ayuda obtenida en los libros de Voltaire Hume Bolny Payne Ethan Allen y otros el señor Miller estudiaba estas obras cuidadosamente y al final se consideró un deísta el mismo declaró que su vida deísta cubrió un periodo de 12 años comenzando alrededor de 1804 recibió la comisión de capitán y entró en el ejército en 1810 al regresar de su servicio militar mudó a su familia a Lowhampton New York para comenzar la ocupación de agricultor en 1812 como agricultor tuvo más tiempo de ocio para leer encontró que sus ideas deístas no le daban la certeza de la felicidad más allá de la vida presente más allá de la tumba todo era oscuro y tenebroso para usar sus propias palabras la aniquilación era un pensamiento frío y escalofriante y el rendir cuentas era destrucción para todos los cielos eran como bronce sobre mi cabeza y la tierra como hierro bajo mis pies la eternidad que es y la muerte porque existe cuanto más razonaba más lejos estaba de una demostración cuanto más pensaba más difusas eran mis conclusiones traté de no pensar pero mis pensamientos no podían ser controlados yo era realmente miserable pero no entendía la causa poco después de repente el carácter del salvador fue vívidamente impreso en mi mente parecía que quizá había un ser tan bueno y compasivo como para que él mismo expiara nuestras transgresiones y con ello salvarnos del sufrimiento de la penalidad del pecado inmediatamente sentí cuán maravilloso tenía que ser ese ser e imaginé que podía arrojarme en sus brazos y confiar en la misericordia de tal ser la conversión de William Miller además dice yo vi que la biblia presentaba justo al salvador que yo necesitaba y quedé perplejo de que un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído fui constreñido a admitir que las escrituras debían ser revelación de Dios llegaron a ser mi delicia y en Jesús encontré un amigo la biblia ahora llegó a ser mi principal estudio y puedo honestamente decir la escudriño con gran deleite encontré que nunca me habían enseñado ni siquiera la mitad me pregunté por qué no había visto antes su belleza y gloria y me maravillé cómo pude haberla rechazado en algún momento el mismo William Miller describe la manera de estudiar la biblia que él tenía decidí poner a un lado todos mis prejuicios comparar cuidadosamente textos con textos y seguir su estudio de una manera regular y metódica siempre que encontraba algo oscuro mi práctica era compararlo con todos los pasajes colaterales y con la ayuda de Cruden examinaba todos los textos de la escritura en los que se encontraba cualquiera de las palabras destacadas contenidas en cualquier porción oscura de este modo seguí el estudio de la biblia en mi primer uso de ella por unos dos años y quedé plenamente satisfecho de que es su propio intérprete mientras así estudiaba llegué a quedar satisfecho de que las profecías que han sido cumplidas en el pasado son el criterio por el cual juzgar la manera del cumplimiento de aquellas que todavía son futuras que los conceptos populares del reinado espiritual de Cristo un milenio temporal antes del fin del mundo y que los judíos volverían no tenían sustento en la palabra de Dios encontré claramente enseñado en las escrituras que Jesucristo descenderá otra vez a esta tierra viniendo en las nubes del cielo con toda la gloria de su Padre sentí una delicia al estudiar las escrituras que no había antes supuesto que podía derivarse de sus enseñanzas comencé su estudio sin expectativas de encontrar el tiempo de la venida del Salvador y al principio difícilmente podía creer el resultado al que llegué pero la evidencia me golpeó con tal fuerza que no pude resistir mis convicciones llegué a estar casi establecido en mis conclusiones y comencé a esperar y velar y orar por la venida del Salvador en otra ocasión dijo creí e inmediatamente sentí el deber de publicar esta doctrina para que el mundo creyera y se preparara para encontrar al juez y esposo en su venida impresionó mi mente no necesito entrar en un informe detallado de mis largas y dolorosas pruebas baste decir que después de varios años fui compelido por el Espíritu de Dios el poder de la verdad y el amor por las almas a tomar mi cruz y proclamar estas cosas a un mundo moribundo a punto de perecer el señor Miller como los impelidos por este mensaje en otros países primero pensó cumplir su misión escribiendo y publicando en los periódicos públicos y en panfletos primero publicó sus ideas en el Vermont Telegraph un periódico bautista impreso en Brandon Vermont esto fue en el año 1831 por primera vez habló en público sobre el tema en el año 1832 él dijo de esta reunión el señor derramó su gracia sobre la congregación y muchos creyeron para la salvación de sus almas en 1836 sus conferencias se imprimieron en alguno de los periódicos públicos de la época en el invierno de 1837 38 de sus conferencias fueron publicadas en un panfleto en 1838 se imprimió un segundo panfleto de 204 páginas y en este panfleto el señor Miller declaró que el poder otomano podría caer en el año 1839 o 1840 sus primeras conferencias en ciudades grandes fueron en el año 1836 luego habló en las ciudades de Randolph Lowell Gratham y Lynn Massachusetts hasta el año 1840 el señor Miller era casi el único orador público que hablara sobre el tema del pronto advenimiento de Cristo en ese año de repente centenares se unieron a él en la proclamación del mensaje lo que produjo este gran cambio lo veremos en el próximo capítulo en el invierno de 1839 1840 el señor Miller dio una serie de conferencias en Exeter Newhampton allí se encontró por primera vez con el pastor J.B. Himes quien en ese tiempo aceptó la fe y desde esa fecha estuvo lado a lado con el pastor Miller como publicista y ardiente predicador del mensaje del gran segundo advenimiento Joshua B. Himes con respecto a este ferviente obrero en este gran movimiento no podemos mejor que citar de su biógrafo quien dice Joshua B. Himes nació en Wigford R.I el 19 de mayo de 1805 su padre fue bien conocido como un comerciante de las indias occidentales y prominente como miembro de la iglesia episcopal de San Pablo en Wigford su madre poseía una disposición amistosa y un amor por el salvador que ella volcó en los oídos dispuestos de su hijo había sido la intención de su padre educar a su hijo Joshua para el ministerio de la iglesia a la que él mismo pertenecía pero las circunstancias se lo impidieron Dios tenía otra labor para que hiciera su hijo y él ordenó las cosas de manera que produjeran el resultado deseado en 1817 el padre envió un cargamento valioso a cargo del capitán Carter con Alexander Stewart como sobrecargo estos hombres se mostraron infieles y habiendo alcanzado un puerto de la India occidental vendieron el barco y la carga y huyeron este evento cambió todos los planes que había hecho para el futuro del joven Joshua quien había de ser enviado a la universidad Brown en Providence RI en su lugar en abril de 1821 fue llevado a New Bedford Massachusetts y vinculado con William Knights para aprender el oficio de mueblista llegando a su nuevo hogar entró de lleno en el trabajo que le fue asignado decidió llegar a ser un maestro en su oficio sin embargo pronto encontró que el ambiente religioso que lo rodeaba no era del todo de su gusto él dice mi maestro era unitario y me llevó a su iglesia el reverendo Orville Dewey era el pastor había sido un converso tardío de la ortodoxia mi adiestramiento bajo el obispo Griswold y el reverendo William Burge rector de la iglesia de San Pablo en Wickford y escuchar a menudo al elocuente doctor Crocker de la de San Juan en Providence RI no me permitieron aceptar las elocuentes negaciones de Dewey de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles como en ese tiempo no había iglesia episcopal en New Bedford decidió asistir a la primera iglesia cristiana no de los discípulos y posteriormente se unió a ese cuerpo aquí dice él encontré la Biblia abierta y la libertad de pensamiento e hice buen uso de ambas esta iglesia estaba bajo el cuidado pastoral del reverendo Moses Ho el reverendo señor Clough bautizó a Joshua B. Himes el 2 de febrero de 1823 con un corazón ardiente de celo por su maestro comenzó de inmediato a la edad de 18 años a contar a otros la historia de la cruz y a animar a los hombres a arrepentirse él dice de sí mismo pronto llegué a ser un exhortador y me dieron una licencia para mejorar mi don serví mi aprendizaje con satisfacción y recibí felicitaciones pero por 5 o 6 años tenía el hábito de trabajar en exceso de modo que conseguía tener uno o dos días por semana para estudiar y hacer obra misionera en vecindarios carentes los frutos de los cuales le di a mi pastor en 1825 fue comisionado como misionero en la asociación de iglesias cristianas en el sur de massachusetts no había planes ni medios para el sostén de los misioneros dice el pastor y resolví entrar en negocios para mi sostén y predicar cuando pudiera en 1828 dejó new bedford no con recelos o falta de energía sino con una determinación que habría de imponerse y fue a plymouth donde predicó la palabra de dios en escuelas en salones improvisados y dondequiera pudiera conseguir una audiencia en 1829 prosiguió el mismo tipo de trabajo en fall river hasta 1830 cuando se mudó a boston como pastor de las iglesias cristianas primera y segunda y allí permaneció por 33 años en 1839 llegó a ser un converso de la causa del advenimiento como la exponía el famoso pastor william miller entró en la nueva causa con todo el entusiasmo que poseía y su ministerio estuvo lleno de fuego y poder en 1840 comenzó la publicación de signs of the times defendiendo la causa en la cual había volcado todo su corazón todo su dinero todo su trabajo todas sus energías estaban entregadas a esta causa y se ganaron miles de conversos desde 1840 hasta el otoño de 1844 las labores de los pastores miller y hims estuvieron mayormente fusionadas al ir estos de ciudad en ciudad en el verano con su enorme carpa y en el invierno en iglesias y salones públicos la vigorosa constitución física del pastor hims lo preservó hasta que cumplió 92 años en el año 1894 el 28 de septiembre dio un muy emocionante discurso a una congregación de más de 3.000 adventistas del séptimo día en el campamento de Lansing Michigan pareció hablar con mucho del fervor y vigor de los días primeros esto era maravilloso para un hombre que había cumplido 90 años tres meses antes y que estaba sufriendo de un mal incurable del cual falleció al año siguiente los pastores Miller y Himes estuvieron por así decirlo en el frente de la batalla del movimiento del adventismo en América del Norte y fueron apenas dos entre decenas que laboraron con ellos en proclamar la doctrina del advenimiento de Cristo y cuyas características principales eran la firmeza de propósito y una integridad genuina estos hombres eran mayormente de aquellos que salen adelante por sus propios méritos hombres que se habían desarrollado por el contacto con las crudas realidades de la vida que habían aprendido a decidir según los méritos de una causa en base a principios y no por conveniencia ellos fueron de similar carácter de aquellos que generalmente aceptaban el mensaje de entre las iglesias los miembros más píos devotos y vivos este hecho fue confirmado por los ministros de varias iglesias que dijeron después de separarse finalmente de los adventistas ella la doctrina se ha llevado la crema de nuestro rebaño otros predicadores adventistas destacados puede ser de interés mencionar por nombre algunos de los hombres que actuaron en forma destacada con los pastores Miller y Himes en el movimiento de esos primeros tiempos el primero en la lista es Charles Fitch de Cleveland, Ohio quien en 1842 sugirió la idea de tener carteles o diagramas para ilustrar las visiones de Daniel y del apocalipsis el origen de la idea se basó en Habacuc capítulo 2 versos 2 y 3 la muerte de Charles Fitch ocurrió el 10 de octubre de 1844 el doctor Josias Leach de Filadelfia quien como veremos en el capítulo siguiente fue impulsado por el Señor a proclamar una verdad que en su cumplimiento causó un repentino y rápido desarrollo de interés en el mensaje del advenimiento Elon Galusha de Lockport New York un ministro bautista notable cuyos escritos y ministraciones sobre el tema de la pronta venida del Señor produjeron un gran sacudimiento en esa denominación E.R. Pini de Seneca Falls New York otro consagrado ministro de la iglesia bautista cuyo ministerio y escritos fueron poderosos en la obra bien puede ser llamado la sal de la tierra George Storrs de la ciudad de Nueva York quien antes de su conversión a la doctrina del advenimiento era un predicador destacado de reavivamientos sus escritos ejercieron una influencia poderosa en llevar a la gente a una mayor consagración de sí mismos y de sus bienes para la obra especialmente fue el caso en las semanas finales de los 2300 días él fue quien después del chasco trajo a la consideración de los adventistas el estado de los muertos y el castigo futuro el pastor Stockman de Portland Maine fue otro ferviente obrero en los reavivamientos de William Miller en esa ciudad su muerte ocurrió unas pocas semanas antes del fin del año judío de 1843 mientras el pueblo adventista estaba esperando y aguardando que el señor viniera en ese tiempo hubo otros hombres destacados que por falta de espacio meramente mencionaremos tales como N.N. Whiting quien hizo una traducción del Nuevo Testamento al inglés conocida como Whiting's Translation traducción de Whiting S.S. Snow F.G. Brown Apollos Hale L.D. Mansfield George Needham O.R. Facet George Weasley y Edwin Burnham tres hermanos todos eficientes obreros en el mensaje El Gran Movimiento Adventista Capítulo 7 El rápido avance del mensaje Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas un ángel símbolo de mensajeros humanos como ya se mostró la obra de la predicación del evangelio ha sido entregada al hombre y el señor ha prometido su bendición sobre estos instrumentos hasta el fin del mundo así que el ángel que lleva el mensaje debe ser un símbolo de un mensaje conectado con el tiempo que debe predicarse a los habitantes de la tierra el mensaje se proclama desde un libro que está abierto lo que implica claramente que una vez estuvo cerrado estos mensajeros son estimados por Dios porque el arco iris una señal del pacto de Dios está sobre ellos y ellos están vestidos con la luz de la gloria de Dios y declaran el mensaje por la autoridad del creador de todas las cosas esto que se declara aquí es un mensaje de tiempo una vez sellado pero ahora proclamado desde un libro abierto en capítulos anteriores se ha demostrado que el señor marcó el tiempo cuando la luz debía ser dada respecto al cierre del gran periodo profético 2300 días que lleva al juicio investigador que la predicción de que el conocimiento sería aumentado fue exactamente cumplida por el surgimiento de muchos a quienes él reveló esa luz y que él también marcó el tiempo cuando la parábola de la higuera debía aprenderse al suscitar a sus maestros allí y entonces para salir y proclamar esa parábola al mundo fue tan exacta la predicción de cuando el mensaje de tiempo debía aumentar hasta convertirse un fuerte clamor como su cumplimiento el fuerte clamor del primer mensaje el momento cuando había de darse el fuerte clamor de esta proclamación es un tema de interés se ubica entre el toque de la sexta y la séptima trompetas que puede verse no sólo por su posición en el registro de las escrituras sino por el mensaje mismo que dice en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas esto es evidencia concluyente de que el tiempo proclamado en este mensaje se extiende hasta el tocar de la séptima trompeta el tiempo del fuerte clamor cuando el séptimo ángel toca leemos leemos que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo en el servicio del santuario terrenal el departamento que contenía el arca el lugar santísimo se abría sólo una vez al año ese era el día de la expiación y para el propósito de borrar los pecados la purificación del santuario la ocasión de la cual hablan los profetas cuando esta obra de purificación realizada por Cristo debía suceder es al final de los 2300 días también se declara que cuando el séptimo ángel toque la trompeta voces en el cielo dicen que el tiempo ha llegado para que los muertos sean juzgados este símbolo profético de Apocalipsis 10 presenta el tiempo cuando este mensaje ha de salir a gran voz y finalmente como ruge un león el tiempo cuando de acuerdo con su profecía el mensaje había de aumentar hasta un fuerte clamor va del final de la sexta trompeta al final de ese periodo profético que lleva a la purificación del santuario en otras palabras al final de los 2300 días las primeras cuatro trompetas encontraron su cumplimiento en las guerras de los godos los vándalos los unos etcétera que dividieron la roma occidental en diez partes o reinos la quinta trompeta la quinta trompeta presenta el surgimiento de islam con su nube de errores pero especialmente el periodo de cinco meses o 150 años literales desde el tiempo en que tienen un rey sobre ellos el 27 de julio de 1299 osman primero el fundador del imperio otomano invadió el territorio de nicomedia desde ese tiempo los otomanos molestaron y atormentaron al imperio romano oriental hasta el 27 de julio de 1449 los 150 años del tocar de la quinta trompeta en ese tiempo los turcos vinieron con sus fuerzas contra la ciudad de constantinopla y de un pesado cañón que el historiador guibón dice que se requerían 60 bueyes para arrastrar arrojaron grandes rocas contra los muros de constantinopla el final de la sexta trompeta por ese tiempo murió juan paleólogo que es señalado por los historiadores como el último emperador griego constantino décimo primero paleólogo era el heredero legítimo del trono pero se dice que su temor de murad segundo el sultán turco que estaba en guerra con él lo llevó a pedirle permiso a murad segundo para ascender al trono tal acto habría parecido casi una renuncia al trono en favor de los turcos en realidad muy poco después los otomanos tuvieron posesión de la ciudad de constantinopla y el imperio romano de oriente de este modo ellos mataron políticamente al imperio que había venido atormentado habían de matarlos por una hora día mes y año tomando esto como un tiempo profético un día por un año ¿cuánto tiempo sería? el problema es sencillo un año 360 días o años un mes equivale a 30 días o años y un día equivale a un año en total 391 días o literalmente 391 años como una hora es la 24 parte de un día o año como símbolo sería medio mes o 15 días 360 entre 24 igual 15 el periodo total de gobierno del territorio oriental del imperio romano de parte de los musulmanes sería por lo tanto 391 años y 15 días esto añadido al 27 de julio de 1449 nos lleva al 11 de agosto de 1840 para la terminación del período de la independencia turca según lo expresaba la sexta trompeta el doctor Josiat Leach predice la caída del imperio otomano en 1838 el doctor Josiat Leach de Filadelfia Pensilvania habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las siete trompetas del apocalipsis él tomó la posición absoluta de que la sexta trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840 y que eso demostraría al mundo que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo literal algunos de los hermanos aún los que creían lo mismo que él en ese punto temblaron de temor por el resultado de si no llegara a ocurrir según él decía sin embargo esto no lo acobardó sino que siguió haciendo todo lo posible para dar publicidad a sus conceptos sobre el asunto turco los periódicos públicos esparcieron la declaración que había hecho sobre el tema los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron aquí hay un hombre que se aventura a algo y si este asunto sale como él dice establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año y que los dos mil trescientos días son igual número de años y que ellos terminarán en mil ochocientos cuarenta y cuatro la publicación de la conferencia del doctor leach produjo una conmoción general y muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mehmet Ali el Bajá de Egipto y el sultán turco centenares dijeron si este asunto termina como afirma el doctor afirmará el principio de día año de la interpretación del tiempo simbólico y seremos adventistas el sultán turco en guerra con el Bajá de Egipto por varios años antes de 1840 el sultán se había enredado en una guerra con Mehmet Ali Bajá de Egipto en 1838 el problema entre el sultán y su vasallo egipcio fue restringido por un tiempo por la influencia de embajadores extranjeros sin embargo en 1839 las hostilidades comenzaron de nuevo y continuaron hasta que en una batalla general entre los ejércitos del sultán y Mehmet el ejército del sultán fue enteramente destrozado y destruido y su flota tomada por Mehmet y llevada a Egipto tan completamente quedó reducido el sultán que cuando la guerra comenzó de nuevo en agosto tenía solo dos navíos de primera y tres fragatas como los tristes restos de la una vez poderosa flota turca Mehmet se rehusó absolutamente a devolver la flota al sultán y declaró que si las potencias intentaban quitárselas la quemaría en esta posición estaba el tema cuando en 1840 Inglaterra Rusia Austria y Prusia se interpusieron y decidieron un arreglo de la dificultad porque era evidente que si lo dejaban solo Mehmet pronto llegaría a ser el dueño del trono del sultán la intervención de los poderes aliados el sultán aceptó esta intervención de las grandes potencias y así entregó voluntariamente la cuestión en sus manos se celebró una conferencia de las potencias en Londres con la asistencia del jeque Efendi Bey Lik Gis como plenipotenciario turco se preparó para presentarlo al Baja de Egipto un acuerdo por el cual el sultán le ofrecía el gobierno hereditario de Egipto y toda la parte de Siria que se extiende desde el Golfo de Suez hasta el Lago de Tiberiades juntamente con la provincia de Acre de Porvida por su parte él habría de evacuar todas las regiones de los dominios del sultán que ocupaba entonces y devolver la flota otomana en caso de negarse a aceptar el ofrecimiento del sultán las cuatro potencias tomarían el asunto entre sus manos y usarían los medios que juzgaran convenientes para imponerle condiciones es obvio que tan pronto como este ultimátum fuese entregado a Menbet Ali Baja de Egipto el asunto escaparía para siempre del control del sultán y la disposición de sus asuntos estaría desde entonces en manos de las potencias extranjeras el cumplimiento de la profecía el fin de la independencia turca el sultán envió a Rifat Bey a Alejandría en un vapor del gobierno para que comunicase el ultimátum a Mehmet Ali dicho ultimátum le fue entregado el día 11 de agosto de 1840 el mismo día en Constantinopla el sultán dirigió una nota a los embajadores de las cuatro potencias para preguntarles qué plan debía adoptar en caso de que el Baja se negase a cumplir las condiciones del ultimátum a lo cual contestaron ellos que habían sido tomadas las medidas necesarias y que no tenía necesidad de alarmarse acerca de cualquier contingencia que pudiera presentarse ese día terminó el plazo de 391 años y 15 días concedido para la duración del poder otomano y donde se encontraba la independencia del sultán desaparecida desde ese día y hasta hoy el sultán ha tenido que actuar bajo el mandato de las potencias y observar el desmembramiento de su reino según porción tras porción se ha ido destinando al propio uso de las potencias se despierte el interés público en las profecías este notable cumplimiento de la profecía tuvo un efecto tremendo sobre el público intensificó el interés de la gente en escuchar sobre el tema de las profecías cumplidas y las que estaban por cumplirse el doctor Leach dijo que en el transcurso de unos pocos meses después del 11 de agosto de 1840 había recibido cartas de más de mil destacados ateos algunos de ellos dirigentes de los clubes de ateos en las cuales afirmaban que habían renunciado a su batalla contra la biblia y la habían aceptado como la revelación de dios al hombre algunos de estos se convirtieron plenamente a dios y una cantidad de ellos llegaron a ser oradores capaces en el gran movimiento del segundo advenimiento algunos expresaron al doctor Leach de este modo hemos dicho que los expositores de la profecía citan de las enmohecidas páginas de la historia para justificar sus declaraciones de cumplimientos proféticos pero en este caso tenemos hechos vivientes justo delante de nuestros ojos para ilustrar cómo precisamente al fin de la sexta trompeta el mensaje del advenimiento comenzó a ir con gran voz notaré un caso como me fue relatado por uno de los actores en este mensaje en el año 1840 S. Williams un fabricante importante de carpas y velas de Rochester Nueva York aceptó el mensaje e invitó a los pastores Miller y Himes a ir a Rochester a hablar a los millares de esa ciudad ellos respondieron que no tenían el dinero necesario para conseguir un salón de tamaño suficiente para acomodar a la gente él contestó tengo una carpa redonda de 36 metros 120 pies de diámetro la levantaré pondré sillas y cuidaré de ellas gratis vengan y proclamen el mensaje ellos vinieron me dijo y la carpa no cubrió ni a la mitad de los que vinieron para escuchar de modo que puse un agregado de 12 metros 40 pies con lo que teníamos una carpa de 48 metros por 36 metros 160 pies por 120 pies todos los días esta carpa se llenaba y centenares se apretujaban alrededor de ella ansiosos de escuchar la palabra centenares proclaman el mensaje para atender el interés creciente se usaron grandes carpas y reuniones bajo arboleadas durante el verano algunos de los edificios de iglesia y salones públicos más grandes se usaban en el invierno y todos se llenaban al máximo con oyentes interesados ahora en vez de encontrarse casi solo en la proclamación del mensaje como había sucedido antes de 1840 el pastor Miller unos 300 se unieron a él para proclamar públicamente la terminación de los 2300 días y dar el clamor el tiempo ya no sería más y la hora de su juicio ha llegado así vemos como cuando vino el tiempo del señor para que el mensaje hiciera su progreso en todo el mundo su palabra se cumplió y los millones fueron impulsados con un deseo de escuchar el llamamiento lo que fue cierto del movimiento en norteamérica también fue cierto en otros países desde el año 1840 en lugar de que unos pocos individuos esparcieran sus publicaciones brotaban por así decirlo veintenas para ir al frente para proclamar el clamor en Inglaterra había 700 ministros solo de la iglesia anglicana proclamando el mensaje por no decir nada de veintenas de otros ocupados en la misma obra en más de una veintena de las naciones principales de la tierra el mensaje iba con tal celo que llevó a un observador a decir esta gente toma este asunto terriblemente en serio el gran movimiento adventista capítulo 8 la cena de bodas del cordero un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero la cena es la última comida del día en esta parábola hay tres invitaciones a cenar esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta o banquete de que se habla en Mateo capítulo 22 versos 1 al 7 esa fiesta es la comida del mediodía en esta parábola sobre las invitaciones a cenar aprendemos que a aquellos que hacen la invitación los afrentaron y los mataron y que hasta mataron al hijo del rey el rey que había enviado el llamamiento destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad esta parábola de los llamados a la fiesta que muestra la suerte de aquellos que primero rechazaron el llamado representa adecuadamente lo que realmente ocurre con los que rechazan el evangelio de Cristo y lo mataron a él y a sus apóstoles el señor envió ejércitos contra esa nación que destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad Jerusalén el llamado a la cena este llamado a la cena en la parábola sin duda se refiere a la cena de bodas del cordero se pronuncia una bendición sobre aquellos que son llamados a la cena de bodas una cena de bodas sigue al casamiento la boda del cordero ocurre antes de que venga porque como ya hemos visto cuando Cristo finalmente venga él regresará de las bodas este llamado a la cena de bodas entonces debe ser el mismo que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y el tiempo de la proclamación del capítulo 10 ya anotado según lo registró Lucas este primer llamado a la cena va a los convidados ¿quiénes eran los convidados? aquellos que habían escuchado y aceptado el evangelio de Cristo profesan amar a Cristo y amar su segunda aparición como el resultado completo de sus esperanzas ¿por qué no habría de ir el llamado primero a ellos? como era necesario que el evangelio primero fuera presentado a los judíos que tenían las escrituras y pretendían esperar la venida del Mesías así el mensaje de la segunda venida de Cristo fue presentado primero a quienes afirmaban ser sus seguidores y amar su aparición el llamado a los que habían sido convidados el primer llamado a la cena enviado a los que habían sido convidados debe ir a las iglesias ahora de hecho la proclamación de la próxima venida de Cristo desde el año 1833 a la primavera de 1844 fue hecho en las iglesias y en gran medida fue secundada por los ministros de aquellas iglesias la primera publicación de los conceptos de William Miller acerca de la cercana venida de Cristo fue en un periódico bautista de Brandon Bermont sus labores y las de sus asociados hasta abril de 1844 fueron realizadas mayormente en edificios de iglesias o salones conseguidos por las iglesias de esos días el pastor Himes habla así de las labores del pastor Miller hasta la primavera de 1844 él trabajaba entre todos los grupos y sectas sin interferir con sus organizaciones o disciplina creyendo que los miembros de las diferentes comuniones podían retener su condición y al mismo tiempo prepararse para el advenimiento de su rey el pastor Himes hablando de sus propias labores junto con las del pastor Miller dice además la mayoría de los ministros e iglesias nos abrieron sus puertas a nosotros y a nuestros hermanos que proclamaban la doctrina del advenimiento cooperando con nosotros hasta el último año el año 1844 puertas abiertas al mensaje respecto de su obra y la naturaleza de ella William Miller dijo se me han abierto puertas para proclamar esta doctrina de la segunda venida de Cristo en casi todas las denominaciones de modo que he podido cumplir solo con una pequeña porción de las invitaciones en cada lugar donde he estado los más piadosos devotos y activos miembros de las iglesias prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados mientras que el mundo profeso el fariseo el fanático el orgulloso el altivo y el egoísta se burlan y ridiculizan la doctrina de la segunda venida de Cristo respecto a la naturaleza del mensaje del advenimiento se puede decir lo mismo que Dabuñé dijo de la reforma ella fue realizada en el nombre de un principio espiritual ella ha proclamado como su maestro a la palabra de Dios para salvación la fe por armas el Espíritu Santo y había rechazado por estos mismos medios todos los elementos mundanos una poderosa ola de reavivamientos la naturaleza de los reavivamientos que siguieron a la proclamación del mensaje del advenimiento fueron descritos así por L.D. Fleming pastor de la iglesia cristiana de la calle casco de Portland Maine el interés despertado por sus conferencias las de William Miller es de la clase más deliberada y desapasionada y aunque es el mayor reavivamiento que he visto alguna vez no obstante hay muy poca excitación apasionada parece cautivar con mayor intensidad a la parte masculina de la comunidad lo que produce este efecto es el hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu la desenvaina y desnuda y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo y corta eso es todo ante el filo de esta arma poderosa cae el ateísmo y el universalismo se marchita los fundamentos falsos se desvanecen y los mercaderes de Babel se maravillan me parece que esto debe ser lo más próximo a los reavivamientos apostólicos que cualquier otra cosa que los tiempos modernos han presenciado una experiencia en Richmond, Maine como ilustración de la obra de reavivamiento que acompañó la predicación de la doctrina del advenimiento citaremos de un informe de uno que estuvo activo en ese movimiento al hablar de una reunión trimestral realizada en Richmond, Maine representando a 30 iglesias de los bautistas libres Free Will dice al entrar al lugar de adoración el pastor Rollins que estaba sentado junto al púlpito en el otro extremo de la casa se levantó y dijo hermano White usted encontrará un asiento junto a mí después del sermón se dio libertad para observaciones y yo hablé con libertad sobre la vida cristiana y los triunfos de los justos en el segundo advenimiento de Cristo muchas voces exclamaron amén amén y la mayor parte de los presentes en esa gran congregación estaban con lágrimas cerca del final de esa reunión después de obtener mi consentimiento el pastor Rollins se levantó y dijo el hermano White que está sentado a mi lado derecho hablará en la casa de reuniones Reed esta tardecita acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vengan hermanos y oiganlo ustedes mismos tenemos lugar suficiente para todos vengan hermanos no les hará daño a ninguno escuchar este tema él sabía muy bien que la mayoría de sus hermanos abandonarían su reunión en el pueblo e irían cinco kilómetros tres millas para escucharme y que la sesión de negocios anunciada se arruinaría y así sucedió tres cuartas partes de los ministros y casi cada delegado salieron y la casa de reuniones Reed estaba atestada desde temprano mi tema fue Mateo 24 el Espíritu de Dios me dio gran libertad el interés era maravilloso al terminar con una exhortación a los cristianos a consagrarse completamente y a estar listos y a los pecadores que buscaran a Cristo y se prepararan para la venida del Hijo del Hombre el poder de Dios vino sobre mí hasta el punto que tuve que sostenerme del púlpito con las dos manos fue una hora solemne al considerar la condición de los pecadores perdidos sin Cristo los llamé con llanto repitiendo varias veces ven pecador y sé salvo cuando él aparezca en gloria ven pobre pecador antes que sea demasiado tarde ven pecador pobre pecador ven el ambiente era reverentemente solemne los ministros y la gente lloraba algunos en forma audible al final de cada llamado al pecador se oía un gemido general en toda la asamblea había estado en pie explicando el capítulo y exhortando por más de dos horas y me estaba poniendo ronco dejé de hablar y lloré en voz alta sobre esa querida gente con una profundidad del sentimiento que sólo conoce el que ha sido llamado por Dios para predicar esta verdad a los pecadores eran las nueve y para dar libertad a otros que hablaran la reunión continuó hasta la medianoche era lo mejor cerrar con el profundo sentimiento del presente pero no hasta que todos tuvieran la oportunidad de votar del lado del Señor entonces llamé a toda la congregación que se uniera conmigo en oración y que se pusieran en pie los que deseaban ser presentados al trono de misericordia para que pudieran estar listos para encontrarse con el Salvador con gozo en su segunda venida cada alma en ese gran salón según me informaron después personas que estuvieron en varias partes del salón se puso de pie después de una breve sesión de oración se concluyó la reunión a la mañana siguiente volví al pueblo acompañado por lo menos por siete octavos de esa reunión trimestral de los bautistas Freewheel cada uno de ellos estaba contando cuán gloriosa fue la reunión a la que habían asistido la noche anterior invitaciones para dar el mensaje en otras partes durante un intervalo delegados y ministros me invitaron a unirse con ellos para hacer arreglos en cuanto al momento en que pudiera dar conferencias a varias congregaciones en esa reunión trimestral que tenían cómodas casas de culto era mediado de febrero y se decidió que no había más que seis semanas para andar con seguridad en trineo dando a la gente una buena oportunidad de asistir a las reuniones 12 de los lugares más importantes fueron seleccionados para mis labores en seis semanas debía dar diez conferencias que exigirían que hablara 20 veces por semana esto me dejaba solo mediodía cada semana que generalmente encontraba necesario para viajar de 25 a 30 kilómetros 15 a 20 millas al siguiente lugar de reuniones se convirtieron centenares los reavivamientos y la conversión de centenares por todas partes siguieron a la predicación de la doctrina del advenimiento y especialmente fue así al acercarse la terminación del año judío de 1843 21 de marzo de 1844 durante ese invierno el que esto escribe escuchó el tema por primera vez en su pueblo natal Víctor Nueva York y aunque solo tenía 12 años de edad aceptó hasta donde la comprendió la fe del segundo advenimiento de hecho solemne fue la impresión sobre la gente no solo en reuniones sino en todas partes Víctor era en ese tiempo apenas un pueblito de unos 200 habitantes pero la región que la rodeaba estaba densamente poblada como resultado de esa serie de reuniones realizadas en ese pequeño pueblo hubo unos 500 conversos según los informes el testimonio del anuario metodista en cuanto a la poderosa ola de reavivamientos que siguieron en pos de la proclamación del advenimiento encontramos en el anuario metodista que durante los cuatro años de 1840 a 1844 256.000 conversiones ocurrieron en Norteamérica lo que era cierto en América del Norte fue igualmente cierto en otros países donde se hizo el llamado un gran poder acompañó a las predicaciones y se convertían almas por doquiera al ir a las iglesias a los convidados el primer llamado a la cena de bodas por medio de ellas se extendió a todo el que quiso oír y compartir la salvación que esperaba al pueblo de Dios sea que el mensaje fuera predicado orado o cantado en melodías del advenimiento el poderoso impulso del Espíritu de Dios acompañaba la obra niños predican en Suecia en esta conexión notaremos cómo el Señor obró para introducir la proclamación en aquellos países en los que la ley prohibía la predicación de cualquier cosa contraria a la iglesia establecida Suecia era uno de esos países allí el Señor usó a niños pequeños para introducir la obra la primera de estas manifestaciones sucedió en el verano de 1843 en Eskjö al sur de Suecia una niña de sólo cinco años de edad que no había aprendido a leer ni a cantar un día de una manera muy solemne cantó correctamente un largo himno luterano y luego con gran poder proclamó la hora de su juicio ha llegado y exhortó a la familia a prepararse para encontrarse con el Señor porque Él pronto vendría los inconversos en la familia aclamaron a Dios por misericordia y encontraron el perdón este movimiento se extendió de pueblo en pueblo otros niños proclamaron el mensaje el mismo movimiento entre los niños se manifestó hasta cierto punto en Noruega y en Alemania sí tenía que predicar en 1896 mientras dirigía reuniones en 17 lugares de Suecia pasé por varios lugares donde los niños habían predicado en 1843 y tuve la oportunidad de conversar con aquellos que habían escuchado la predicación y con hombres que habían predicado cuando eran niños le dije a uno de ellos ¿predicó usted el mensaje del advenimiento cuando era muchacho? él replicó ¿predicar? sí tenía que predicar no planifiqué el asunto un poder vino sobre mí y expresé que estaba impelido por ese poder a predicar Bokist y Waldom en Orebro Suecia en Orebro Laen condado esta obra se esparció hasta que personas mayores fueron movidas a proclamar el mensaje entonces las autoridades civiles instigados por los sacerdotes de la iglesia establecida arrestaron a dos jovencitos Waldom de 18 años de edad y Ole Bokist de 15 años diciendo que harían con ellos un ejemplo público azotaron sus espaldas desnudas con barras de abedul que así sangrantes los pusieron en la prisión de Orebro cuando sanaron sus heridas los sacaron de la prisión exigiéndoles ¿dejarán de predicar esta doctrina? aunque los azotaron con barras por segunda vez reabriendo sus heridas toda la respuesta que obtuvieron fue predicaremos la predicación que Dios nos pide gracias a la intercesión de una parroquiana prominente en Orebro el rey Oscar I les dijo a las autoridades que dejaran salir a esos muchachos de la cárcel y que dejaran de molestar a la gente así se obtuvo la victoria de la verdad en Suecia el testimonio de Bokist en la review angeral del 7 de octubre de 1890 hay un relato muy interesante respecto de la predicación de los niños escrito por Obokis mismo él dice en el año 1843 ocurrió un movimiento religioso entre la gente de la parroquia Karls Koda en Orebrolein los dirigentes de este movimiento eran niños y jóvenes que fueron llamados rapare ellos predicaban con poder divino y proclamaban ante la gente con gran decisión que la hora del juicio de Dios había venido en el otoño del mismo año yo Obokist entonces de 15 años de edad con otro joven Eric Walden de 18 años de edad llegamos a estar influenciados por un poder invisible que no podíamos de manera alguna resistir tan pronto como nos tomó este poder celestial comenzamos a hablar a la gente y a proclamar en voz alta que la hora del juicio había llegado refiriéndolos a Joel capítulo 2 verso 28 al 32 y Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 niños en visión la gente me informó que los que estaban influidos así por este poder celestial quedaban desconectados de todo lo que los rodeaba en realidad estaban en visión de Dios y hablaban con un poder que ejercía una poderosa influencia de convicción decían que estos niños mientras estaban bajo la influencia hablaban con la fuerza y dignidad de hombres y mujeres adultos así que los que los vieron fueron llevados a concluir que era el Señor que los usaba proféticamente para expresar estas verdades solemnes el escritor continúa el pueblo se congregaba en grandes cantidades para escucharlos y nuestras reuniones continuaban tanto de día como de noche y el resultado fue un gran despertar religioso jóvenes y ancianos eran tocados por el Espíritu de Dios y clamaban al Señor pidiendo misericordia confesando sus pecados ante Dios y el hombre pero cuando el sacerdote de la iglesia se enteró de esto puso mucho esfuerzo en silenciarnos y así detener la prevalente excitación religiosa pero todos los esfuerzos fueron vanos entonces le pidieron al jefe de policía que nos hiciera arrestar y durante seis semanas se hizo una infructuosa búsqueda para encontrarnos en el bosque hacia donde habíamos huido buscando refugio sin embargo finalmente fuimos convocados para aparecer ante el pastor de la iglesia nuestro número había aumentado de modo que cuarenta jóvenes y señoritas se presentaron en la parroquia donde fuimos sometidos a un largo juicio todos menos yo y Walbon recibieron permiso para regresar a sus hogares pero nosotros fuimos arrestados y al día siguiente puestos bajo custodia en la prisión de Orebro donde estuvimos asociados con ladrones en la celda 14 como si hubiésemos cometido algún crimen serio el testimonio de la hermana de Bokist el 22 de septiembre de 1896 la hermana de Bokist de 72 años de edad asistió a nuestra reunión en Orebro y nos contó de la experiencia de su hermano porque ella presenció los azotes la encarcelación y la liberación ella nos cantó el himno que Bokist y Walbon cantaron al salir de la prisión sobre el puente del foso que rodea el castillo del siglo XVI usado en 1843 como prisión el poder del movimiento de 1843 acompañó el testimonio y el canto de ese himno traducido al español el himno dice lo siguiente himno cantado por Bokist y Walbon ninguno puede alcanzar el descanso eterno quien no avanzó adelante con fuerte vigor ninguno puede alcanzar esa meta brillante a menos que avance con alma y corazón su urgente lucha debe durar hasta el fin solo de esto debe depender nuestra esperanza toda estrecha se llama la puerta el camino llamado angosto pero la gracia y la elección son libres para uno y todos mas todo depende de avanzar y seguir avanzando solo de ese modo el cielo puede ganarse resiste con fuerza si con fuerte resistencia alma mía a todo lo que llega a estar entre ti y tu meta lucha contra todo obstáculo mantente firme y seguro para aquellos que avanzan la corona está lista si tú los gozos del cielo quieres gustar avanza sobre todo escollo apresúrate abandona oh abandona todas las vilezas del mundo y la bandera de tu resistencia mantén desplegada cuando el mundo te diga levántate y ven con nosotros no obedezcas ese sendero lleva a la ruina lo que el mundo te pide rechaza cualquier costo si aceptas querida alma perdida estarás por amor de cristo te ofrezco este consejo esfuérzate con la fuerza de dios este es el precio de la corona a cada estorbo resiste con firmeza la corona es digna de la lucha por larga que sea el cielo de gloria vale tanto como tu vida toda vale por todas tus oraciones anhelos y luchas todas ningún chasco en este ambiente puede existir la corona vale todo el anhelo que puedas ejercer por tanto despierta y mira con cuidado a tu redor prepárate para oír de la trompeta el sonar pues el blanco manto puro y blanco y brillante se requerirá de cada alma suplicante que procure entrar en esa ciudad esplendorosa por tanto despierta y prepárate alma pecadora no puedes anclar en esa ribera celestial ni entrar en esa tierra preparada de antemano a menos que tengas tu vida de fe ofrecida pues esto la escritura dice muy esclarecida la fe sola es lo que al pecador puede salvar y rescatar tu alma del sepulcro fatal entonces escucha querido y levántate de tu caída la abundante gracia divina es gratuita y sin medida cree arrepiéntete y oye decir al salvador con bellas palabras este el camino es el mundo entero está invitado vengan todos y logren una corona dentro de ese hogar el señor está dispuesto ansioso de otorgar este don a todos los que en esta senda quieran caminar no escapes de la lucha sino sigue adelante y pronto muy pronto la victoria es de ganar la mano de dios tu alma busca él te dará descanso jesús llama a tu puerta busca para ti lo mejor despierta es el espíritu de dios que perturba tu dormir serán salvos solo los que mantienen su vigilia sin desistir el niño predicador de carl scoga un caballero en órebro me relató un suceso de carl scoga donde él vivía en 1843 dijo un niñito de ocho años de edad que nunca había aprendido a leer las letras comenzó a predicar el mensaje citando muchos pasajes bíblicos la gente decía ese niño está lleno de la biblia esta circunstancia ocurrió después que el rey óscar había hablado en favor de los perseguidos de modo que el sacerdote de ese lugar no podía llevar al niño ante la corte para detener su obra pero le dijo a la gente que llevara el niño ante él y él lo expondría al mostrarle su ignorancia de la biblia ante una multitud el sacerdote abrió su ignario y le pidió al niño que le leyera el niño contestó no sé leer pero dándole la espalda al sacerdote cantó el himno entero correctamente del principio al fin mientras el sacerdote miraba su libro con asombro el sacerdote le dijo al niño tú pareces saber todo el niño replicó no no siempre se nos permite decir todo lo que sabemos el sacerdote entonces abrió el nuevo testamento y le dijo al muchacho léeme de esto el niño respondió no puedo leer el sacerdote preguntó entonces ¿qué sabes de la biblia? su respuesta fue yo sé donde hay un texto que contiene la palabra y catorce veces el sacerdote dijo no no hay tal texto en la biblia el niño dijo quisiera por favor leerme apocalipsis capítulo 18 verso 13 sí dijo el sacerdote la gente contaba mientras él leía y por cierto la palabra y estaba justo catorce veces y entre las catorce veces estaba atando las almas de los hombres la gente gritó vaya vaya el muchacho sabe más de la biblia que el sacerdote muy mortificado el sacerdote cambió de tema y dejó de molestar a la gente después de eso así con la boca de los niños el señor confirma su palabra y de esta manera maravillosa trajo su verdad a oídos de la gente cuyas leyes prohibían predicar cualquier doctrina fuera de la religión establecida los dones del espíritu conectados con el mensaje no fue sólo en suecia que dios en relación con el movimiento del advenimiento habló a su pueblo mediante los dones de su espíritu en escocia en inglaterra y también en américa del norte el señor instruyó a su pueblo por medio de revelaciones especiales las visiones de william foy en el año 1842 vivía en boston massachusetts un hombre bien educado llamado william foy que era un predicador elocuente era bautista pero estaba preparándose para tomar las sagradas órdenes como ministro episcopal el señor le dio la gracia de dos visiones en el año 1842 una el 18 de enero la otra el 4 de febrero estas visiones mostraban claras evidencias de ser manifestaciones genuinas del espíritu de dios fue invitado desde varios lugares para hablar en el púlpito no solo por los episcopales sino por los bautistas y otras denominaciones cuando hablaba siempre usaba el atuendo del clérigo ya que los ministros de esa iglesia lo visten en sus servicios las visiones del señor Foy se relacionaban con la próxima venida de cristo los viajes del pueblo de dios a la ciudad eterna y las glorias del estado redimido teniendo un buen dominio del idioma con buenos poderes de descripción creaba una sensación dondequiera que iba por invitación iba de una ciudad a otra para contar las maravillosas cosas que había visto y a fin de acomodar las vastas muchedumbres que se reunían para escucharlo conseguían grandes auditorios donde relataba miles lo que le había sido mostrado del mundo celestial la hermosura de la nueva jerusalén y de las huestes angélicas cuando se detenía en el amor tierno y compasivo de cristo por los pobres pecadores exhortaba a los inconversos que buscaran a dios y veintenas respondían a sus tiernas súplicas la visión de las tres plataformas su obra continuó hasta el año 1844 cerca del final de los 2300 días entonces fue favorecido con otra manifestación del espíritu santo una tercera visión que él no comprendió en ella se le mostró el sendero del pueblo de dios hasta llegar a la ciudad celestial vio una gran plataforma o peldaño sobre el cual se reunían multitudes de personas ocasionalmente uno caía desde la plataforma y se perdía de vista y de tal persona se decía que había apostatado entonces vio que la gente subía a un segundo peldaño o plataforma y algunos allí también caían por la plataforma y se perdían de vista finalmente apareció una tercera plataforma que se extendía hasta las puertas de la ciudad santa una gran compañía se reunió con aquellos que habían avanzado hasta esta plataforma como él esperaba que el señor jesús viniera en un tiempo muy breve no pudo reconocer el hecho de que un tercer mensaje había de seguir al primero y al segundo de apocalipsis 14 en consecuencia la visión para él era inexplicable y dejó de hablar en público después del fin del periodo profético en el año 1845 oyó que otro relataba la misma visión con la explicación de que el primer y el segundo mensaje se habían dado y que un tercero debía seguirlo pronto después este señor Foy enfermó y murió con tales manifestaciones del poder de Dios en conexión con la predicación de su venida a las puertas y con el regocijo de miles que se volvían del pecado para servir al señor y para esperar su venida el pueblo recibió una doble seguridad de que realmente este era el mensaje de Dios para el mundo pero vino el 21 de marzo de 1844 y pasó y el señor no vino la convicción de los devotos y reflexivos sin embargo era que habían avanzado en armonía con la mente del señor y que a su debido tiempo todo quedaría claro el gran movimiento adventista capítulo 9 la demora entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Cristo es el esposo de la parábola salir a recibir al esposo debe por lo tanto representar un movimiento de parte del pueblo de Dios para recibir a Cristo en su venida porque el tema del discurso de Mateo 24 y 25 es la venida del señor la palabra del señor es la lámpara todas las vírgenes tomaron sus lámparas la insensatez de una parte de las vírgenes consistió en que tomaron únicamente la teoría de la verdad sin la consagración ferviente al señor que desarrollaría las gracias del espíritu en el corazón del creyente esta obra se representa en la parábola con el aceite en sus vasijas la demora del esposo debe representar algún chasco de parte de los que salían esperando encontrarse con su señor el tiempo de aplicación de la parábola la palabra entonces con que se inicia la parábola nos da un indicio del tiempo de su aplicación sigue de cerca lo que se ha dicho en el capítulo anterior no después de la segunda venida del señor sino después que la parábola de la higuera ha sido proclamada anunciando que la venida de cristo está a las puertas y que ha llegado la generación que no pasará hasta que cristo mismo aparezca en las nubes del cielo también se aplica un tiempo cuando algunos de los siervos que han estado dando el mensaje dicen en su corazón mi señor tarde en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos golpear a sus consiervos estos fueron consiervos que proclaman armoniosamente el mismo mensaje pero ahora una parte de ellos abandona lo que se le había enseñado y golpean a sus consiervos que están dando el alimento a tiempo e indicando la preparación necesaria para encontrarse pronto con el señor ellos golpean de la misma manera en que se propusieron golpear a jeremías el pueblo dijo venid irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras en este sentido estos siervos comenzaron a enseñar de una manera que estorbaba la obra de los siervos fieles esta misma clase de siervos recibe el mensaje acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti la parábola de las vírgenes se aplica al tiempo cuando los consiervos abandonan el mensaje de la próxima venida del señor y comienzan a golpear también comienzan a hacer algo más comer y beber con los borrachos se unen en banqueteo con los que desean gratificar sus apetitos salomón dijo de ellos no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán el primer chasco la pregunta surgirá ahora qué hubo en la experiencia del advenimiento que responde a estas afirmaciones hubo movimientos que concuerdan plenamente con la profecía aquellos que daban el mensaje hasta abril de 1844 trabajaban entre las iglesias y los ministros de las diversas iglesias se unieron a sus esfuerzos de este modo ellos eran consiervos aquellos que daban el mensaje enseñaban que los 2300 días de daniel 814 terminarían con el año judío de 1843 que sería en nuestro año 1844 ellos proclamaron que la hora del juicio de dios vendría al final de ese periodo cada denominación en el país en ese tiempo sostenía que el día del juicio sería introducido por la segunda venida de nuestro señor por esto es lógico notar que los adventistas suponían que el señor vendría al final de ese periodo profético dijeron este periodo puede terminar con el mes 21 de marzo de 1844 el último del año judío natural de 1843 así que anticipaban el último día de marzo o el primero de abril de 1844 como el momento cuando el salvador podía venir se desarrolla en los siervos malos cuando vino el último día de marzo y pasó y el señor no vino los que habían trabajado previamente con los mensajeros del señor pero que no habían consagrado su vida de todo corazón al mensaje se tornaron contra él comenzaron a oponerse a la obra y a hacer todo lo que podían para limitar el camino de los que todavía seguían enseñando la doctrina de la pronta venida del señor y el mensaje de la hora del juicio en sus corazones dijeron mi señor tarde en venir con sus labios ellos ahora enseñaban que todo el mundo debía convertirse antes que el señor pudiera venir que los judíos debían regresar a palestina y establecer el servicio del templo en jerusalén antes que el mesías viniera algunos hasta enseñaron que la venida de cristo era una venida espiritual que ocurría en la conversión y también a la muerte de las personas dar alimento a tiempo mientras estos atacaban a sus consiervos aquellos que todavía se aferraban a la fe convocaban a los creyentes en salones y arboledas dándoles alimento a tiempo mostrándoles que las señales de los tiempos y las profecías cumplidas declaraban al igual que antes del chasco que la venida de cristo está cercana a las puertas festines en la iglesia mientras ellos hacían esto comenzó lo que antes era desconocido en las iglesias protestantes el invitar a la gente a venir a la iglesia para festines y diversión todos los que quisieran ir eran invitados a participar con ellos de sus necedades la primera vez que escuchamos de algo similar en norteamérica fue en el mes de mayo de 1844 justo después del chasco sucedió de esta manera mientras William Miller en un salón de Rochester Nueva York estaba instruyendo y exhortando a varios centenares de adventistas diciéndoles estamos en el tiempo de demora de Mateo 25 aférrense a su fe pronto tendremos más luz sobre este asunto se estaba teniendo un festival en el subsuelo de una de las casas de reunión más grandes de Rochester una multitud se reunió tanto miembros de iglesia como incrédulos y mientras el presidente de un colegio teológico divertía a la multitud ridiculizando a William Miller les vendían ostiones helados dulces y por 25 centavos un pequeño panfleto que este hombre había preparado el librito se titulaba Un expose un desenmascaramiento del milerismo poco tiempo después otra denominación en la misma ciudad fijó un festival en un salón público cobrando 25 centavos por la entrada e invitando a todos los que quisieran venir y participar con ellos de ostiones helados torta y dulces allí y entonces comenzaron estos festines en las iglesias que han llegado a ser fiestas sociales locas paquetes sorpresas estanques de peces concursos de besos etc esta costumbre de hacer festines en las iglesias ha crecido hasta el punto que ahora un edificio moderno para la iglesia no cumple la norma a menos que tenga su cocina despensa y comedor este estado de cosas comenzó en el periodo de demora tal como lo indicó la parábola William Miller mismo habló del incidente que ocurrió en Rochester con las siguientes palabras uno de los D.D. doctores en divinidad en Rochester el señor de la iglesia escribió un panfleto contra el milerismo llamó a sus lores y damas a la casa del señor hizo una gran fiesta de ostras y otros pícnics al estilo de Belsasar bebieron su café y su té comieron costosas esquilistes y vendieron sus helados y fiambres y su panfleto contra el segundo advenimiento del querido Salvador la noche antes que saliera de allí otro reverendo caballero tuvo una fiesta de picnic en un salón público o auditorio y vendió lo mismo de arriba sus boletos helados y dulces yo estuve contento de escuchar que algunas de las iglesias de diferentes sectas no aprobaban tales fiestas babilónicas y espero en mi alma que no todas estas iglesias sectarias se encuentren comiendo y bebiendo con los borrachos cuando Cristo venga estoy asombrado de que estos reverendos caballeros no se vean en el espejo de la palabra de Dios y les recomendaría que leyeran Lucas capítulo 14 versos 12 al 14 Mateo 24 versos 48 al 51 Lucas capítulo 13 versos 25 al 28 segunda de Pedro capítulo 2 verso 13 Judas del 10 al 21 ciertamente estos son los últimos tiempos si el pastor Miller hubiera tenido una visión de lo que las iglesias están haciendo en sus fiestas de donaciones con tortas para encontrar el anillo filas para besarse por 10 centavos sociales locos santas loterías y otros juegos de azar etc habría temblado con santo horror el tiempo de demora los adventistas se encontraron consuelo en el hecho bíblico de que cuando se hiciera el anuncio de la próxima venida de Cristo habría conectado con él un tiempo de demora esto lo vieron en las palabras de nuestro salvador en Mateo 25 versos 5 y 6 y en Abacuc capítulo 2 versos 1 al 3 en cuanto a su actitud en la primavera de 1844 citamos del midnight cry del 9 de mayo de 1844 habiendo pasado el punto de la aparente terminación de los periodos proféticos estamos en la posición que Dios previó en que estarían sus hijos al final de la visión y para lo cual él había hecho provisión por el profeta Abacuc cuando dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que ha de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin de los periodos proféticos y no mentirá aunque tardare más allá de su terminación aparente espéralo porque sin duda vendrá en la plenitud de los tiempos proféticos más allá de los cuales no tardará que esta admonición se refiere al tiempo presente es evidente por la cita que hace Pablo de ella en Hebreos capítulo 10 versos 36 al 39 porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma creemos que estamos ocupando ese periodo del que habló el Salvador cuando el esposo se demora Mateo 25 5 a lo cual el reino de los cielos debe asemejarse cuando el siervo malo habiendo una falla aparente en el tiempo diga en su corazón mi señor tarde en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos y vendrá el señor en día que este no espera creemos que estamos ahora ocupando ese periodo del que habla Pedro cuando ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque ellos introdujeron encubiertamente herejías destructoras estos dice Pedro habrían de venir así como hubo falsos profetas cuando las escrituras fueron redactadas al igual que los de la casa de Israel decían se van prolongando los días y desaparecerá toda visión asimismo debe haber un periodo cuando hay una demora aparente en el que los burladores de segunda de Pedro capítulo 3 verso 4 pudieran preguntar ¿dónde está la promesa de su advenimiento? halagándose de que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación creemos que era en vista de tal tardanza de la visión que el apóstol Santiago dijo tened paciencia hasta la venida del Señor tened también paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca y el juez está delante de la puerta y creemos en anticipación del paso del tiempo esperado sobre el cual nuestro Salvador nos amonesta en el capítulo 12 de Lucas estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida esperar implica el paso del tiempo hasta ese tiempo en que no esperamos por lo tanto nuestro Señor añade bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando continuaremos Dios mediante a proclamar he aquí viene el Esposo salid a recibirlo y la hora de su juicio ha llegado y confiamos en que no dejaremos de seguir clamando en voz alta al mundo y a la iglesia que nos despertaremos de sus cantos de paz y escucharemos las ofertas de misericordia que hace Dios tenemos la intención de seguir esperando y velando la venida del Señor creyendo que está cerca de nosotros una vindicación de su obra una buena idea de cómo consideraban los adventistas su obra antes del 21 de marzo de 1844 y justo después de esa fecha puede obtenerse leyendo la siguiente cita tomada de un artículo bajo el título Vindicación en el Advent Herald el 13 de noviembre de 1844 publicado por Joshua B. Himes Sylvester Bliss y Apollos Hale no fuimos apresurados en abrazar nuestras opiniones creemos que fuimos honestos y sinceros investigadores de la verdad obedecimos el mandato de nuestro Salvador de escudriñar las escrituras no confiamos en nuestra propia sabiduría sino que nos dirigimos a Dios pidiendo guía y dirección y nos esforzamos para ponernos sobre su altar confiando que Él dirigiría bien nuestros pasos examinamos todos los argumentos que se presentaban contra nosotros con un sincero deseo de saber la verdad y ser guardados del error pero debemos confesar que las variadas y multiformes posiciones de nuestros adversarios solo nos confirmaban en nuestros conceptos vimos que si estábamos en lo correcto o no nuestros adversarios no podían estar en lo correcto y ellos no estaban de acuerdo entre sí los argumentos de cada uno eran tan débiles y pueriles que les era necesario continuamente deshacer lo que habían hecho y por sus conceptos opuestos y contradictorios demostraban que cualquiera fuera la forma en que consideraban nuestras opiniones ellos no tenían confianza en las opiniones de otros entre ellos y además no había un punto cardinal en toda nuestra posición en la que no estábamos sostenidos por uno o más de los que se esforzaban para refutar la inmediata venida del Señor mientras nosotros teníamos la presentación literal de las escrituras para sustentarnos nuestros adversarios procuraban en vano probar que las escrituras no han de entenderse literalmente aunque cada profecía que se ha cumplido lo ha hecho en sus mínimos detalles en una forma sumamente literal la explicación del chasco pero el tiempo el año 1843 el año judío pasó y quedamos chasqueados al no contemplar al rey en su belleza y todos los que se nos opusieron suponían honestamente que cada característica distintiva de nuestra creencia había sido demostrada como falsa y que nosotros debíamos como hombres honestos abandonar nuestra posición completa y por lo tanto fue una sorpresa que ellos nos vieron aferrándonos todavía a nuestra esperanza y todavía esperando a nuestro rey sin embargo en nuestro chasco no veíamos razón para desanimarnos vimos que las escrituras indicaban que debía haber un tiempo de demora y que aunque la visión tardara debíamos seguir esperándola también vimos que con el fin del año el periodo podía no estar totalmente terminado aún sobre la suposición de que nuestra cronología era correcta y que podía cumplirse en algún momento del año presente y no obstante franca y totalmente admitimos al mundo que estábamos equivocados en el punto definido que habíamos anticipado con tanta confianza pero aunque estuvimos así equivocados podíamos ver la mano de Dios en ese asunto podíamos ver que Él usó esa proclamación como una alarma para el mundo y una prueba para la iglesia puso a su pueblo en una actitud expectativa llamó a salir a quienes estaban dispuestos a sufrir por amor a su nombre demostró para quienes el clamor de la venida del Señor era noticia de gran gozo y para quienes era un sonido no bienvenido en sus oídos ha mostrado al universo quienes recibirían con gusto el regreso del Señor y quienes lo rechazarían en su segunda como los judíos hicieron en su primer advenimiento y lo consideramos como un paso en el cumplimiento del propósito de Dios en este día de preparación para que él pudiera guiar a un pueblo que sólo buscara ser la voluntad de Dios para que pudieran estar preparados para su venida historia del movimiento después de marzo de 1844 una breve historia del movimiento del advenimiento después del 21 de marzo de 1844 se presenta en lo siguiente tomado de las signs of the times señales de los tiempos del 31 de octubre de 1844 después del final de 1843 el año judío el gran cuerpo de los adventistas se calmó con la creencia de que de aquí en adelante no podíamos calcular momentos específicos con algún grado de positividad creyeron que estábamos donde nuestros puntos cronológicos señalaban al final de todos los periodos proféticos en la terminación de los cuales se esperaba el advenimiento y que aunque tuviéramos que esperar el trozo de tiempo en que nuestra cronología podía diferir del tiempo de Dios ya no tendríamos más indicios del tiempo específico habían tomado sus lámparas y salido a recibir al esposo pero el esposo se había demorado más allá del tiempo 1843 en que se lo esperaba durante esta demora de la visión pareció ser la determinación de todos esperarla creyendo que no podía demorarse que se podía esperar en cualquier momento sin embargo pronto fue muy evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro que no hubieran formulado si hubieran creído que el Señor vendría este año y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor en otras palabras ellos pensaron que podía venir cualquier día o que podría demorarse un poco tiempo durante el cual podrían gozar de un reposo refrescante en esencia esto era lo que había predicho nuestro Salvador tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron se llama la atención al otoño de 1844 ya en mayo de 1843 el hermano Miller había señalado el séptimo mes del año sagrado judío como el tiempo de la observancia de aquellos tipos que apuntan al segundo advenimiento y el otoño pasado consideramos esa fecha con mucho interés después que pasó el hermano S.S. Snow abrazó completamente la opinión de que según los tipos el advenimiento del Señor sí ocurre debe ocurrir en el décimo día del séptimo mes pero él no estaba seguro en cuanto al año más tarde vio que los periodos proféticos no expiraban realmente hasta el año presente 1844 entonces se plantó sobre el terreno de que alrededor del 22 de octubre el décimo día del séptimo mes del año actual presenciaríamos el advenimiento del Señor de Gloria él predicó esto en Nueva York Filadelfia y otros lugares durante la pasada primavera y el verano y aunque muchos aceptaron sus conceptos no se vio ninguna manifestación particular de sus efectos hasta alrededor de julio las cosechas abandonadas en los campos en la primera parte de la estación alguno de nuestros hermanos en el norte de New Hampshire se habían impresionado tanto con la creencia de que el Señor vendría antes de otro invierno que no cultivaron sus campos a mitad de julio que era la tarde de la medianoche del día año judío tarde mañana calculado desde la luna nueva de abril el comienzo de este año judío otros que habían sembrado y plantado sus campos quedaron tan impresionados con un sentido de la inmediata aparición del Señor que no pudieron en consonancia con su fe cosechar sus cultivos algunos al ir a los campos para cortar su pasto se encontraron enteramente incapaces de proceder y según su sentido del deber dejaron sus cosechas en el campo para mostrar su fe por sus obras y así condenar al mundo esto se extendió rápidamente por todo el norte de Nueva Inglaterra el juicio precederá al advenimiento durante el mismo tiempo nuestros hermanos en Maine habían aceptado el concepto de que el juicio debe preceder al advenimiento que se sincronizaba con la cosecha y que no solo era el fin del mundo sino que ocupaba un periodo inmediatamente anterior al fin en armonía con este concepto pensaban que estábamos en el juicio que la línea divisoria se estaba trazando y que los siervos de Dios estaban siendo sellados en sus frentes la percepción de lo cual sería la señal para que los cuatro ángeles que contenían los cuatro vientos de la tierra los soltaran Apocalipsis 7 1 Un despertar a medianoche A mitad de julio la bendición de Dios en la recuperación de los apóstatas comenzó a acompañar la proclamación del tiempo y aquellos que aceptaban cualquiera de los conceptos referidos antes manifestaban un cambio marcado en su conducta y un repentino despertar del sueño según lo predicho A la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas desde julio estos movimientos ocurrieron en diferentes lugares de la nueva Inglaterra y eran distintos uno del otro pero a todos acompañó la bendición de Dios al recuperar a muchos cuyas lámparas casi se habían apagado y en la santificación de sus santos en el campestre de Exéter se encontraron todas estas influencias mezcladas en un gran movimiento y rápidamente se extendió a todos los grupos adventistas en el país el gran movimiento adventista capítulo 10 el clamor de medianoche a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas ya hemos hablado del tiempo de espera que se muestra en esta parábola de las diez vírgenes y ahora prestaremos atención especial a esa parte que se introduce con el texto citado arriba designado por el pueblo adventista como el clamor de medianoche un distinguido escritor sobre este tema en un periódico llamado Midnight Cry del 3 de octubre de 1844 dice pero ¿cómo llegamos a esta noche de demora? porque comenzamos la visión la visión de los 2300 días en la primavera en lugar del otoño de 457 antes de Cristo no alcanzamos a llegar al puerto de destino por seis meses y unos pocos días nos arrojó a la noche de demora seis meses otro escritor S.S. Snow en el Cry del 22 de agosto de 1844 hablando de los 2300 días dijo comenzaron con la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén el decreto fue hecho al principio por Ciro renovado por Darío y completado por Artajerges Longímano en el séptimo año de su reinado fue promulgado y entró en efecto en el otoño del año 457 antes de Cristo cuando Esdras habiendo llegado a Jerusalén por la buena mano de Dios restauró la comunidad judía designó magistrados y jueces y comenzó la reconstrucción del muro como el tiempo de la visión era 2300 años completos requeriría todo el año 457 y todo el año 1843 para completar los 2300 y si el decreto no salió hasta el séptimo mes del año 457 antes de Cristo se enseñó que el período no terminaría hasta el séptimo mes de 1844 como la observancia del décimo día del mes séptimo parecía ser el evento que marcaba el comienzo del período se mostró en forma concluyente que en el décimo día del mes séptimo tiempo judío el 22 de octubre de 1844 terminarían los 2300 días y vendría el momento para que el santuario fuera purificado toda la evidencia usada para el fin del período en 1843 se aplicó con igual fuerza al cálculo para 1844 y con una seguridad de que habían descubierto lo que parecía una solución segura de la causa de su chasco la manera en la que los adventistas proclamaron el verdadero clamor de medianoche como se lo llamaba entonces no podía ser mejor ilustrado que citando de los escritos de aquellos que estaban destacadamente ocupados en la obra en ese tiempo salid a recibirle en el número del cry del 3 de octubre de 1844 había un artículo escrito por George Storrs bajo el título salid a recibirle en el cual decía tomo mi pluma con sentimientos tales como nunca antes había experimentado más allá de toda duda en mi mente el día décimo del mes séptimo presenciaremos la revelación de nuestro señor Jesucristo en las nubes del cielo estamos a pocos días de ese evento momento solemne para los que no están preparados pero glorioso para los que están listos he aquí el esposo viene este año salid a recibirle hemos terminado con las iglesias nominales y todos los impíos excepto hasta donde este clamor los afectó nuestra obra es ahora despertar a las vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el esposo ¿dónde estamos ahora? si la visión tardare espérala ¿no fue esa nuestra respuesta desde marzo o abril último? ¿qué sucedió mientras el esposo se tardó? las vírgenes todas cabecearon y se durmieron ¿verdad? las palabras de Cristo no fallaron y la escritura no puede ser quebrantada no tiene ningún valor para nosotros pretender que hemos estado despiertos hemos estado cabeceando no sobre el hecho de la venida de Cristo sino sobre el tiempo entramos en el tiempo de demora no sabíamos cuánto tiempo demoraría y sobre este punto cabeceamos algunos de nosotros dijimos en nuestro sueño no fijemos otro día así fue que nos dormimos ahora el problema es despertarnos señor ayúdanos porque vana es la ayuda del hombre habla tú mismo señor o que el padre haga conocer ahora el tiempo la medianoche del mensaje cuán larga es la demora medio año como se sabe porque el señor dice a la medianoche mientras el esposo demora la visión era por dos mil trescientas tardes mañanas o días una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos y por lo tanto es seis meses esta es toda la duración del tiempo de demora el poderoso clamor presente del tiempo comenzó a mediados de julio y se ha difundido con gran rapidez y poder y es acompañado con una demostración del espíritu como nunca presencié cuando el clamor era mil ochocientos cuarenta y tres ahora es literalmente salid a recibirle hay un dejar todo que nunca soñé ver cuando este clamor capta el corazón los agricultores dejan sus campos con sus cosechas hay un fuerte clamor con lágrimas una consagración de todo a dios tal como nunca presencié hay una confianza en esta verdad tal como nunca sentí en el clamor anterior en el mismo grado y un llorar y una gloria que derrite que sobrepasa todo entendimiento excepto el de aquellos que lo han sentido sobre esta verdad yo por la gracia me atrevo a arriesgar todo y siento que abrigar dudas acerca de ello sería ofender a dios y traer sobre mí destrucción de repente entiendo entiendo que ahora todo aquel que busca salvar su vida donde este clamor se ha hecho adecuadamente al cavilar sobre si no viniera o por temor a arriesgarse por esta verdad perderá su vida requiere la misma fe que condujo a Abraham a ofrecer a Isaac o a Noé construir el arca o a Lot salir de Sodoma o a los hijos de Israel estar levantados toda la noche esperando su salida de Egipto o a Daniel ir al foso de los leones o a los tres hebreos al horno de fuego hemos imaginado que íbamos al reino sin tal prueba de fe pero estoy convencido de que no es así esta última verdad trae consigo esa prueba y ninguno se arriesgará por ella sino los que se atreven a ser tenidos por necios locos o cualquier otra cosa que los antediluvianos y los sodomitas una iglesia tibia o vírgenes dormidas están dispuestos a amontonar sobre ellos una vez más yo clamaría escapa por tu vida no mires atrás recuerda a la mujer de Lot la roca plana de Storrs en el midnight cry del 10 de octubre de 1844 apareció de la pluma de George Storrs lo siguiente bajo el título el final pero que los adventistas llamaron la roca plana de Storrs ¿cómo estaremos listos para ese día? creyendo en la verdad de Dios y arriesgándose por ella con fe vigorosa que da gloria a Dios debemos tener el mismo estado mental que tendríamos si supiéramos que moriríamos en ese día la misma consagración completa a Dios y muerte al mundo no puede ilustrar mejor lo que quiero decir que suponer una gran roca plana en medio del océano un poderoso y glorioso príncipe promete que en cierto momento él enviará un barco de vapor espléndido para llevar a todas las personas que le encuentre allí a un país glorioso con la evidencia de que creen plenamente su palabra muchos se arriesgan a ir a la roca algunos cuando están seguros sobre la roca cortan la soga y el barquito con que vinieron se aleja de ellos y ya no lo miran más sino que esperan la llegada del barco a vapor no dudan de la verdad de la promesa y arriesgan todo por ella otros que llegan allá piensan que es suficiente que estén sobre la roca pero serán sabios y no correrán un riesgo demasiado grande según tu fe te sea hecho se había proclamado antes del momento en que se esperaba al vapor el día llega los prudentes tal vez tienen la intención de cortar las amarras de sus botes y dejar que se vayan si ven que el vapor se aproxima aparece a la vista pero ahora es demasiado tarde para soltar los botes sin ser descubiertos y además la misma prudencia dictaría que no dejen alejarse a los botes hasta que estén seguros que no están equivocados en cuanto al vapor que se acerca ahora está tan cerca que no pueden de ningún modo cortar las amarras sin ser descubiertos el vapor llega a la roca ¿cuál es la evidencia de que tuviste confianza implícita en la promesa de la llegada del vapor? soltamos nuestros botes y se alejaron flotando de modo que no podíamos llegar a tierra y habríamos perecido si el vapor no llegaba porque ningún otro barco pasa cerca de esta roca es suficiente clama el comandante del vapor vengan a bordo tal confianza no será chasqueada los que habían mantenido sus botes amarrados a la roca ahora se agolpan y luchan por subir al vapor el comandante les pregunta ¿qué significan esos botes que veo amarrados a la roca más allá? ¿o cuyas sogas apenas fueron cortadas cuando me vieron? ellos responden pensamos que seríamos prudentes de modo que si el vapor no llegaba habríamos tenido algo con lo cual volver a tierra ustedes hicieron provisión para la carne entonces exclama el comandante ¿eso hicieron? ¿acaso no dudaron de mis palabras? ¿de acuerdo con vuestra fe? ¿o se ha hecho? la evidencia es contraria a ustedes ustedes hicieron preparativos para regresar y ahora deben cosechar el fruto de su incredulidad así que ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad oh terrible estado de desesperación corten sus sogas ahora hermanos permitan que sus botes se pierdan de vista sí apresúrense antes que aparezca la señal del hijo del hijo del hombre entonces será demasiado tarde arriesguense ahora y arriesguen todo mi corazón se duele por ustedes no demoren empujen ese bote o estarán perdidos porque cualquiera que procure salvar su vida la perderá así dijo Jesucristo nuestro señor y juez apresúrense entonces les ruego una vez una vez o apresúrense suelten cada bote con los que están calculando escapar a tierra firme si no viniera ese sí los arruinará ahora es la última prueba y tentación hagan como hizo el señor con la última tentación del diablo vete satanás dijo él entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles si le servían así estará él con ustedes cuando hayan obtenido este triunfo la rápida obra del clamor de medianoche en cuanto a la celeridad el poder y el efecto del mensaje del clamor de medianoche obtenemos una idea correcta de las palabras de N. Southard editó del periódico del cual hemos citado anteriormente el midnight cry en el ejemplar fechado el 31 de octubre de 1844 él dijo al principio se opusieron en general a definir un momento pero pareció existir un poder irresistible que acompañaba su proclamación que hacía postrar a todos ante él barrió todo el país con la velocidad de un tornado y alcanzó corazones en lugares diferentes y distantes en forma casi simultánea y de un modo que sólo puede ser explicado por la suposición de que Dios estaba en él produjo en todas partes un profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el alto cielo produjo una separación de los afectos a las cosas de este mundo una curación de controversias y animosidades una confesión de equivocaciones un quebrantamiento ante Dios y súplicas penitentes y con corazones quebrantados como nunca antes se habían presenciado como Dios ordenó por medio de Joel en cuanto a la cercanía del gran día de Dios se produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras y un giro hacia Dios con ayuno y llanto y lamentos como Dios dijo por Zacarías un espíritu de gracia y súplica fue derramado sobre sus hijos miraron al que habían traspasado y hubo un gran lamento en la tierra cada familia por separado y sus esposas por separado y los que esperaban al Señor afligieron sus almas delante de él la gente sacudida por un poder sobrenatural de esta emocionante proclamación también se dijo nos parecía que habíamos sido tan independientes de agentes humanos que pudimos considerarlo como un cumplimiento del clamor de medianoche después que el esposo se demorara y las vírgenes adormecidas y dormidas cuando todas debían levantarse y arreglar sus lámparas y la última obra parece haberse hecho porque nunca hubo una ocasión anterior cuando los grupos de adventistas estaban en tan buen estado de preparación para la venida del Señor eliminación de posesiones humanas bajo la vibrante proclamación de la doctrina del advenimiento muchos se deshicieron de sus posesiones mundanas usando sus recursos para sostener a los oradores públicos en sus labores o esparciendo periódicos y folletos impresos o atendiendo las necesidades de los carenciados dando así al mundo la mejor evidencia de su sinceridad y fervor mientras los que se aferraban a sus posesiones terrenales y no hacían sacrificios especiales en favor de la obra fueron señalados por los mundanos como que no creían realmente lo que profesaban a manera de ilustración daré dos casos uno de cada posición respecto del asunto un campo de patatas papas el primer ejemplo es el de un creyente que vivía en Nueva Ipswich New Hampshire que se llamaba Hastings que tenía un terreno grande de espléndidas papas que no cosechó sus vecinos estaban preocupados por ellas y vinieron y se ofrecieron a cosecharlas y guardarlas en el sótano sin cobrarle nada si él se los permitía porque según ellos usted las querrá más tarde no dijo el señor Hastings voy a dejar sin cosechar ese campo de papas para que predique mi fe en la pronta aparición del señor ese otoño como puede leerse en el Eagle de Claremont New Hampshire el True Sun de Nueva York y diversos otros periódicos públicos la cosecha de papas fue una pérdida casi total por causa de una enfermedad que pudre la papa como lo expresa el Sun cuán doloroso es saber que cosechas enteras de esta valiosa suculenta hayan sido destruidas por la enfermedad un corresponsal de un periódico de Filadelfia dice que la cosecha de papas en ese estado está arruinada la única sección de la que se oyeron muy pocas quejas es de Maine pero aún allí la cosecha no escapó de la enfermedad como el otoño fue suave y las papas del señor Hastings quedaron en la tierra hasta noviembre ninguna de ellas se pudrió en consecuencia tuvo una cantidad suficiente para sí mismo y para sus desafortunados vecinos que se vieron obligados a comprar de él papas para semilla y estuvieron dispuestos a pagar un buen precio por ellas lo que supusieron que sería una calamidad para el señor Hastings Dios lo transformó en una bendición temporal y no sólo para él sino también para sus vecinos uno que negó su fe el segundo caso ocurrió en mi propio lugar de residencia era un miembro de iglesia que tenía mucho que decir en las reuniones acerca de la venida del señor en el otoño de 1844 era un hombre con propiedades considerables y entre otras cosas tenía un rebaño de cerdos de la edad apropiada para guardar hasta el mercado de primavera un tío mío que no tenía pretensiones religiosas y cuyo negocio era comprar y vender mercadería fue a ver a este adventista profeso para comprarle sus cerdos pero éste le dijo que no deseaba venderlos que los guardaría hasta la primavera siguiente el tío vino a mi abuelo que era un creyente adventista y le dijo este hombre no cree en lo que profesa ¿por qué? preguntó mi abuelo porque le contestó el tío él dice que el señor viene y que el mundo llegará a su fin este otoño pero quiere guardar sus cerdos hasta la próxima primavera mejor es que no me hable él no cree una palabra de lo que dice recursos ofrecidos demasiado tarde hubo hombres que se aferraron a sus recursos debatiéndose incesantemente bajo la convicción de que debían usarlo para hacer progresar la obra hasta que fue demasiado tarde para invertirlos vinieron a los que se ocupaban en imprimir el mensaje rogándoles con lágrimas que aceptaran su dinero pero la respuesta fue usted llega demasiado tarde hemos pagado todos los impresos que pudimos hacer circular antes del fin hemos alquilado varias prensas que imprimieran día y noche no queremos más dinero un testigo ocular me confió que él vio a algunos hombres poner miles de dólares sobre la mesa delante del editor de la Voice of Truth y con angustia de espíritu le rogaban que los tomara y los usara la respuesta fue usted viene demasiado tarde no queremos su dinero ahora no podemos usarlo entonces preguntó ¿no les puede dar ese dinero a los pobres? la respuesta fue la misma hemos hecho provisión para las necesidades inmediatas de todos cuantos pudimos alcanzar con desesperación los hombres tomaron de nuevo su dinero declarando que la desaprobación de Dios estaba sobre ellos por su falta de fe y por la codicia que los había llevado a retener sus recursos para la causa de Dios cuando se los necesitaba y se los hubiera usado con alegría designación de tutores el carácter y los principios de quienes dejaron sin recoger sus cosechas y abandonaron sus galpones para esparcir las páginas impresas o para hablar y orar con la gente hacía indudable que tales hombres y mujeres creían cada palabra que decían y por lo tanto un gran poder los acompañaba de modo que los de corazón sincero no podían negar ni resistir sus palabras miles de personas por este medio fueron llevadas a la verdad y buscaron y hallaron la misericordia de Dios el pecador que se burlaba y el mundano que profesaba creer sin embargo decidieron que esta obra de esparcir las publicaciones del advenimiento debía detenerse estos hombres que llegaban a una población o a un condado e iban de casa en casa con esta doctrina del advenimiento descuidando sus negocios y familias debían estar fuera de sí decían y por lo tanto necesitaban que se les asignara tutores que los vigilaran las evidencias alegadas de una mente enferma de parte de los creyentes que se limitaban simplemente a su trabajo por la salvación de sus conciudadanos sin pruebas de que las familias estuvieran sufriendo porque abandonaran sus trabajos eran demostraciones insuficientes de enfermedad mental en consecuencia solo pocas personas fueron puestas bajo tutores juzgando por la soltura con que los adversarios actuales hablan del hecho uno pensaría que hubo muchos casos no obstante en todas mis labores como ministro adventista que cubren más de 56 años encontré solo dos casos de mileritas que fueron puestos bajo tutores una nota breve de estos puede no estar fuera de lugar su propio tutor el primer caso sucedió en el estado de Nueva York a menos de 48 kilómetros 30 millas de donde yo vivía un hombre cuyas propiedades llegaban a los 100 mil dólares aceptó la doctrina del advenimiento dio aproximadamente la mitad de esta suma a su esposa e hijos que no compartían su fe él consideró que podía usar el resto como quisiera y como algo de ello fue a la causa del advenimiento sus hijos plantearon objeciones y pidieron consejo a un juez solicitando que se le pusiera un tutor a su padre después que el juez les explicó los deberes y poderes de un tutor para manejar la propiedad él les pidió que sugirieran a quien debía designar después de consultarse por unos momentos decidieron que no conocían a nadie a quien pudieran confiar la propiedad y le informaron al juez que habían elegido a su padre como su propio tutor el juez se volvió al hombre y dijo señor sus hijos han decidido que usted es la persona adecuada para administrar su propiedad sus asuntos quedan exactamente como antes de que fuera traído al tribunal una situación ridícula el otro caso fue el de Stockbridge Howland de Topsham Maine él era uno de los mejores mecánicos en toda la región un obrero habilidoso en la construcción de molinos y puentes en este movimiento del clamor de medianoche el señor Howland fue a caballo a diversos poblados esparciendo publicaciones y folletos del advenimiento de casa en casa para gran perturbación de los adversarios y burladores que se quejaron de que en esta distribución de panfletos descuidaba su negocio así que de inmediato obtuvieron el nombramiento de un tutor que encontró que tenía más trabajo del que esperaba ya que el señor Howland le envió todos los cobradores de impuestos y en realidad a todos aquellos que traían cuentas que debía pagar porque decía él no se me considera competente para hacer cualquier transacción pronto después de eso el condado deseó construir un puente sobre el río Kennebec un puente que soportara el torrente de aguas y hielo flotante en el tiempo de las lluvias de primavera los comisionados del condado y hombres electos de la población decidieron que Stockbridge Howland era el hombre para ese trabajo cuando fueron a él con las especificaciones y el contrato para que construyera el puente él dijo irónicamente caballeros tendrán que ir a ver a mi tutor ustedes saben que no se me considera competente para ocuparme de mis negocios y ustedes vienen para que yo construya un puente la situación fue un poco ridícula para hombres sensatos y el tutorado terminó inmediatamente basta decir que sus perseguidores después hicieron un reconocimiento muy humillante del trato injusto e injustificado que le habían dado el gran movimiento adventista capítulo 11 el mensaje del segundo ángel otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres los mancos los cojos y los ciegos el señor por medio de sus ministros había sacudido al mundo con el mensaje la hora de su juicio ha llegado un mensaje con el cual todas las personas que lo profesaban pudieran haberse unido si querían este fue el primer llamado a la cena de bodas se había dado a los convidados siendo que esta invitación fue rechazada con diversas excusas se dio una segunda invitación que corresponde al mensaje del segundo ángel con este llamado Dios separó a un pueblo para que saliera hasta el fin del tiempo con la luz progresiva de su verdad el segundo llamado a la cena de bodas el segundo mensaje el que sigue al clamor de la hora de juicio ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el segundo llamado a la cena dice vayan pronto a las plazas y las calles de la ciudad y traigan aquí a los pobres los mancos los cojos y los ciegos en cada uno de estos pasajes el pueblo profeso de Dios es llamado una ciudad con sus credos conflictivos y confusos son llamados Babilonia en otro pasaje referido a los últimos tiempos vemos que justo antes de la venida del Señor su pueblo es llamado a salir de Babilonia ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas acuérdate de lo que has oído en su discurso a la iglesia de Sardis leemos acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti la iglesia de Sardis parece haber salido de la reforma después del periodo oscuro de la obra de Jezabel la iglesia apóstata se le dice a la iglesia de Sardis que había sido una iglesia viva pero cuando oyó y rechazó la doctrina de la venida del Señor se colocó donde sería tomada por sorpresa por ese evento como por un ladrón en la noche así dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 5 será la condición de los que clamarán paz y seguridad cuando la venida del Señor está cerca los que siguen la luz de la verdad son llamados hijos del día y el Señor no vendrá sobre ellos como un ladrón en su descripción profética de las siete iglesias vemos que a la caída de la iglesia de Sardis sigue la de Filadelfia o como su nombre lo indica del amor fraternal así eran realmente los 50.000 creyentes quienes por el mensaje del segundo ángel salieron de las diversas iglesias y se unieron en un lazo de amor fraternal sobre la gran verdad cardinal del advenimiento inmediato de Cristo cómo se proclamó el segundo mensaje el número del Midnight Cry del 12 de septiembre de 1844 contiene una declaración hecha por el pastor J.B. Himes respecto del mensaje del segundo ángel y las circunstancias que llevaron a su proclamación su carta está fechada en Mac Connellsville Ohio el 29 de agosto de 1844 y dice cuando comenzamos la obra con el hermano Miller en 1840 él había estado dando conferencias durante nueve años durante ese tiempo él estuvo casi solo pero sus labores habían sido incesantes y efectivas en despertar a quienes profesaban religiosidad a la verdadera esperanza del pueblo de Dios y a la preparación necesaria para el advenimiento del Señor como también el despertar de toda clase de inconversos para tener un sentido de su condición perdida y el deber de arrepentirse de inmediato y convertirse a Dios como preparación para encontrarse con el Esposo en paz en su venida aquellos eran los grandes objetivos de sus labores él no hizo ningún intento de convertir a los hombres a una secta o a un grupo religioso cuando nos persuadimos de la verdad del advenimiento próximo y abrazamos públicamente la doctrina mantuvimos los mismos conceptos y seguimos las mismas acciones entre las diferentes sectas donde nos llamaron para trabajar en la providencia de Dios les dijimos a los ministros y a las iglesias que no era parte de nuestra actividad romperlas dividirlas ni distraerlas teníamos un objetivo claro que era el de dar el clamor la advertencia del juicio a las puertas y persuadir a nuestros conciudadanos a prepararse para el evento el ministerio y los miembros que aprovecharon nuestras labores pero no habían abrazado sinceramente la doctrina vieron que debían ir con la doctrina y predicarla y mantenerla o en la crisis que estaba por venir sobre ellos tendrían dificultades con los creyentes decididos y determinados por lo tanto se decidieron en contra de la doctrina y determinaron algunos por una regla y otros por otra a suprimir el tema esto puso a nuestros hermanos y hermanas en una situación muy difícil la mayoría de ellos amaba a su iglesia y no podían pensar en abandonarlas pero cuando fueron ridiculizados oprimidos y privados de diversas maneras de sus anteriores privilegios y disfrutes y cuando el alimento a su tiempo sonaba en sus oídos de sábado en sábado pronto se independizaron de sus grupos predilectos y se levantaron en la majestad de su fortaleza se sacudieron el yugo y se levantaron para aclamar sal de ella pueblo mío en una posición difícil este estado de cosas nos puso en una posición difícil primero porque estábamos ante el mismo fin de nuestro tiempo profético en el cual esperábamos que el señor reuniera a todo su pueblo en uno y segundo siempre habíamos predicado una doctrina diferente y ahora que las circunstancias habían cambiado sería considerado como una deshonestidad si nos uníamos en el clamor de separación y división de iglesias que nos habían recibido con nuestro mensaje por lo tanto vacilamos y seguimos actuando según nuestra primera posición hasta que la iglesia y el ministerio llevaron el asunto tan lejos que nos vimos obligados en el temor de Dios de no tomar una posición de defensa a favor de la verdad y los hijos de Dios oprimidos ejemplo apostólico para nuestra posición y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano no fue hasta que endureciéndose algunos y maldiciendo el camino de la venida del Señor delante de la multitud que nuestros hermanos fueron impulsados a salir y separarse de las iglesias no podían soportar este maldecir de los siervos malos y las iglesias que seguían este curso de opresión y de maldecir hacia los que estaban esperando la bienaventurada esperanza para ellos eran nada menos que hijas de la mística Babilonia así lo proclamaron ellos y vinieron a la libertad del evangelio y aunque no todos estemos de acuerdo acerca de lo que constituye Babilonia estamos de acuerdo con la separación instantánea y final de todos los que se oponen a la doctrina de la pronta venida de Dios y su reino creemos que es un caso de vida o muerte el permanecer conectados con aquellos cuerpos que hablan livianamente de la venida del Señor o se oponen a ella es la muerte el salir de todas las tradiciones humanas y sostenerse sobre la palabra de Dios y esperar diariamente la aparición del Señor es la vida por lo tanto ahora decimos a todos los que están de alguna manera enredados en el yugo de esclavitud salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso oposición inexplicable William Miller habla así del conflicto que existió en ese tiempo entre las iglesias y los adventistas es totalmente anormal e inexplicable que las iglesias cristianas excluyeran esta doctrina y a sus miembros de esta esperanza bienaventurada yo conozco algunas iglesias bautistas que decían que no los excluían por su fe sino por su comunión con los creyentes adventistas entonces si no es por mi fe en un salvador que viene ¿por qué me excluyen de sus púlpitos? yo que nunca tuve comunión sino sólo con una iglesia bautista es una excusa falsa pero esta no puede ser la excusa de los metodistas y presbiterianos porque ellos creen en una comunión mixta ¿por qué cosas los excluyen? yo escuché que algunos eran excluidos por cantar himnos de la segunda venida otros por demencia cuando toda la demencia demostrada contra ellos era que esperaban a Cristo oh Dios perdónalos porque no saben lo que hacen Storrs sobre la actitud de las iglesias George Storrs habló de la actitud de las iglesias hacia los adventistas de este modo ¿cuál de ellas en este momento no está diciendo estoy sentada como una reina? ¿y cuál de ellas no se congratula a sí misma con la idea de que algún día ellos conquistarán el mundo y que éste habrá de estar sujeto a su fe? ¿cuál de ellas tolerará un alma que permanezca entre ellos en paz? ¿que abiertamente y sin temor confiesa su fe en el advenimiento que está a las puertas? ¿no son los términos para permanecer entre ellos sin ser perturbados que se refrenen totalmente de una expresión pública de su fe en la venida del Señor este año? ¿cualesquiera sean sus convicciones sobre el tema y por importante que sienta que es clamar temer a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? El testimonio de Mansfield L.D. Mansfield escribió desde Oneida Nueva York el 21 de marzo de 1844 testifica así Dios está actuando sobre las mentes de sus queridos hijos que esperan al Señor del cielo y los conduce no sólo a escuchar al ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo diciendo la hora de su juicio ha llegado sino a obedecer el mandato posterior salid de ella pueblo mío estoy más plenamente persuadido que nunca antes que las organizaciones religiosas de los días actuales constituyen una parte no pequeña de aquella Babilonia que ha de ser arrojada con violencia y que no se la encontrará más sin embargo me parece que en algunas de las organizaciones la semejanza con el cuerno pequeño es más notable algunos casos ilustrarán en el tema se manifiesta el espíritu de turbas un hermano que había trabajado con mucho éxito en esta región en la proclamación de la venida del señor hizo arreglos para dar una conferencia en cierto lugar a cierta hora el señor ordenó las cosas de modo que él estuviera a 25 kilómetros 16 millas de aquel lugar cuando se hizo presente un ministro a la cabeza de una turba con asfalto y plumas con el propósito de aplicarlas a aquel siervo del dios altísimo este mismo ministro comenzó una larga reunión poco después pero todo estaba tan frío y helado como los glaciares del norte ningún alma se despertó o se convirtió al fin el ministro dijo que creía que él debía sentarse en el asiento de los ansiosos un maestro de una clase de este pueblo dijo a su clase que siendo que nosotros habíamos estado teniendo reuniones aquí si algún hombre entraba a su casa y decía que creía que Cristo vendría este año lo echaría afuera deber hacia las iglesias aquí presentaremos un testimonio tomado de un discurso a la conferencia adventista de creyentes reunida en Boston Massachusetts del 31 de mayo de 1844 y firmada por William Miller Elon Galusha N.N. Whiting Apolos Hale y J.B. Himes ellos dicen acerca de nuestro deber hacia las iglesias podemos decir algo el peligro aquí como en la mayoría de los otros casos nos parece estar en los extremos la primera forma del peligro es el de permitir que la autoridad de la iglesia con la que estamos asociados nos imponga silencio en este tema del deber no tenemos dudas de que miles quedaron condenados ante Dios al ceder a las pretensiones no bíblicas de sus iglesias en este asunto estos si hubieran sido decididos y fieles ahora estarían en una condición mucho más segura y más útil aunque pudieran también ser llamados a sufrir la segunda forma de peligro es la de ceder a un espíritu de revancha contra las iglesias por causa de su injusticia hacia nosotros y por pelear una guerra indiscriminada contra todas las organizaciones similares en cuanto al deber de los adventistas respecto de las iglesias con las cuales pueden estar asociados si se nos llamara para hacerlo no podríamos dar instrucciones que fueran de aplicación general deben actuar en el temor de Dios como las circunstancias del caso lo requieran sin embargo deberíamos ser decididos en cumplir nuestro deber testificar por la verdad en todas las ocasiones apropiadas y correctas y si por realizar estas acciones ofendemos a las iglesias y ellas nos amenazan con la expulsión a menos que guardemos silencio aunque si pudiéramos disolver nuestra relación con la iglesia en forma amigable sería mejor cumplamos con nuestro deber y cuando seamos expulsados seamos pacientes en soportar el error y en estar dispuestos con nuestro maestro a salir fuera de la puerta soportando su censura de estas citas respecto de la acción de las iglesias hacia los que daban el mensaje del segundo ángel se puede ver fácilmente como como primer resultado de dar este segundo llamado a la cena los que se reunieron en un único rebaño espiritual se los llama los cojos los mancos y los ciegos lo que sugiere con fuerza el maltrato que recibieron de los que golpeaban a sus consiervos de los cuales habían sido separados un pueblo separado elegido para recibir nuevas verdades el surgimiento de un pueblo específico bajo la proclamación del mensaje del segundo ángel el segundo llamado a la cena y el clamor de medianoche revela claramente el propósito de Dios debían investigarse verdades preciosas para los últimos días y ser proclamadas una obra que no podrían hacer las iglesias atadas por el credo más de lo que la iglesia apostólica habría podido realizar en cuanto a la proclamación del evangelio al mundo mientras retuviera una conexión con las sectas judías Dios demandó una separación allí y también demandó una separación de los creyentes en el advenimiento de los que procuraban mantenerlos en el círculo de sus credos los seis sermones de Storrs pronto después de esta salida notamos que la luz vino a los grupos adventistas sobre el tema del castigo futuro como se plantea en el panfleto seis sermones por George Storrs asumiendo la posición de que el hombre por naturaleza es mortal que los muertos están inconscientes entre la muerte y la resurrección que el castigo final de los impíos será la extinción total y que la inmortalidad es un don de Dios a ser recibido sólo por fe en nuestro Señor Jesucristo miles de adventistas aceptaron esta doctrina de la naturaleza del hombre pero no todos ellos el rechazo de ella no trajo confusión entre ellos ya que se consideraba un asunto de sólo creencia y no una prueba de integridad moral de allí que no se rompió el esfuerzo unido para advertir al mundo de la proximidad de la cercanía de Dios sin embargo tuvo el efecto de levantar la ira de las iglesias contra ellas incapaz de refutar los seis sermones el ministro metodista en el pueblo donde yo vivía y que previamente se había unido en la predicación de la doctrina del advenimiento en 1843 recibió seis sermones lo leyó y admitió a los miembros de su iglesia de que era incapaz de refutar la doctrina pero al encontrar que muchos de sus feligreses lo estaban aceptando él aconsejó a otros que no leyeran el libro ya que creerían la doctrina si la leían en el mes de septiembre de 1844 después que este ministro retornara de la conferencia anual se colocó tras el púlpito y públicamente renunció a la doctrina del advenimiento y humildemente pidió perdón a la iglesia por haber invitado alguna vez a los conferenciantes a hablar en su templo juzgado por herejía esta acción del ministro pronto fue seguida por un esfuerzo para tratar a los creyentes en el advenimiento como herejes pero cuando se les permitió defender sus casos con la biblia la iglesia no ganó ninguna victoria varios fueron excluidos de esta iglesia porque sus acciones no estaban en armonía con la disciplina y muchos otros se retiraron por causa de esta exclusión de miembros cuya fe no podía demostrarse que fuera contraria a las escrituras de este modo la doctrina del advenimiento fue eliminada para siempre de la iglesia donde centenares habían encontrado al salvador y se habían alegrado en dios lo que se hizo en mi pueblo natal también se realizó en centenares de otras iglesias por todo el país los que fueron tratados de este modo por sus anteriores hermanos encontraron mucho consuelo en las palabras del profeta isaías oíd palabra de jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron jehová sea glorificado pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos se muestra la ira de los impíos al acercarse el día en que se esperaba al señor los creyentes se volvieron más fervientes en sus labores y los impíos se enfurecían y se burlaban más implacablemente como se verá en la siguiente declaración hecha por el editor del midnight try del 31 de octubre de 1844 el efecto que este movimiento produjo en los impíos también sirvió grandemente para confirmarnos en nuestra creencia de que Dios estaba en él cuando los hijos de Dios se encontraron postrados y se humillaron delante de él para prepararse para su aparición al formar un grupo de pecadores que sólo serían salvados por gracia los impíos manifestaron la mayor maldad al no haber dado aviso de nuestras reuniones sino en nuestro propio periódico ni haber invitado al público a ella los hijos de Belial se acercaron y causaron muchos disturbios en la tardecita del sábado el mismo 12 de octubre de 1844 no tuvimos reunión en el tabernáculo para que el encargado de la limpieza pudiera tener la oportunidad de limpiar la casa para el día de reposo domingo pero la turba entró en la casa e impidió incluso tal labor el alcalde sin embargo sin que se lo pidieran interfirió rápidamente y los expulsó en nuestras reuniones del sábado siguiente después que el tabernáculo se hubo llenado una densa multitud ocupó la calle frente al edificio muchos de ellos enfurecidos de que alguno pudiera creer en el advenimiento del señor en la noche por causa de la excitación del populacho no se tuvo la reunión no obstante la calle estaba llena con la turba ya a una hora temprana pero la rápida interferencia del alcalde y de su eficiente policía despejó la calle después de enviar a unos pocos a la comisaría sólo pudimos comparar la conducta de la turba con la que rodeó la puerta de Lot en la víspera de la destrucción de Sodoma este movimiento de parte de ellos fue tan repentino simultáneo y extenso que su manifestación en el primer día del séptimo mes judío nos fortaleció en nuestra opinión de que este debía ser el mes burladores visten túnicas de ascenso el 22 de octubre de 1844 el día en que terminaron los 2300 días en París Maine mientras los creyentes se reunieron en la casa de adoración ocupados en oraciones solemnes a Dios esperando que el Señor regresara ese día los burladores se reunieron alrededor de la casa cantando himnos en son de burla dos de estos bochincheros se pusieron mantos blancos largos y se subieron al techo de la casa cantaron himnos y se burlaron de los que estaban en la casa que oraban y esperaban que el Señor viniera es probable que por esta circunstancia se originaron las falsedades que circularon acerca de que los adventistas se ponían mantos de ascensión porque a pesar de que los periódicos adventistas ofrecieron recompensas hasta de 500 dólares por un caso auténtico en que un adventista se hubiera puesto un manto de ascensión en 1844 para esperar que viniera el Señor nunca se presentó ni un solo caso la visión de Heisen Foss 1844 por ese tiempo vivía en Poland Maine un joven llamado Heisen Foss que creía firmemente que el Señor vendría el décimo día del séptimo mes era un hombre de buena apariencia un hablar agradable y con una buena educación unas pocas semanas antes de que terminara el clamor de medianoche el Señor se acercó a él y le dio una visión en la que se le mostró el viaje del pueblo del advenimiento a la ciudad de Dios con sus peligros se le dieron algunos mensajes de advertencia que él debía entregar y también una visión de las pruebas y persecuciones que seguirían como consecuencia si era fiel en contar lo que se le había mostrado a él como al Señor Foy se le mostraron tres escalones por medio de los cuales el pueblo de Dios entraría plenamente en el sendero a la Santa Ciudad como era un firme creyente en la venida del Señor en unos pocos días más como cantaban ellos la parte de la visión relacionada con las tres plataformas hasta el sendero le resultaba inexplicable y siendo por naturaleza de un espíritu orgulloso rehuyó la cruz y se negó a relatar la visión esta le fue repetida una segunda vez y además se le dijo que si todavía rehusaba relatar lo que se le había mostrado la carga sería quitada de él y dada a uno de los hijos más débiles del Señor uno que fielmente relataría lo que Dios le revelara él se rehusó otra vez entonces recibió una tercera visión y se le dijo que quedaba libre y la carga la vida fue colocada sobre uno de los más débiles entre los débiles quien haría lo que Dios le pedía Foss no relata su visión esto sorprendió al joven y él decidió relatar lo que se le había mostrado y de acuerdo con esto hizo arreglos para hacerlo la gente se apretujó para verlo y oírlo con cuidado relató su experiencia como había rehusado relatar lo que el Señor le había mostrado y cuál sería el resultado de rehusarse ahora dijo él relataré la visión pero ay era demasiado tarde estuvo parado delante de la gente tan mudo como una estatua y finalmente dijo con la más profunda agonía no puedo recordar una sola palabra de la visión se restregó las manos con angustia diciendo Dios ha cumplido su palabra me quitó la visión y con gran ansiedad mental dijo soy un hombre perdido desde ese momento perdió su esperanza en Cristo y entró en un estado de desesperación nunca más asistió a una reunión adventista y no tuvo más interés personal en la religión su conducta en muchos sentidos para decirlo menos fue la de una persona privada de la suave influencia del espíritu del maestro de uno que quedó en sus propios caminos lleno de sus propias cosas en esta condición mental murió en 1893 otra persona relató la visión de Foz unos tres meses después que Foz no pudo recordar su visión oyó desde una habitación cercana una visión relatada por otra persona la reunión se realizaba en la casa donde él se encontraba se le rogó que viniera a la reunión pero él rehusó hacerlo dijo que la visión era tan igual a la que se le había mostrado como cuando dos personas describen lo mismo en sus propias palabras y así se supo lo que él vio pero no pudo recordar cuando trató de relatarlo al hablar de la persona más tarde dijo ese es el instrumento sobre quien el señor puso la carga tristemente chasqueado por fin llegó el décimo día del mes séptimo tiempo judío 22 de octubre de 1844 encontró a miles y miles de personas que esperaban ese día como la consumación de sus esperanzas no habían hecho ninguna provisión para nada terrenal más allá de esta fecha ni siquiera habían acariciado el pensamiento y si no viene sino que habían planificado sus asuntos mundanos como lo hubieran hecho si esperaban que ese día terminara el periodo de sus vidas naturales habían advertido y exhortado a los impíos que huyeran de la ira que venía y muchos de ellos temieron que el mensaje pudiera ser realidad ellos habían orado y aconsejado a sus familiares y se habían despedido de aquellos que no habían entregado sus corazones a Dios en resumen habían dicho adiós a todas las cosas terrenales con toda la solemnidad de uno que se considera a punto de aparecer cara a cara ante el juez de toda la tierra de este modo con una ansiedad casi sin aliento se reunieron en sus lugares de adoración esperando a cada momento escuchar la voz del arcángel y la trompeta de Dios y ver los cielos radiantes con la gloria del rey que viene las horas pasaron lentamente y cuando al fin el sol se hundió tras el horizonte occidental el décimo día del mes séptimo judío se terminó las sombras de la noche una vez más esparcieron su lóbrego manto sobre el mundo pero con la oscuridad vino un golpe de tristeza a los corazones de los creyentes en el advenimiento de tal tipo que sólo encuentra un paralelo en la tristeza de los discípulos de nuestro señor cuando solemnemente recorrieron el camino a casa en la noche que siguió a la crucifixión y sepultura de aquel que poco antes habían escoltado en triunfo al entrar en Jerusalén como su rey el gran movimiento adventista capítulo 12 el chasco el libro amargo entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes entonces me fue dada una caña de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él en el lenguaje bíblico el comer el librito representa la recepción de la verdad a fin de comunicarla a otros como se ve en Ezequiel donde se le muestra al profeta un rollo y se le dice come este rollo y ve y habla a la casa de Israel después de comer el rollo él dijo y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel el profeta Jeremías usa la misma figura fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón de esta expresión aprendemos que la dulzura del libro mientras lo comían representa el gozo y la satisfacción experimentada por los que así se alimentan con la palabra del Señor el libro dulce luego amargo el libro mencionado en Apocalipsis capítulo 10 del cual se dijo que para quien lo comiera se día dulce como miel pero tan pronto como lo comió fue amargo o como algunos lo traducen tan pronto como lo digerí en mi estómago fue picra era ese libro del cual el ángel anunció por la autoridad de quien hizo el cielo la tierra y el mar que el tiempo no sería más comer ese libro entonces debe representar una aceptación gozosa de la proclamación del tiempo la repentina amargura del bocado para aquellos que lo comieron debe representar el triste contraste en su experiencia después que pasó el tiempo del libro y se encontraron dolorosamente chasqueados en sus expectativas la proclamación del tiempo un bocado dulce la proclamación del tiempo en 1844 fue en realidad una noticia gozosa para aquellos que creían y quienes sin duda esperaban tan pronto la liberación eterna de todos los males tristezas y dolores de este mundo pecaminoso el pensamiento de que en unas pocas semanas serían glorificados inmortalizados y estarían en el aurea ciudad de dios con su rey ciertamente inspiraba como lo expresó uno que tuvo esa experiencia los que sinceramente aman a jesús pueden apreciar los sentimientos de aquellos que esperaban con el interés más intenso la venida de su salvador nos acercamos a esta hora con una serena solemnidad los verdaderos creyentes descansaron en una dulce comunión con dios un fervor por la paz que sería suya en el brillante porvenir aquellos que experimentaron esta esperanza y confianza nunca olvidarán aquellas preciosas horas de espera la posición peculiarmente difícil de aquellos que en el undécimo día del mes séptimo se encontraron todavía en este mundo oscuro de tentaciones y pruebas donde debían afrontar el escarnio las burlas y el ridículo de aquellos a quienes una pocas horas antes habían exhortado a estar preparados para encontrarse con el señor encuentra una ilustración adecuada en el caso de maría cuando estaba fuera llorando junto al sepulcro y cuando los ángeles le acercaron con la pregunta mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado mi señor y no sé dónde le han puesto chasqueados pero no desanimados aquellos que pasaron por esta escena angustiosa dijeron de ella estábamos perplejos y chasqueados no obstante no renunciamos a nuestra fe sentimos que habíamos cumplido nuestro deber habíamos vivido a la altura de nuestra preciosa fe estábamos chasqueados pero no desanimados necesitamos una paciencia sin límites porque los burladores eran muchos con frecuencia nos saludaban con alusiones burlonas a nuestro chasco anterior nuestros conocidos mundanos y hasta algunos cristianos profesos que aceptaban la biblia pero no habían aprendido sus verdades grandes e importantes se desahogaban con expresiones tales como ustedes todavía no han subido cuando esperan subir y otras similares la mortalidad todavía se aferraba a nosotros los efectos de la maldición estaban a nuestro alrededor era difícil afrontar de nuevo las cargas molestas de la vida que habíamos creído dejar atrás para siempre comparable con los discípulos desilusionados cuando se toman los sentimientos de tales personas y se los compara con su gozo y alegría de unas pocas horas antes deben haberles parecido como el punzante amargor de la picra el mundo que los rodeaba como lo hicieron sin duda las masas después de la crucifixión de Cristo supusieron que los creyentes ahora renunciarían a su fe y se burlarían de su propia locura muy pronto aprendieron para su asombro que el amor de la aparición del Señor no fue fácilmente erradicado de los afectos de quienes se habían consagrado realmente a Dios no me senté con los burladores las acciones de estas personas sinceras y sus sentimientos están bien definidos por las palabras del profeta Jeremías donde dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos no me senté en compañía de burladores me senté solo porque me llenaste de indignación ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables? Jaime White sobre el chasco unas breves citas de algunos de estas personas desilusionadas pero esperanzadas nos dará una buena idea de la situación la primera es del pastor Jaime White quien trabajó con mucho éxito en 1843 y 1844 él dice el chasco por el paso del tiempo fue amargo los verdaderos creyentes habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes ellos suponían que habían dado la última advertencia al mundo y se habían separado más o menos de la multitud incrédula y burladora y con la bendición divina sobre ellos se sentían mejor asociándose con su maestro que esperaban que viniera pronto y sus santos ángeles que con aquellos de los que se habían separado el amor de Jesús llenaba el alma y brillaba en cada rostro y con deseos inexpresables oraban ven señor Jesús y ven pronto pero él no vino pero Dios no abandonó a su pueblo y con fuerza y consuelo especial vino a la mente y el corazón de los que habían esperado y ahora eran probados pasajes tales como los siguientes de hebreos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma los puntos de interés en esta porción de las escrituras son primero se dirige a los que están en peligro de perder su confianza en lo que hicieron bien segundo habían hecho la voluntad de Dios y fueron puestos en un estado de prueba donde la paciencia era necesaria tercero el justo en ese momento había de vivir por fe no dudando si habían hecho la voluntad de Dios sino con fe en que habían hecho la voluntad de Dios cuarto aquellos que no soporten la prueba de fe sino que pierden su confianza en la obra en la cual hicieron la voluntad de Dios y retroceden tomarán el camino directo a la perdición en el número del midnight cry del 31 de octubre de 1844 unos 10 días después del fin de los 2300 días de la pluma del editor se publicó lo siguiente en vista de todas las circunstancias que rodean este movimiento los benditos efectos que ha producido en las mentes de los hijos de Dios y el odio y malicia que sus enemigos han exhibido debemos considerarlo como el verdadero clamor de medianoche y si tenemos unos pocos días en los cuales probar nuestra fe todavía está en armonía con la parábola de las diez vírgenes porque cuando todos se levantaron y arreglaron sus lámparas todavía hubo un tiempo cuando las lámparas de las vírgenes insensatas se apagarían esto no podía ser hasta pasado el día décimo porque hasta ese tiempo sus lámparas arderían por lo tanto debe pasar ese día para que las necias abandonaran su fe como debe haber sido de 1843 durante el tiempo de espera una pequeña demora por lo tanto no es causa de chasco sino muestra cuán exacto es Dios en el cumplimiento de su palabra por lo tanto mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar porque el que prometió es fiel de Joseph March editor de The Voice of Truth en el Voice of Truth del 7 de noviembre de 1844 leemos admitimos alegremente que hemos estado equivocados en cuanto a la naturaleza del evento que esperábamos que ocurriera en el décimo día del séptimo mes pero no podemos todavía admitir que nuestro gran sumo sacerdote en ese día no realizará todo lo que esperábamos que el símbolo justificaba ahora creemos que lo hizo los adventistas esperaban que ese décimo día del mes séptimo de 1844 terminarían los 2300 días y que ese día Cristo completaría su obra sacerdotal y vendría a la tierra para bendecir a su pueblo la investigación posterior demostró que fue el comienzo de su obra de purificación del santuario celestial lo que ocurrió ese día y no la conclusión de su obra como sacerdote en lugar de considerar la obra de purificación del santuario como una parte de la obra de Cristo como sacerdote se afirmaba que la purificación del santuario había de ser la purificación de la tierra por fuego en la venida de Cristo sino toda la tierra por lo menos la tierra de Canaán sería purificada en esa ocasión se creía que el santuario era la tierra esta idea apareció en un artículo de George Storch en el Midnight Cry del 25 de abril de 1844 él preguntaba ¿qué es el santuario que ha de ser purificado? mi idea previa había sido que era toda la tierra todavía creo que se refiere a una parte de la tierra pero ¿qué parte? es la pregunta que procuraré responder él cita la promesa a Abraham el establecimiento de la misma Isaac y su renovación a Jacob y luego cita el cántico de Moisés compuesto por María después del cruce del mar rojo en el cual cantaron tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová han afirmado si el lector compara cuidadosamente el texto de arriba con el registro de su cumplimiento hecho por el salmista verá que no declara que siquiera la tierra de Palestina sea el santuario David dice cuando habla de la conducción del Señor a los hijos de Israel metiólos después en los términos de su santuario en este monte que ganó su mano derecha en el canto junto al mar rojo se dice que la tierra de Canaán era el lugar que él había hecho para habitar en tu santuario así en esta cita de los salmos el monte Moriá donde se edificó el santuario es llamado las fronteras de su tierra santa santuario pero en ese mismo salmo se dice escogió la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre se pensó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra en el artículo arriba aludido después de citar la supuesta prueba de que la tierra o por lo menos la tierra de Palestina era el santuario el pastor luego procede a preguntar ¿cómo será purificado el santuario? en las palabras del profeta Mikeas contesta porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio con la idea aceptada comúnmente en ese tiempo de que la tierra era el santuario el lector fácilmente verá por qué suponían sin lugar a dudas de que al fin de los 2300 días el Señor vendría y purificaría la tierra en la manera descrita por Mikeas en toda la oposición levantada contra los adventistas ningún adversario siquiera sugirió que la purificación de la tierra por fuego no era el evento significado como la purificación del santuario al final de los 2300 días se chasquearon los apóstoles pero cumplieron las escrituras este no es el único caso donde personas hayan cumplido la voluntad de Dios cumplido las escrituras y sin embargo sus expectativas hayan sufrido un chasco simplemente porque no comprendieron la naturaleza del evento que ocurriría de este modo ocurrió con los discípulos de Cristo cuando estaba sentado sobre el pollino en su entrada a Jerusalén ellos gritaron las palabras del profeta según los recordaban da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna era tan necesario que clamaran en aquella ocasión que si hubieran guardado silencio las mismas piedras lo hubieran proclamado los discípulos supusieron que Cristo allí y entonces ascendería al trono de David como un rey temporal nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y así clamaron bendito sea el reino de nuestro padre David que viene en el nombre del Señor cuántos clamores hubiera habido en esa ocasión si hubiesen entendido que dentro de una semana Cristo estaría muerto en la tumba de José rodeado por una guardia romana cuánto de dar gloria a Dios y consagración hubiera habido entre los adventistas en 1844 si hubiesen comprendido que la purificación del santuario al final del tiempo profético ocuparía una serie de años antes de que viniera el Señor no hay error en el cálculo de los 2300 días cuando estas personas repasaron cuidadosamente su cálculo del periodo no encontraron defectos pero el Señor no vino ni la tierra fue purificada por fuego ¿qué significaba esto? con toda certeza sabían que el Señor había estado con ellos en el gran movimiento pero ahora estaban en suspenso su confianza en el Señor no se había sacudido sabían que Él no los abandonaría la luz vendría de alguna fuente la pregunta difícil ante ellos está expresada en las palabras de Jeremías ya referidas ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿como aguas que no son estables? la fe no aceptaba esta duda pues les vinieron a las mentes las palabras del Señor por medio del profeta Habacuc respecto a la visión se apresura hacia el fin y no mentirá la expresión ya citada del editor de la Voice of Truth plantea muy bien su posición no podemos admitir que nuestro sumo sacerdote no realizó ese día todo lo que el tipo nos justificaba para esperar se descubre luz sobre el santuario Hiram Edson de Port Gibson Nueva York me dijo que el día después que pasó el tiempo en 1844 mientras oraba detrás de unos montones de maíz en un campo el Espíritu de Dios vino sobre él de una manera tan poderosa que casi fue derribado en tierra y con ello le vino una impresión el santuario que debe ser purificado está en el cielo comunicó sus pensamientos a O.R.L. Crozier y juntos investigaron cuidadosamente el tema en la primera parte de 1846 se imprimió una exposición elaborada del tema del santuario desde el punto de vista bíblico escrito por el señor Crozier en el Day Star un periódico publicado en Canandaigua Nueva York en ese largo ensayo se hacía parecer que la obra de la purificación del santuario era la obra final de Cristo como nuestro sumo sacerdote que comenzó en 1844 y que terminaría justo antes de volver en las nubes de los cielos como rey de reyes y señor de señores las iglesias buscan a los miembros perdidos el décimo día del mes séptimo había pasado y las iglesias pensaron que le sería muy fácil recuperar a los miembros perdidos que se habían separado de ellos bajo el clamor de medianoche y el mensaje del segundo ángel pero en esto fueron grandemente desilusionados como mostraremos con la siguiente respuesta a la porfía por hacerlos volver a sus organizaciones anteriores como apareció en el Midnight Cry del 26 de diciembre de 1844 pero ¿cuáles son los hechos? ellos saben bien que en la gran masa de estas iglesias los temas predominantes son la conversión del mundo un milenio de mil años y el regreso de los judíos a Palestina antes que el advenimiento personal del Salvador aquellos que vuelven a sentarse bajo las canciones de cuna de tales doctrinas no bíblicas e irrazonables lo hacen con los ojos abiertos y ese curso de acción de su parte sería realmente retroceder habiendo llegado a ser libres en un sentido bíblico es mucho más seguro avanzar que volver o retirarse especialmente en este momento cuando la corona de gloria se dará a los fieles en Cristo Jesús la conducta de las iglesias en eliminar la venida del Señor y defender doctrinas no bíblicas sugirieron a los adventistas estas palabras del profeta Ezequiel hijo de hombre he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días para lejanos tiempos profetiza este en el mismo pasaje se encuentra la respuesta que usaron los adventistas diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor no se tardará más ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hable se cumplirá dice Jehová el Señor debes profetizar otra vez aquellos que comieron el librito y dieron la proclamación del tiempo estimaron que su obra por el mundo estaba hecha pero vino la declaración de que debían otra vez enseñar a las naciones lenguas y reyes otra parte de la obra que no habían visto hasta entonces debía realizarse ahora la de presentar a la gente el verdadero carácter del templo de Dios en el cielo y el servicio ante el altar el mandato a medir el templo es necesario a fin de obtener un conocimiento de la naturaleza del evento que ocurriría al final del tiempo profético y así se dio una explicación de las palabras entonces el santuario será purificado note que el ángel de esta proclamación de tiempo vino del cielo y por lo tanto antes que su obra se complete entrega un mandato de enseñar otra vez a la gente el mensaje entonces que ha de explicar el tema del santuario para dar confianza a los chasqueados y al mismo tiempo proveerles con una caña o vara por la cual el pueblo de Dios puede probar su situación ante él debe llevar las marcas evidentes de que ha nacido del cielo y no es de origen humano el prejuicio impide el acceso a la gente el prejuicio existente contra la doctrina del advenimiento era una barrera casi imposible de cruzar para llegar a la gente y tratar de enseñarles otra vez sin una luz clara y positiva en cuanto a la causa del chasco sería inútil los creyentes adventistas mismos necesitaban tener sus propias almas inspiradas de nuevo con una comisión celestial antes que se pudiera enseñar correctamente a la gente y cómo se haría esto podría hacerse solamente con la sabiduría humana sola o los que habían experimentado la profunda obra del espíritu de Dios bajo el movimiento previo satisfacerse con un sencillo razonamiento humano nada sino una obra como la del mensaje del tercer ángel podría elevarlos por sobre sus perplejidades y esto paso a paso a medida que podían recibirlo se inició debidamente con pruebas muy convincentes de que era de origen celestial como ovejas sin pastor aquí estaba el gran cuerpo del advenimiento en un sentido como ovejas sin pastor miles de los cuales sólo unas pocas semanas antes se habían separado de todas las iglesias y credos y no había ninguna organización humana responsable por su bienestar espiritual no tenían consejeros terrenales en quienes confiar su confianza estaba sólo en Dios sin embargo tenían confianza en una cosa y esto para ellos fue como un ancla el tiempo de la proclamación era correcto pero como pueblo estaban en una situación que a menos que Dios los guiara y los guardara estaban expuestos a aceptar falsas explicaciones o a perder la paciencia y renunciar a su fe en su experiencia pasada y esto hicieron algunos mientras otros con el ojo fijo en aquel a quienes sus almas amaban preguntaban sinceramente guarda ¿qué de la noche? guarda ¿qué de la noche? el guarda respondió la mañana viene y después la noche preguntad si queréis preguntad volved y venid J.N. Andrews sobre el chasco el pastor J.N. Andrews uno que pasó por esta experiencia en 1844 habla así del chasco quienes esperaban al Señor en 1843 y en 1844 fueron chasqueados este hecho para muchos fue razón suficiente para rechazar todo el testimonio en este caso reconocemos el chasco pero no podemos reconocer que esto provee una razón justa para negar la mano de Dios en esta obra la iglesia judía quedó chasqueada cuando al fin de la obra de Juan el Bautista Jesús se presentó como el Mesías prometido y los discípulos confiados quedaron muy tristemente desilusionados cuando aquel que esperaban que liberara a Israel fue prendido por manos impías y muerto y después de su resurrección cuando esperaban que restaurara el reino de Israel solo pudieron chasquearse cuando comprendieron que se iba a su padre y que ellos quedarían para una larga sesión de tribulaciones y angustia pero un chasco no demuestra que Dios no tiene la mano puesta en la conducción de su pueblo debería llevarlos a corregir sus errores pero no deberían abandonar su confianza en Dios porque los hijos de Israel se chasquearon en el desierto a menudo negaron la conducción divina son puestos como una advertencia para nosotros de que caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad la verdad tiene su bautismo de impopularidad pareciera que es el plan de Dios poner verdades importantes en un canal impopular donde será una cruz que debemos aceptar y obedecerlas esto es especialmente cierto en estos últimos días Pedro hablando de ese tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca y cuando el juicio comience por la casa de Dios dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado cuando la verdad ha recibido su bautismo de impopularidad aceptarla requiere más gracia que sencillamente seguir la fe de las masas los simuladores hipócritas no ven gran atractivo para aceptar una verdad que requiere acción como remar contra la corriente contra viento y marea de este modo la verdad llega a ser una prueba para los leales los de corazón honestos sinceros y concienzudos hemos mostrado antes que la profecía del movimiento del advenimiento requiere de un chasco vino y así en la providencia de Dios la aceptación de ese mensaje ha sido su cruz el gran movimiento adventista capítulo 13 señales de la conducción divina o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas con señales con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto antes tus ojos a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él de este modo el Señor obró para sacar a un pueblo de en medio de una nación pagana para poder conducirlos donde pudiera hablarles su ley y donde pudiera entregárselas grabada en tablas de piedra estas maravillas no fueron realizadas para gratificar su curiosidad sino para que pudieran saber con certeza que él había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Cam cosas formidables sobre el mar rojo que el que les había hablado desde en medio del fuego y del humo de la cumbre ardiente del Sinaí era nadie menos que el Dios vivo y verdadero el Hacedor de todas las cosas el llamado de Moisés en la zarza ardiente Moisés mismo no podría haber impulsado a los israelitas a dejar Egipto con decirle sencillamente mientras cuidaba el rebaño en el desierto pensé con simpatía en ustedes que estaban en esclavitud y ahora vine para guiarlos y salir de Egipto así como lo había planificado al matar al egipcio justo antes de huir a la tierra de Madian fue necesario un arbusto que ardía pero no se consumía y una voz audible que salía de en medio de las llamas para convencer a Moisés de que fuera a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo fue de esta manera maravillosa que él recibió su comisión su elevada y santa vocación una revelación de lo que captaría de inmediato la atención de sus hermanos y prepararía sus mentes para lo que seguiría y así conducirlos a aceptar a Moisés bajo Dios como su líder si hubo un momento desde la resurrección del Salvador cuando estos seguidores entristecidos y desilusionados necesitaban ser consolados por su presencia y palabras de ánimo era ese tiempo cuando algunos de los creyentes tristes y perseguidos estaban aferrándose firmemente a la fe después del clamor de medianoche de 1844 y si en su misericordia Dios alguna vez necesitó comunicarse directamente con almas entristecidas parecería que ciertamente este era un momento tal y para tales personas se promete la presencia del Señor aquel que no está limitado por los medios y maneras de trabajar y que puso los dones del Espíritu en su iglesia subiendo a lo alto prometió estar con sus seguidores en la predicación del Evangelio hasta el fin del mundo a lo largo del camino el Señor ha estado listo para demostrar su poder y sus dones con aquellos que lo buscaban plenamente ¿no dijo acaso en la comisión evangélica estas señales seguirán a los que creen? en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán los dones del Espíritu durante la Reforma hubo algunas demostraciones maravillosas del poder del Señor y manifestaciones del don de profecía durante la Reforma del siglo XVI y en los tiempos posteriores Dabuñé habla de las profecías de Juan Hus Charles Buck y en sus Religious Anecdotes cuenta de que George Wishart profetizó en 1546 Juan Weasley en sus obras habla de las profecías de Jonathan Pira y su cumplimiento el pastor el pastor J.B. Finley en su autobiografía cuenta de una visión notable y su propia curación en el verano de 1842 el Christian Advocate metodista publicó un informe interesante de una visión notable y sus resultados como fueron dadas al doctor Bond de esa iglesia durante su ministerio Estas fueron señales de aquellos que humildemente buscaban al Señor que Él no ha cambiado y que todavía hablaría a su pueblo por medio del don profético La iglesia remanente tendría el espíritu de profecía Hay declaraciones claras y específicas en las Escrituras de que el Señor manifestará especialmente los dones de su espíritu y particularmente el don de profecía entre el pueblo que se encontrará esperando su venida El primer texto al que llamamos la atención se encuentra en la carta a los Corintios y dice Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo En el Apocalipsis leemos de un remanente la última iglesia evangélica Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ¿Qué es el testimonio de Jesús? preguntamos ¿Que la última iglesia ha de tener? ¿Y que en su confirmación prepara el camino para la manifestación de todos los dones del Espíritu? A esta pregunta encontramos una respuesta en el testimonio del ángel a Juan en la isla de Patmos Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo Mira, no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía Esta definición dada por el ángel muestra que el Espíritu de profecía manifestado en la iglesia que espera a Cristo es lo que prepara el camino para todos los dones y que se hace guerra contra la iglesia remanente por tener ese don entre ellos El testimonio de Pablo sobre los dones La carta de Pablo a los tesalonicenses muestra que el día del Señor el día final del juicio ejecutivo vendrá sobre las masas como ladrón pero que no tomará así a los hijos fieles de Dios porque ellos son hijos de luz e hijos del día Entre sus advertencias a ese pueblo vigilante dice No apaguéis al Espíritu No menospreciéis las profecías Examinarlo todo Retened lo bueno De la palabra griega profeteías aquí traducido profecías Greenfield en su Greek lexicon dice El ejercicio del don de profecía en este sentido Primera de tesalonicenses 520 Con esto también concuerdan los diccionarios de Parkhurst Robinson y Lidl y Scott Esto entonces es un testimonio claro de que el verdadero espíritu de profecía estará en la iglesia que espera la segunda venida de Cristo La amonestación es a no despreciar el don sino examinarlo encontrarla buena manifestación retenerlo Un cumplimiento de la promesa Hemos notado antes como el Señor comenzó a manifestar el don de profecía durante la proclamación de los mensajes del primer y del segundo ángel Este don ha sido más plenamente desarrollado desde el cierre de los 2300 días El Señor eligió su propio instrumento para este propósito eligiendo como su agente a una persona que no solo le había entregado todo sino cuya vida temblaba en la balanza la más débil de los débiles Antes de que pasaran dos meses la señorita Elena G. Harmon de Portland, Maine que entonces tenía solo 17 años de edad comenzó a recibir revelaciones del Señor Como tuve oportunidad de conversar con los que vivían en Portland en el tiempo de su primera visión y también conocí a la señora Haynes en cuya casa la señorita Harmon tuvo su primera visión relataré los hechos como me fueron dados por aquellas personas La señorita Harmon estaba en ese tiempo en una condición de salud muy crítica Por varias semanas apenas había podido hablar más allá de un susurro Un médico había decidido que su problema era tuberculosis hidrópica Dijo que su pulmón derecho estaba arruinado y que el izquierdo estaba considerablemente dañado y que su corazón estaba afectado Dijo que no creía que podría vivir sino muy poco tiempo y que podría morir en cualquier momento Solo con gran dificultad podía respirar cuando estaba acostada De noche obtenía descanso solo arropada en cama en posición casi sentada Frecuentes accesos de tos y hemorragias en los pulmones habían reducido grandemente sus fuerzas físicas La primera visión de la señorita Harmon Cuando ella tuvo su primera visión estaba alojada en casa de la señora Haynes Era de mañana y se encontraban haciendo el culto de familia Había presentes cinco personas todas hermanas en la fe Otras habían orado y la señorita Harmon estaba orando en un susurro cuando el poder de Dios descendió sobre ella de manera maravillosa afectando manifiestamente a todas las presentes y en un momento se encontró ajena a todo lo que ocurría a su alrededor Estaba en visión En la siguiente reunión relató a los creyentes de Portland lo que se le había mostrado Ellos tenían plena confianza de que era del Señor Había unas 60 personas en ese tiempo en Portland que lo consideraron como la obra del Señor Había un poder que acompañaba la visión así como la descripción posterior que sólo podía provenir del ser divino Un solemne sentido de intereses y eternos estaba constantemente sobre ella y ella parecía estar llena de un asombro inexpresable de que una persona tan joven y débil como ella fuera elegida como instrumento por medio del cual el Señor comunicaría luz a su pueblo Ella declaró que mientras estaba en la visión parecía estar rodeada por ángeles radiantes en los gloriosos atrios del cielo donde todo es gozo y paz y que era un cambio triste despertar a las realidades de esta vida mortal que no satisfacen Resumen de la primera visión El siguiente breve resumen de su primera visión como ella la relató a los creyentes en Portland dará una idea del carácter de todas ellas Mientras estaba orando ante el altar de la familia el Espíritu Santo descendió sobre mí como nunca antes había sentido me rodeó una luz y me elevaba cada vez más alto sobre la tierra me di vuelta y miré al pueblo adventista en el mundo pero no podía encontrarlo cuando una voz me dijo mira otra vez y mira un poco más alto así levanté mis ojos y vi un sendero recto y angosto muy por encima del mundo sobre este sendero el pueblo adventista estaba viajando hacia la ciudad que estaba en el extremo lejano de la senda tenían una luz fuerte detrás de ellos al comienzo del sendero que un ángel me dijo era el clamor de medianoche esta luz brilló a lo largo de todo el sendero e iluminaba sus pies para que no tropezaran y si mantenían fijos sus ojos en Jesús que estaba justo delante de ellos guiándolos hacia la ciudad estaban seguros pero pronto algunos se cansaron dijeron que la ciudad estaba muy lejos todavía y que esperaban haber entrado en ella antes entonces Jesús los animaba levantado su glorioso brazo derecho y de este brazo salía una luz brillante que ondulaba sobre el pueblo adventista y ellos gritaron ¡Aleluya! otros temerariamente negaron la luz detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien los había guiado tan lejos la luz detrás de ellos se apagó dejando sus pies en perfecta oscuridad y tropezaron y sacaron su vista de la meta y perdieron de vista a Jesús y cayeron fuera del sendero abajo al mundo oscuro y malvado pronto oímos la voz de Dios como muchas aguas que nos dijo el día y la hora de la venida de Jesús los santos que vivían conocieron y entendieron la voz mientras que los malvados pensaron que era un trueno y un terremoto cuando Dios mencionó el tiempo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios como sucedió con Moisés cuando descendió del monte Sinaí descripción de la condición de la señora White cuando estaba en visión antes de continuar el emocionante informe de esta manifestación maravillosa del Espíritu de Dios expondré algunos hechos relativos a las visiones la primera vez que vi a la señora Elena G. de White antes señora Harmon fue en octubre de 1852 ese día la vi en una visión que duró más de una hora desde esa vez tuve el privilegio de verla en visión unas 50 veces estuve presente cuando médicos la examinaron mientras estaba en ese estado y estimo un placer dar testimonio de lo que he visto y sé confío que la narración de los hechos del caso no sean negligentemente puestos a un lado a cambio de suposiciones de quienes nunca la vieron en esa condición al entrar en una visión da tres gritos arrobadores de gloria que son como un eco y un nuevo eco especialmente el tercero más débil pero más emocionante que el primero pareciendo la voz de una persona bastante distante y que va dejando de oírse por unos 4 o 5 segundos ella parece caerse como una persona en un desmayo o que hubiera perdido sus fuerzas luego parece instantáneamente llena con una fuerza sobrehumana a veces poniéndose de pie de inmediato y caminando por la habitación hay frecuentes movimientos de las manos y los brazos señalando a la derecha o a la izquierda mientras su cabeza gira todos estos movimientos se realizan con mucha gracia en cualquier posición que su mano o brazo esté es imposible que alguno los pueda mover sus ojos están siempre abiertos pero no parpadean su cabeza está levantada y mira hacia arriba no con una mirada perdida sino con una expresión plácida que solo difiere de la normal en que parece estar mirando fijamente algún objeto distante no respira pero su pulso late en forma regular su apariencia es agradable y el color de su rostro es rosado como en su estado natural comparación con Daniel su condición en cuanto a la respiración su pérdida de fuerzas y ser fortalecida cuando el ángel de Dios la toca todo concuerda perfectamente con la descripción que se da del profeta Daniel acerca de su propia experiencia en visión cuando él dice quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno como pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido testimonios de testigos oculares MG Kellogg MD en cuanto a la condición de la señora White mientras está en visión unas pocas declaraciones de testigos oculares pueden ser apropiadas la primera es del doctor MG Kellogg MD quien se refiere a la primera visión dada en Michigan el 29 de mayo de 1853 en una reunión que hubo en Tyrone condado de Livingstone él dice la hermana White estuvo en visión unos 20 minutos o media hora al entrar en la visión cada uno de los presentes parecimos sentir el poder y la presencia de Dios y algunos de nosotros en realidad sentimos que el Espíritu de Dios descansó poderosamente sobre nosotros estábamos ocupados en oración y una reunión de testimonios el sábado de mañana a eso de las 9 de la mañana el hermano White mi padre y la hermana White habían orado y yo estaba orando en ese momento no hubo excitación ni demostraciones rogamos sinceramente a Dios sin embargo que él bendijera la reunión con su presencia y que bendijera la obra en Michigan cuando la hermana White dio el grito triunfal de gloria 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 que usted ha oído que ella da tan a menudo cuando entra en una visión el hermano White se puso de pie e informó a la audiencia que su esposa estaba en visión después de indicar la manera en que tenía sus visiones y que ella no respiraba mientras estaba en la visión él invitó a cualquiera que lo deseara que viniera adelante y la examinara el doctor Drummond un médico que también era predicador adventista del primer día quien antes de verla en visión había declarado que las visiones eran originadas por el mesmerismo y que él podría darle una visión pasó adelante y después de un examen cuidadoso se puso muy pálido y observó ella no respira estoy bastante seguro de que ella no respiró en esa ocasión mientras estuvo en visión ni en ninguna de varias otras que ella tuvo cuando yo estuve presente la salida de la visión era tan notable como su ingreso a ella la primera indicación que teníamos de que la visión había concluido era que volvía a respirar primero aspiraba profunda larga y plenamente de una manera que mostraba que sus pulmones habían estado enteramente vacíos de aire luego de esa primera inspiración pasaban varios minutos antes que ella inspirada por segunda vez que llenaba los pulmones precisamente como lo hacía la primera vez luego una pausa de unos dos minutos y una tercera inhalación después de lo cual la respiración se volvía natural firmado MG Kellogg M. Dell Battle Creek Michigan 28 de diciembre de 1890 FC Castell damos la siguiente declaración de una persona que presenció un examen médico de la señora White mientras estaba en visión en Stove, Vermont en el verano de 1853 él dice estaba presente un médico e hizo un examen de ella tal como su sabiduría y conocimiento le dictaron para encontrar la causa de la manifestación se puso una vela encendida cerca de sus ojos que estaban bien abiertos y ni un músculo del ojo se movió luego la examinó en cuanto a su pulso y también en cuanto a su respiración y no había respiración el resultado fue que él quedó satisfecho de que no podía explicarlo por ningún principio natural ni científico firmado F.C. Castle D.H. Lamson los siguientes testimonios se relacionan con un examen hecho mientras la señora White estaba en visión en una reunión que se tuvo en el hogar del pastor Jaime White en la calle Monroe Rochester Nueva York el 26 de junio de 1854 yo tenía 17 de edad me parece que casi puedo oír los emocionantes gritos de gloria que ella pronunciaba luego descendía hacia el suelo no cayendo sino bajando suavemente y un ayudante la sostenía en brazos entraron dos médicos uno anciano y uno joven el hermano White estaba ansioso de que examinaran cuidadosamente la hermana White lo que hicieron se trajo un espejo y uno de ellos lo sostuvo sobre su boca mientras hablaba pero pronto dejaron de hacerlo diciendo ella no respira luego examinaron cuidadosamente sus costados mientras hablaba para encontrar alguna evidencia de respiración profunda pero no la encontraron al cerrar esta parte del examen ella se levantó sobre sus pies todavía en visión y sostuvo una Biblia en alto volviendo de un pasaje a otro citando correctamente aunque sus ojos miraban hacia arriba y lejos del libro ella tuvo una visión de las siete últimas plagas luego vio el triunfo de los santos y todavía ahora me parece oír sus gritos de triunfo de estos hechos libremente testifico firmado pastor D.H. Lamson Hillsdale Michigan 8 de febrero de 1893 La señora Drusilla Lamson se da otro testimonio respecto del mismo examen médico de parte de la señora Drusilla Lamson viuda del primo del pastor Lamson y encargada del servicio doméstico del sanatorio de Clifton Springs Nueva York hablando de la reunión del 26 de junio de 1854 ella dice recuerdo la reunión cuando se probó específicamente lo que el hermano White había dicho con frecuencia de que la hermana White no respiraba mientras estaba en visión pero no puedo recordar el nombre del médico que estuvo presente debe haber sido el doctor Fleming ya que era el médico que usualmente consultaba sin embargo él ya falleció puedo decir esto que se hizo la prueba y no había señales de aliento en el espejo firmado Drusilla Lamson Clifton Springs Nueva York 9 de marzo de 1893 David Sealy aún otro testimonio de uno que estuvo presente en la ocasión arriba mencionada certifico que he leído los testimonios copiados arriba de David Lanson y de la señora Drusilla Lamson con respecto a la declaración del médico que examinó a la señora E.G. de White mientras estaba en visión el 26 de junio de 1854 yo estuve presente en esa reunión y presencié el examen concuerdo con lo afirmado por el hermano y la hermana Lamson y diría además que era el doctor Fleming y otro médico más joven los que hicieron el examen después que la señora White se levantó sobre sus pies como ellos afirmaron citando los textos de las escrituras el doctor Fleming pidió una vela encendida sostuvo la vela tan cerca de sus labios como fue posible sin quemarla y en línea directa con su aliento en caso de que respirara no hubo la menor vacilación de la llama el médico dijo entonces con énfasis eso lo resuelve para siempre no hay aliento en su cuerpo firmado David Sealy Fayette Iowa 20 de agosto de 1897 El señor y la señora A.F. Fowler Los siguientes testimonios se relacionan con un examen hecho mientras la señora White estaba en visión en el salón Waldron Hillsdale Michigan en el mes de febrero de 1857 el doctor Lohr un médico de Hillsdale con 50 años de práctica hizo un examen muy cuidadoso respecto del cual presento los siguientes testimonios nosotros estuvimos presentes cuando en febrero de 1857 la hermana Elena G. de White tuvo una visión en el salón Waldron Hillsdale El doctor Lohr hizo un examen y dijo su corazón late pero no hay aliento hay vida pero no hay acción de los pulmones no puedo explicar esta condición firmado A.F. Fowler señora de A.F. Fowler Hillsdale Michigan 1 de enero de 1891 C.S. Glover aquí se da otra declaración respecto a la misma visión yo estuve presente cuando la hermana White tuvo la visión arriba indicada en el salón Waldron Hillsdale además de la declaración de arriba oí que el doctor decía que la condición de la hermana White en la visión estaba más allá de mi conocimiento también dijo hay algo sobrenatural acerca de esto firmado C.S. Glover Battle Creek Michigan 19 de enero de 1891 El señor y la señora Carpenter aquí hay una tercera declaración sobre el mismo caso esto es para certificar que estuvimos presentes en el salón Waldron Hillsdale Michigan en febrero de 1857 cuando la señora E.G. de White tuvo una visión mientras estuvo en esa condición fue examinada por el doctor Lord y oímos su declaración pública respecto al caso como lo indican el hermano y la hermana Fowler firmado B.R. Carpenter Elisa Carpenter Noblesville Indiana 30 de agosto de 1891 D.T. Bourdough llamamos su atención a la prueba aplicada mientras la señora White estaba en visión en Bucks Bridge Condado de St. Lawrence New York El 28 de junio de 1857 yo vi a la hermana Helena G. de White en visión por primera vez yo no creía en las visiones pero una circunstancia entre otras que podría mencionar me convenció de que sus visiones eran de Dios para satisfacer mi mente en cuanto a si ella respiraba o no primero puse mi mano sobre su pecho el tiempo suficiente para saber que no había más movimientos de los pulmones de los que habría si ella hubiera sido un caráver luego tomé mi mano y la puse sobre su boca apretando sus narices entre mi pulgar y mi dedo índice de modo que le fuera imposible exhalar o inhalar aire aun si ella hubiera deseado hacerlo mantuve esta situación por unos 10 minutos lo suficiente para que ella se sofocara en circunstancias ordinarias ella no fue afectada en nada por esta severa prueba desde que presencié este fenómeno maravilloso ni una vez estuve inclinado a dudar del origen divino de sus visiones firmado D.T. Burdó Battle Creek Michigan 4 de febrero de 1891 Un médico médium espiritista prueba la visión Mencionaré otro examen médico que presencié en Parkville Condado de St. Joseph Michigan el 12 de enero de 1861 Al final de una exhortación dada por la señora White a una numerosa congregación que se había reunido en la Casa Adventista de Reuniones la bendición de Dios descansó sobre ella en un grado notable y fue llevada en visión mientras estaba sentada en su silla Estaba presente un Dr. Brown un hombre físicamente robusto médium espiritista Él había dicho que sus visiones eran lo mismo que ocurría a un médium espiritista y que si ella tenía una con él presente podría sacarla de ella en un minuto Se extendió la invitación para que cualquiera que lo deseara viniera adelante y con un examen se satisfaciera en cuanto a su condición durante una visión El médico pasó adelante pero antes que hubiera completado la mitad de su examen se volvió mortalmente pálido y se estremecía como una hoja de álamo temblón El pastor White dijo ¿Informará el doctor sobre la condición de ella? Él contestó Ella no respira y rápidamente se dirigió a la puerta Los que estaban a la puerta que conocían de su jactancia dijeron Vuelva y haga lo que dijo que haría Saque a la mujer de su visión Con gran agitación tomó la manilla de la puerta pero no le permitieron abrirla hasta que los que estaban junto a la puerta le dijeron Doctor ¿Qué pasa? Él replicó Solo Dios sabe Déjenme salir de esta casa Y salió Era evidente que el espíritu que influía sobre él como médium no estaba más tranquilo en la presencia del poder que controlaba la señora White en visión de lo que estaban los endemoniados en los días del Salvador que preguntaron ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Se ve algo similar en esta circunstancia a la experiencia registrada de Daniel el profeta Al entrar en visión por el espíritu del Señor los caldeos que estaban presentes paganos que no conocían ese espíritu se aterrorizaron mucho y huyeron y se escondieron Le piden a la señorita Harmon que relate sus visiones Cerca de una semana después de su primera visión en una reunión que se realizó en casa de su padre la señorita Harmon tuvo una segunda visión en la que se le pidió que diera a conocer a otros lo que se le había revelado Ella estaba muy perpleja por saber cómo podría hacer lo que el Señor le pedía Su salud era tan pobre que sufría físicamente y por todas las apariencias le quedaba poco tiempo de vida Ella tenía sólo 17 años de edad pequeña y frágil no acostumbrada a la sociedad y naturalmente tan tímida y retraída que le era doloroso encontrarse con extraños Ella oró fervorosamente durante varios días y hasta tarde en la noche pidiendo que se le quitara esa carga y fuera puesta sobre otra persona más capaz de llevarla que ella Pero la luz del deber no cambió y las palabras del ángel resonaban continuamente Haz conocer a otros lo que te he revelado Mientras estaba en este estado mental de perplejidad la señorita Harmon asistió a otra reunión en la casa de su padre En esta reunión el grupo estaba unido en oración ferviente por ella y una vez más ella se consagró al Señor y se sintió dispuesta a ser usada para su gloria Mientras oraba la espesa oscuridad que la envolvía se disipó y como ella dijo más tarde una luz brillante como una bola de fuego vino hacia ella y al caer sobre ella su fortaleza se retiró y pareció estar en la presencia de Jesús y de los ángeles Otra vez se le repitió Haz conocer a otros lo que te revelé Ella dijo que rogó fervientemente que si debía ir y contar lo que el Señor le había revelado pudiera ser protegida de la exaltación Entonces un ángel le dijo que su oración fue contestada y que si ella estuviera en peligro de exaltación sería afligida con enfermedad El ángel le dijo Si entregas el mensaje fielmente y soportas hasta el fin comerás del fruto del árbol de vida y beberás del río del agua de vida La visita de la señorita Harmon a Poland Maine Se le había mostrado a la señorita Harmon que debía ir a Poland Maine y contar su visión El día después de su tercera visión inesperadamente para todos su cuñado llegó a la puerta de la casa de su padre e hizo la propuesta de llevarlo a Poland Mientras estuvo allá participó de una reunión en la que contó la visión Hazen Foss desesperado no podía ser inducido a asistir al culto pero con su oído cerca de la puerta del lado exterior oyó su relato de la visión y dijo La visión que ella relató es tan igual a la que se me mostró como la pueden relatar dos personas que describen lo mismo A la mañana siguiente inesperadamente se encontró con la señorita Harmon y le dijo que fuera fiel en llevar la carga y en relatar los testimonios que el Señor le diera y que Dios no la abandonaría A otros les dijo Ese es el instrumento sobre quien el Señor puso esta carga Ciertamente él debía saberlo ya que él había visto a la persona en la visión en la que se le dijo que la carga sería quitada de él La obra de la señorita Harmon desde ese tiempo fue de ir de un lugar a otro en los estados de la Nueva Inglaterra relatando lo que se le había mostrado En algunos casos se le dijo en visión dónde ir y también se le dijo cuáles dificultades encontraría Sus mensajes eran especialmente de reprensión a aquellos que estaban desviando hacia la doctrina de la venida espiritual de Cristo y animando a todos a aferrarse a la experiencia pasada Ella dijo de su experiencia Algunos se abstuvieron completamente de trabajar y desfraternizaban a todos los que no recibían sus ideas respecto de ese punto Dios me reveló estos errores en visión y me envió a sus hijos descarriados para declararles pero muchos de ellos rechazaron totalmente el mensaje y me acusaron de conformarme con el mundo Por otro lado los adventistas nominales me acusaban de fanatismo y algunos malvados me representaban falsamente como la líder del fanatismo que en realidad yo estaba tratando de eliminar De esto veremos más en el capítulo siguiente El gran movimiento adventista Capítulo 14 La puerta cerrada Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta La venida del esposo presentada en esta parábola no es la venida de Cristo a la tierra sino a las bodas Las bodas son un evento que ocurre antes de la venida del Señor Se expresa en el Evangelio de Lucas así Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida Recibir un reino llamado unas bodas La venida del esposo a las bodas está representada en Daniel capítulo 7 versos 13 y 14 donde Cristo va al Padre para recibir su reino En los tiempos antiguos la visita de un rey a su ciudad capital para recibir su trono y el reino era llamada boda Este evento el recibir la ciudad capital como la novia se celebraba con pompa y una muestra de un casamiento verdadero Así que cuando Cristo recibe del Padre en el cielo su reino se dice que está casado con su esposa la Nueva Jerusalén Apocalipsis 21 9 y esto es llamado en la parábola las bodas Después del fin de los 2300 días el 22 de octubre de 1844 el pueblo adventista que comparaba los eventos en su experiencia con los hechos conectados con un casamiento oriental dijeron Cristo ha ido a las bodas Al recibir luz más clara sobre la naturaleza del evento que ocurre al final de los 2300 días su fe siguió a Cristo en la obra a la cual había entrado Así por fe ellos entraron con él a las bodas Regresaré En una visión dada a la señorita Harmon en 1845 donde Cristo pasaba del primero al segundo departamento del santuario celestial encontramos estas palabras Aguardad aquí Voy a mi padre para recibir el reino Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo Después de eso un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde estaba sentado el padre Misericordia después que la puerta se cerró La puerta cerrada de esta parábola parece hacer referencia a un evento que ocurre antes de la verdadera venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo porque después de que la puerta se cerró las otras vírgenes vinieron y golpearon y se nos dice que velemos porque no sabemos el día ni la hora de su venida Repetimos Esta puerta se cierra después que las vírgenes sabias entraron con el esposo a las bodas Parecería a raíz del lenguaje usado en esta parábola de las vírgenes que después de entrar en las bodas todavía hay oportunidad para que aún las vírgenes insensatas hagan una preparación aceptable para encontrarse con el esposo Se les ordena velar Velar y esperar son rasgos conectados con la verdadera preparación para encontrarnos con el Señor Parecería por lo tanto que la misericordia no se retira cuando se cierra la puerta en esta parábola No es la puerta de Lucas 13 25 al 28 En lo pasado se han cometido errores al confundir la puerta que se menciona en esta parábola con la puerta mencionada en Lucas 13 25 al 28 que dice Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos Es muy evidente por lo dicho arriba que cuando esta puerta se cierre el destino de los que quedan afuera está decidido El reino de Dios entonces ha venido porque ellos verán a los salvados en el reino Contrariamente en la parábola de las vírgenes el Señor no ha venido todavía en su reino sino ha ido al Padre a recibir su reino Una puerta cerrada en el servicio típico Aquellos que por fe siguieron a Cristo en su obra después del final del periodo de 2300 días 22 de octubre de 1844 vieron que cuando venía el día de la expiación en el servicio típico el sumo sacerdote cerraba la puerta del departamento exterior y abría la puerta al lugar santísimo para allí realizar su obra de borrar los pecados confesados en el santuario y que del mismo modo Cristo nuestro sumo sacerdote cerró la puerta del departamento exterior del templo celestial y abrió el departamento en el cual se vio el arca de su pacto ¿Quiénes estaban equivocados? Hasta ese tiempo había entre los creyentes adventistas algunos que no habían recibido todavía luz clara sobre el servicio de Cristo en el santuario y todavía no conocían sobre el mensaje del tercer ángel ellos se equivocaron al confundir esta puerta exterior del santuario con la puerta cerrada en Lucas 13 25 al 28 sin embargo ellos no eran adventistas del séptimo día pero trataremos de mostrar quiénes eran y cómo se originó esa doctrina y qué circunstancias llevaron a esa conclusión la gente que se había separado de las iglesias nominales bajo la proclamación del mensaje de advenimiento así como aquellos de quienes se habían separado son los destinatarios de los testimonios de la quinta y la sexta de las siete iglesias del apocalipsis la amonestación a la quinta iglesia la de Sardis dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti por este lenguaje es evidente que las personas a las que se dirige habían escuchado la proclamación de la venida del señor habían profesado recibirla pero ahora estaban a punto de renunciar a la misma la iglesia de filadelfia se menciona luego a la iglesia de filadelfia el sexto estado de la iglesia evangélica esta iglesia representa a la gente que había salido bajo la proclamación de los mensajes primero y segundo de apocalipsis 13 a esta iglesia el señor le dice he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona además se le dirigen las siguientes palabras esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre que es la puerta cerrada en esta parábola que debe entenderse por la puerta abierta y cerrada en el pasaje recién citado pensamos que una respuesta satisfactoria a esta pregunta puede encontrarse en la siguiente explicación mientras había entre los adventistas quienes habían recibido luz avanzada y enseñaban que el salvador había cambiado su servicio del primero al segundo departamento del santuario celestial y presentaban correctamente el tema de la puerta abierta y cerrada a los que querían oír otra clase se oponía a esta verdad y trataba de establecer su fe en la doctrina de que la puerta abierta estaba cerrada y que la puerta cerrada estaba abierta las puertas las puertas del santuario celestial se abrían y cerraban por el poder de cristo el que abre y ninguno cierra en su mensaje a la iglesia de filadelfia aquellos que se aferran a la palabra la guardan y no niegan su nombre obtienen una victoria que abre una puerta que ningún hombre puede cerrar esto sin duda se refiere a la puerta de acceso a la gente puerta que ningún hombre aparentemente como veremos había cerrado efectivamente pero como un reconocimiento a su perseverancia el señor pone delante de los fieles una puerta abierta que ninguno puede cerrar una puerta para la palabra en las escrituras se dan muchos casos en las que la puerta se usa en este sentido Pablo escribiendo a los corintios dice porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios otra vez en su segunda carta a los corintios dice cuando llegué a troas para predicar el evangelio de cristo aunque se me abrió puerta en el señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano tito también hizo un pedido a los colosenses de este modo perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo por el cual también estoy preso de estos pasajes parece que las aperturas para la proclamación de la verdad se llaman puertas abiertas y según las palabras dirigidas a la iglesia de filadelfia parecería que en el tiempo en que estas personas fueron llamadas los hombres hacían grandes esfuerzos para cerrar la puerta de la palabra contra ellos como la iglesia de filadelfia pasó por esta prueba aferrándose a su palabra y nombre la palabra del señor para ellos era que él pondría delante de ellos una puerta abierta que ningún hombre podía cerrar la situación después del 22 de octubre de 1844 habiendo planteado el caso según las palabras de la profecía demos una mirada retrospectiva a la situación a medida que ocurrían los eventos como ya se presentó hasta abril de 1844 las iglesias estaban abiertas a la proclamación del mensaje del advenimiento y la necesidad de obreros era mucho mayor de la que podían atender los predicadores vivientes después del chasco en la primavera de 1844 los que no habían abrazado el mensaje con sinceridad se tornaron en oposición a él cuando en el verano de 1844 se dio el mensaje del segundo ángel de apocalipsis 14 y el clamor de medianoche Mateo 25 surgió la persecución más amarga de quienes todavía se atrevían a afirmar su fe en la proximidad de la venida del señor esos adversarios procuraban por diversos medios suprimir el tema y de toda manera posible estorbar la obra de quienes todavía proclamaban que la hora de su juicio ha llegado William Miller dijo de esta oposición es de lo más inhumana e inexplicable tan decidida era la oposición cerca del final de los 2300 días que George Storrs dijo de ella hemos terminado con las iglesias nominales y con todos los impíos excepto hasta donde este clamor pueda afectarlos después del final de este periodo cuando la oposición y las burlas de los impíos se intensificó al doble y al triple William Miller dijo de la situación hemos hecho nuestra obra de advertir a los pecadores y de tratar de despertar una iglesia formal Dios en su providencia ha cerrado la puerta la dureza general de los pecadores estas acciones del mundo burlador no solo endureció a los pecadores contra la doctrina del advenimiento sino que el testimonio de los que estaban en las iglesias nominales era cuando recordamos cuán pocos y separados son los casos de verdaderas conversiones y el descaro y dureza casi sin paralelo de los pecadores casi involuntariamente exclamamos ¿se ha olvidado Dios de su gracia? ¿o está cerrada la puerta de la misericordia? de otro obrero leemos algo más acerca de la situación después del final del periodo profético era entonces casi imposible obtener acceso a los incrédulos el chasco en 1844 había confundido de gran manera la mente de muchos y no querían escuchar ninguna explicación sobre este tema todas las puertas de acceso a los incrédulos estaban cerradas en ese momento esta condición parecía cerrar la puerta de acceso a cualquiera fuera de los que todavía se aferraban a su fe y esperanza en la pronta venida de Cristo como la puerta de la proclamación parecía tan completamente cerrada y el pueblo adventista veía que había una puerta cerrada en la parábola que se aplicaba a su experiencia puede rápidamente verse cómo llegaron a la conclusión de que ya no había más misericordia para los pecadores o como algunos lo expresaban la puerta de la misericordia estaba cerrada especialmente si pensaban que la puerta cerrada en esta parábola y la puerta cerrada en Lucas 13 eran la misma si la gente se rehusaba totalmente a escuchar endureciendo así sus corazones cómo podían convertirse quien enseñó primero la falsa puerta cerrada surge ahora la pregunta quien comenzó la enseñanza de la doctrina de no hay más misericordia para los pecadores quien la creyó y quien la rechazó como respuesta a la primera pregunta señalaremos el informe de una visita que hizo J. B. Himes en la primavera de 1845 al estado de Maine él dice el hermano Joseph Turner y otros afirmaron que estábamos en el gran sábado que los 6.000 años habían concluido y en consecuencia ningún adventista debía realizar más trabajo manual hacerlo en su estima ciertamente resultaría en su destrucción final mientras esperaban en esta condición de ociosidad en cuanto al trabajo manual mundano una nueva luz según se pensaba brilló sobre la mente del hermano Turner es decir que el esposo había venido que vino el día décimo del mes séptimo del año judío recién pasado que las bodas habían ocurrido que entonces todas las vírgenes en un sentido entraron con él a las bodas y que la puerta estaba cerrada ninguna de las que estaban adentro podía perderse y ninguna de las de afuera podía salvarse de este modo todos los asuntos espirituales de este gran planeta habían terminado ¿quién se opuso firmemente a la falsa teoría? el pastor Turner comenzó a enseñar esta doctrina de no hay más misericordia en París Maine y por un tiempo breve tuvo bastantes seguidores en esa región del país como había una puerta de acceso cerrada tan completamente a las personas fuera de los adventistas fueran profesos o no profesos muchos en forma bastante natural se acercaron al punto de vista de Turner sobre el tema para que no se entienda mal el término adventistas de aquí en adelante hablaremos de esta gente como adventistas del primer día y fueron muchos de este grupo los que aceptaban los conceptos del señor Turner no habían visto ni oído todavía la verdad del sábado ni habían oído el mensaje del tercer ángel de ellos habla la señora White en una de sus publicaciones después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador siguieron creyendo que su venida estaba cercana sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios habiendo proclamado la proximidad del juicio consideraban que había terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado o como decían ellos la puerta de la misericordia estaba cerrada aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas les resultó claro después en esta cita la señora White declara la posición tomada por los adventistas del primer día no sugiere que ella creía eso como se mostró arriba la doctrina fue enseñada primero por Joseph Turner en París Maine la señora White entonces señorita Harmon se encontró con Joseph Turner en el lugar mencionado a principios de la primavera de 1845 y le oyó afirmar su doctrina de no más trabajo manual para los adventistas y no más misericordia para los pecadores y claramente le dijo que enseñaba una doctrina falsa que todavía había misericordia para los pecadores y para aquellos que habían rechazado la verdad por no haberla comprendido opuesto a la teoría de no más misericordia J.N. Andrews que vivía en París Maine en 1844 y 1845 y que conocía plenamente la gente allí así como a Joseph Turner que enseñaba que no había más misericordia para los pecadores dice que la posición de la señorita Harmon sobre el tema en ese momento en lugar de que las visiones lo llevaran a adoptar esta idea más bien corregían aquellos que todavía se aferraban a ella la señorita Harmon hizo una segunda visita a París Maine en el verano de 1845 con respecto a esta visita citaré a la señora Truse Dale que vivía en ese entonces en París ella dice durante la visita de la señorita Harmon a París Maine en el verano de 1845 le dije los detalles respecto de una querida amiga mía cuyo padre le había impedido asistir a nuestras reuniones y consecuentemente no había rechazado la luz por no haberla conocido ella contestó sonriendo Dios nunca me mostró que no hay salvación para tales personas son sólo aquellos a quienes se les presentó la luz de la verdad y la rechazaron a sabiendas también habla con respecto a una tercera visita de la señorita Harmon a París en 1846 otra reprensión a la falsa teoría otra ocasión digna de mención fue la visión dada en 1846 en París Maine se le mostró a la señorita Harmon que cuando Satanás no podía impedir que los de corazón sincero cumplieran todo su deber él ejercería sus habilidades para empujarlos más allá de sus deberes una buena hermana había estado diciendo a las iglesias que Dios la había rechazado porque habían rechazado el mensaje enviado del cielo para salvarlos se le mostró a la señorita Harmon que no había verdad en ese mensaje pues había muchos en las iglesias que todavía abrazarían la verdad que los ángeles buenos todavía trabajarían por las almas que había en aquellas iglesias y que cuando lo hicieran ellos los ángeles dejarían a esa hermana con su mensaje queriendo decir el mensaje no más misericordia fuera de la puerta no hay contradicción como hay algunos que son muy celosos en tratar de demostrar que la señora White una vez enseñó la teoría de que no hay más misericordia para los pecadores pero que ahora enseña lo contrario presentaré testimonios de quienes conocieron su obra de 1845 respecto de sus labores por la conversión de los pecadores la siguiente declaración es de Ira Abbey de Brookfield condado de Madison estado de Nueva York entre los años de 1846 y 1859 el hermano y la hermana White vinieron a nuestra casa y fueron muy celosos en favor de los niños y los que no habían rechazado la verdad trabajaron por las almas no convertidas y nunca recuerdo escuchar que la hermana White dijera que no había esperanza para los apóstatas y los que no habían rechazado la verdad testimonio de una adventista del primer día en cuanto a los que los adventistas del primer día de Nueva Inglaterra conocen acerca de la doctrina extrema de la puerta cerrada la siguiente carta testifica del 5 al 9 de agosto de 1891 sostuve un debate con el pastor Miles Grant en Brookstone una ciudad de unos 30.000 habitantes el debate ocurrió en una carpa grande y fue presidido por el señor John Barbour ex presidente del concilio de la ciudad esta ciudad está a unos 32 kilómetros 20 millas de Boston el debate fue sobre el tema del sábado pero el señor Grant trató de atrastrarme a un debate sobre el tema de la experiencia de la hermana White en esta obra él la acusaba de que se le había mostrado allá en 1844 que el tiempo de gracia había terminado y que ya no había misericordia para los pecadores como respuesta le dije que casi todos los adventistas del primer día habían tomado esa posición en algún momento antes de que nos separáramos de ellos y que en lugar de que la señora White favoreciera esa posición una de las primeras cosas que se le mostraron era que esa posición era falsa y que todavía había misericordia para los pecadores dije esto es así y el pastor Grant sabe que es así al decir esto muchos de los adventistas del primer día ante mí ese grupo constituía una buena porción de quienes llenaban la carpa grande movieron la cabeza con un asentamiento positivo y enfático a la declaración basta decir que el pastor Grant no mencionó más ese punto en el debate firmado George E. Fifill South Lancaster Massachusetts 6 de diciembre de 1895 la señora White siempre buscó la salvación de los pecadores los hechos que siguen comprueban que la señora White trabajó por la conversión de los pecadores desde 1844 hasta el presente ella y el pastor White dirigieron una reunión en la casa de Albert Belden en Rocky Hill Connecticut comenzando el 20 de abril de 1848 en esa reunión hubo esfuerzo por ganar algunos del mundo el pastor White y su esposa manifestaron un interés especial por esas almas en este punto daremos el testimonio de uno de esta clase que recibió el bautismo a manos del pastor White John Y. Wilcox escribiendo desde Kensington Connecticut el 22 de febrero de 1891 dice fui traído a la verdad cuando se celebraron reuniones en una habitación sin terminar de la casa del hermano a Belden Rocky Hill Connecticut mi recepción de la luz de la verdad presente fue bajo las labores del hermano y la hermana White poco después me bautizó el pastor White si no hubiera sido por el ánimo y fortaleza que recibí de ellos no sé si alguna vez me hubiera atrevido a pensar o sentir que era aceptado por el Señor ellos estaban profundamente interesados en mí y se esforzaron por ayudarme el pastor White dijo de esa reunión en una carta a Stockbridge Holland Topsham Maine el hermano Bates presentó los mandamientos de una manera muy clara y su importancia fue planteada con testimonios muy poderosos la palabra tuvo efecto de afirmar a quienes ya estaban en la verdad y de despertar a los que no estaban plenamente decididos trabajos en favor de pecadores en Aswego Nueva York en 1849 el pastor Jaime White y su esposa trabajaron en Aswego Nueva York en esas reuniones Hiram Patch y una señorita Benson que estaban comprometidos para casarse se convirtieron a Dios y a la verdad presente en marzo de 1850 se celebraron otra vez reuniones en Aswego en el periódico Present Truth de abril el pastor White al hablar de esas reuniones dijo se está haciendo una obra muy interesante entre los niños del remanente en esta ciudad su salvación ha sido el tema principal en nuestras reuniones en los últimos dos sábados y Dios nos ha bendecido en forma maravillosa la verdad ha tenido un buen efecto sobre nosotros así como sobre los niños en la noche que siguió al primer día último tuvimos una reunión para su beneficio especial y el espíritu del Señor se derramó en nuestro medio los niños todos se inclinaron ante el Señor y parecieron sentir la importancia de guardar los mandamientos especialmente el quinto y de buscar la salvación por medio de Jesucristo esta fue una de las reuniones más interesantes que alguna vez presencié en el present truth de noviembre de 1849 el pastor White publicó un informe de muchos que se convirtieron y bautizaron y en el último número de ese periódico en 1850 hay un informe de una reunión celebrada en Watesfield Vermont y de la asistencia de Heman Churchill quien acababa de convertirse del mundo en el artículo se habla de él como hermano ¿cómo pudo ser así si ya no había más misericordia para los pecadores? testimonio de 21 testigos en conexión con esto damos un testimonio firmado en 1888 por 21 personas cada una de las cuales estaba en el movimiento del advenimiento en el año 1844 y conocían el surgimiento del mensaje del tercer ángel todos estaban en el mensaje antes de 1851 la mayoría de ellos habían estado conectados con los adventistas del séptimo día casi desde el surgimiento del mensaje nosotros los abajo firmantes habiendo estado bien familiarizados con el movimiento del advenimiento en 1844 con el paso del tiempo habiendo abrazado la verdad del mensaje del tercer ángel ya en 1850 por este medio alegremente suscribimos nuestros nombres a la siguiente declaración respecto de la doctrina de la puerta cerrada sostenida por creyentes en el mensaje del tercer ángel desde el tiempo de su surgimiento hasta la última fecha mencionada y de allí en adelante ellos creían en armonía con apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 y otros pasajes que al fin de los 2300 días de daniel 8 14 cristo cerró su obra en el primer departamento del santuario celestial y cambió su ministerio al lugar santísimo y entró en la obra de juicio cambiando su relación en este aspecto del plan de salvación aquí había una puerta abierta y una puerta cerrada ellos creían que aquellos que habían tenido luz clara sobre el mensaje del tercer ángel y se habían tornado contra él oponiéndose a él amargamente eran rechazados por dios pero ellos no creían que los que no habían tenido la luz o aquellos que no habían llegado a los años de responsabilidad antes de 1844 si buscaban a dios con corazón honesto serían rechazados aunque ellos creían con guillermo miller y la gran masa de adventistas inmediatamente después de pasado el tiempo que la obra de dios por el mundo estaba terminada y que el señor vendría muy pronto después que la luz sobre el santuario y el tercer mensaje explicaron su chasco ellos no creyeron que la misericordia había terminado salvo para aquellos que habían rechazado la luz firmado por JB Suite South Saginó Michigan Samuel Martin Westbridge NH Ira Avi North Brookfield Nueva York Señora RB Avi North Brookfield Nueva York Señora Diana Avi North Brookfield Nueva York Señora LB Avi North Brookfield Nueva York Hemant S Gurney Memphis Michigan Ana E. Gurney Memphis Michigan William Gifford Memphis Michigan Señora Mary S. Chase Battle Creek Michigan S.M. Howland Battle Creek Michigan Señora F.H. Lunt Battle Creek Michigan Señor Melora A. Ashley Battle Creek Michigan Señora Caroline A. Dodge Battle Creek Michigan Señora Sarah B. Whipple Battle Creek Michigan Señora Uriah Smith Battle Creek Michigan Señora Paulina R. Heligas Molline 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 R. G. Lockwood St. Helena California Señora R. G. Lockwood St. Helena California Ruben Loveland North High Park Vermont Señora Belinda Loveland North High Park Vermont Una visión Malentendida Se han hecho esfuerzos para explicar que una visión dada a la señora White en Topshan, Maine, el 24 de marzo de 1849, enseñaba esta doctrina errónea de que ya no hay misericordia para los pecadores. Esta idea fue dada justo cuando se presentaban los golpes en Rochester, espiritismo. La señora White vio que las señales misteriosas y las maravillas y falsas reformas aumentarían y se extenderían. Estas reformas no eran reformas del error a la verdad. Ella no dijo que nunca habría tales reformas, sino que se le mostró que el tipo de reforma que empleaba la influencia humana era falso. Sino de mal en peor. Porque quienes profesaban un cambio de corazón, solo se habían envuelto un mantor de religioso que cubría la iniquidad de un corazón malvado. Algunos parecían estar realmente convertidos. De este modo pudieron engañar al pueblo de Dios. Pero si sus corazones hubieran podido verse, habrían aparecido tan negros como siempre. Ella dijo entonces, Mi ángel acompañante me invitó a buscar el empeño del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Se ha pretendido que esta visión enseñada, que ya no había más misericordia para los pecadores. Pero preguntamos, ¿cómo podría ser tal si ella se había opuesto a esa doctrina desde el momento en que Joseph Turner la enseñó en la primavera de 1845? ¿Y había laborado continuamente, fervorosamente, por la conversión y salvación de los pecadores? En Suplemento a Experiencia y Visiones, publicado en 1853, la señora White dice, Las falsas reformas mencionadas aquí todavía tienen que verse con mayor plenitud. La visión se refiere más particularmente a los que han oído y rechazado la luz de la doctrina adventista. Han cedido a graves engaños. Los tales no tendrán empeño del alma en favor de los pecadores, como antes. Los adversarios pretenden saber más acerca de lo que la señora White percibió esta visión, de lo que ella misma entendió. Examinemos un momento la versión de los tales. Es decir, que ella veía la condición de los pecadores, en lugar de los que dirigían el reavivamiento. Así que, en efecto, ellos decían que ella buscaba en los pecadores un empeño del alma en favor de los pecadores. Pero no podía encontrarlo. Pero, ¿quién podría encontrar un empeño del alma en favor de los pecadores mirando a los pecadores? Pero preguntamos, ¿qué en cuanto a las personas mencionadas en el testimonio arriba, que simplemente usaban influencias humanas y mesmerismo para ganar conversos si lo llamaban la obra del Espíritu de Dios? ¿Están estos adversarios tan ansiosos de mostrar que la señora White enseñaba la teoría extrema de la puerta cerrada? ¿Dispuestos a admitir que estos predicadores de reavivamiento eran personas santas y que ganaban conversos genuinos? Es evidente a toda mente honesta que la clase de personas que se mencionan en esta conexión eran los que profesaban estar empeñados en las almas. Cuando, en verdad, habían rechazado la luz y la verdad y estaban usando el mesmerismo para ganar conversos. Tales personas no podían tener empeño del alma en favor de los pecadores cuando ellos mismos estaban sujetos a condenación. Porque el tiempo de su propia salvación había pasado. De la visión de la señora White del 24 de marzo de 1849, algunas personas han tratado de extraer la conclusión de que enseñaba que ya no había misericordia para los pecadores. Pero ya hemos mostrado que en 1845, en París, Maine, ella enseñó que había misericordia para todos los que no habían rechazado la luz y la verdad a sabiendas y con entendimiento. En una visión que recibió en el mismo lugar en 1846, se le mostró que el Señor tenía un pueblo en las iglesias que no habían rechazado la verdad. A esas personas que pensaban en forma diferente, se les dio una reprensión, diciendo que los ángeles de Dios todavía trabajarían por ellos. Y cuando terminaran su obra, quienes los denunciaban quedarían afuera. Otra vez en abril de 1848, el pastor White y su esposa estaban trabajando en Rocky Hill, Connecticut, por la conversión de pecadores. Todo lo cual es para probar que la visión del 24 de marzo de 1849 armoniza con la que fue dada en París, Maine, en 1846, y con el curso seguido por estos siervos de Dios en abril de 1848. Derrota de un falso predicador de reavivamiento Esta visión fue publicada por primera vez en Connecticut en el año 1849. Un ministro estaba trabajando muy fervientemente allí para ganar conversos, aún profesando tener el don de lenguas. Él estaba esforzándose para ganar influencia sobre el pequeño grupo de observadores del sábado, en Rocky Hill. Se refería a una de las damas en términos de «querida santa del señor». En su presencia, la señora White tuvo una visión que mostraba la naturaleza engañosa de su trabajo y que su «querida santa» estaba siguiendo un camino que no estaba en armonía con el séptimo mandamiento. Esta dama santa negó la acusación y el ministro presentó una fuerte apelación, procurando ganar la simpatía para la «pobre santa en el señor», como él la llamaba. A la noche siguiente, esta joven tuvo un ataque de cólera asiática y se pensó que moriría. Ella hizo llamar a la señora White y confesó que lo que se le había mostrado con referencia a ella era cierto, que ella era culpable de justo lo que la señora White había declarado. Así fue que este falso obrero no pudo engañar a ese grupo y la naturaleza de su obra fue expuesta, lo que inmediatamente concluyó sus esfuerzos en ese lugar. Otro falso predicador de reavivamiento en Oswego, Nueva York. Como una ilustración adicional del principio expuesto en el testimonio de arriba y para mostrar cómo el pastor White y su esposa todavía trabajaban en 1849-1850 por la conversión de los pecadores, damos los siguientes hechos, que me fueron relatados por Elias Goodwin y otros de los primeros miembros de la iglesia en Oswego, estado de Nueva York. Entonces, en 1849, residía en el lugar un joven llamado Hiram Patch. Estaba comprometido con una señorita con la que poco después se casó. No eran personas convertidas, pero estaban asistiendo a una reunión celebrada por el pastor White y su esposa, y estaban casi persuadidos de hacerse cristianos. En ese tiempo se inició un reavivamiento en una de las iglesias de Oswego, no por el pastor, sino por un destacado miembro laico, un tesorero de los fondos del condado. Este hombre parecía muy celoso y profesaba tener un gran interés por los pecadores. Se restregaba las manos al orar por los inconversos, estando aparentemente en gran angustia por la condición perdida de ellos. El señor Patch y su comprometida fueron a esas reuniones de reavivamiento y estaban en duda de cómo decidirse. Estuvieron presentes en una ocasión cuando la señora White tuvo una visión en la que se le señaló Oseas, capítulo 5, versos 6 y 7, que dice, Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Se le mostró que aquellos que estaban conduciendo este reavivamiento no estaban bien con Dios, y que en realidad no sentían un gran peso en el alma por los pecadores. Una predicación de fracaso Luego le dijo al señor Patch, Se me dijo que le dijera que en este caso la declaración del texto se cumplirá literalmente. Espere un mes y sabrá por sí mismo cuál es el carácter de las personas que se ocupan de este reavivamiento y que profesan tener una gran carga por los pecadores. El señor Patch contestó, Esperaré. Dentro de la quincena siguiente a la visión, el tal tesorero que pretendía tener angustia de alma por los pecadores, cuando fingía tal agonía, se le reventó una vena en el estómago y tuvo que ser llevado a la cama por la pérdida de sangre. Los asuntos de la oficina del tesorero tuvieron que ser tomados por el sheriff del condado y éste, con uno de los guardias, revisaron el balance en el libro de la tesorería y contaron el dinero antes de hacerse cargo del trabajo. Y he aquí, faltaba dinero en la cantidad de exactamente mil dólares. Al jefe y al guardia les pareció imposible que un hombre tan ferviente en un reavivamiento pudiera ser culpable de haber tomado el dinero. Pensaron que debió gastarlo y que habría olvidado de hacer el asiento correspondiente en los libros. O tal vez lo depositó en el banco y no aparecía en la caja de caudales. En todo caso, debían buscar de él una explicación satisfactoria, pero debían hacerlo con mucho cuidado, porque si él tenía el dinero, sin duda haría un esfuerzo para esconderlo. Por lo tanto, hicieron arreglos de que uno de ellos se adelantara y se escondiera en el galpón detrás de la casa, de modo que pudiera ver la puerta trasera de la casa para observar, en caso de que se hiciera alguna demostración, mientras el jefe entraría por la puerta delantera. Cuando el sheriff se acercó a la casa y entró por la puerta delantera, se vio una persona con atuendo femenino que salía por la puerta de atrás. El guardia en el galpón vio a la mujer ir rápidamente a un banco de nieve, hacer un hoyo en la nieve y depositar algo allí, que cubrió con nieve y retornó a la casa. El sheriff fue hasta la cama del tesorero y después de preguntar por su condición de salud, insinuó que estaban perplejos en la oficina y sugirió que tal vez él pudiera explicar la dificultad. El hombre, muy agitado, levantó la mano al cielo e invocó a Dios por testigo de que él no sabía nada del dinero. En eso entró su esposa y quiso saber qué pasaba y por qué el esposo estaba tan agitado. El hombre contestó, ellos piensan que tengo el dinero. La mujer entonces levantó los brazos de la misma manera y llamó a Dios por testigo de que no tenía el dinero y además no sabían nada de ello. Justo al terminar ella su frase, el guardia que había salido de su escondite e ido al banco de nieve mientras ella entraba a la casa, intervino con estas palabras. Señora, ¿qué es esto? Vi que usted salió apresuradamente de la casa y depositó esto en el banco de nieve y aquí está, la bolsa de dinero que faltaba y marcado sobre ella mil dólares. Como se puede esperar, ese reavivamiento colapsó repentinamente. El señor Patch y su prometida, después de conocer cuál era el carácter del que conducía el reavivamiento, tomaron su posición en favor de la verdad y se unieron a los adventistas del séptimo día, en cuya iglesia permanecieron como miembros dignos hasta el día de su muerte. Esta visión, como se ve claramente, fue dada en interés y beneficio especial de los no convertidos y resultó en la conversión de pecadores, aunque su acción inmediata cayó sobre aquellos que eran pecadores y rechazaron al Señor por causa de su hipocresía. Ellos contra Jehová prevaricaron, profesando tener un gran empeño por los pecadores, pero sólo engendraron hijos extraños. Un obrero hipócrita en Camden, Nueva York Entre otros lugares visitados por el pastor y la señora White durante el invierno de 1849-1850, estuvo el pueblo de Camden, Nueva York, a unos 65 kilómetros 40 millas de Oswego, donde todavía vivían. De esta reunión, la señora White dijo, Antes de emprender el viaje, se me mostró la pequeña compañía de creyentes que allí había, y entre ellos vi a una mujer que hipócritamente aparentaba mucha piedad y engañaba al pueblo de Dios. En enero de 1884, mientras yo trabajaba en el estado de Nueva York, conocí los siguientes detalles del señor Preston, que vivía en Camden en la época de la conferencia mencionada arriba, y con quien el pastor White y su esposa se alojaron durante la reunión. Esta mujer enseñaba ideas extremas sobre el tema de la santificación, diciendo que había que lograr un estado de perfección, en que una persona estaría enteramente por encima de la ley de Dios. Y ella pretendía haber alcanzado tal estado de perfección. Con esta doctrina de santidad, ella estaba confundiendo las mentes de algunos de nuestros creyentes en Camden. Se le mostró a la hermana White que a pesar de esta pretensión de santidad, el corazón de esta mujer estaba negro de pecado y en la vida real era corrupta. Mientras estuvieron allí, la hermana White recibió otra visión en la presencia de esta mujer, quien parecía tener un gran interés por las almas de los no convertidos. Pero la señora White le dijo que no era un genuino empeño del alma por los pecadores, porque su propia vida era tal que no estaba bien a la vista de Dios. Así, dijo el señor Preston, lo que se llama la visión de Camden se aplicó definida y especialmente al caso de esa mujer, y no a la condición de los pecadores en general, y así lo entendimos en ese momento. Después que la señora White relató su visión, la mujer se puso de pie y dijo, Dios conoce mi corazón, y si usted pudiera verlo diría que es puro y limpio. La reunión terminó así. Sin embargo, no mucho después la mujer enfermó gravemente y pensó que moriría. Ella dijo, debo ver a la señora White, tengo que confesarle algo. Le dije que era una mujer buena, que era pura. No es así. Soy una mujer malvada. Este hombre con quien vivo no es mi esposo. Dejé un buen esposo en Inglaterra y un niñito y me escapé con este hombre. Nunca nos casamos. He profesado ser médica y he estado vendiendo medicinas que según juré en la corte me costaban un dólar por frasquito, pero que solo me costaban doce centavos. También juré que una vaca que vendimos a un hombre pobre nos costó treinta dólares, pero solo nos costó veinte dólares. Las palabras de la señora White acerca de la carencia del empeño del alma por los pecadores se aplicaban a mentirosos hipócritas como estos, no a los pecadores en general, tomando en consideración los hechos presentados arriba que muestran que la doctrina de que no hay más misericordia para los pecadores fue completamente condenada desde la primera vez que se predicó en la primavera de 1845 y que la señora White trabajó fervientemente por la conversión de los pecadores todo el tiempo desde esa fecha. ¿Quién puede creer que en 1850, cuando se publicó su obra titulada Experiencia y Visiones, ella enseñaba que ya no había más salvación para los pecadores? Un hombre sin misericordia Aún en fecha tan tardía como 1848, permanecían aquí y allá algunas personas que sostenían que ya no había más misericordia para los pecadores. Sin embargo, ellos no eran adventistas del séptimo día. Uno de estos, llamado Sweet, vivía en la ciudad de Rochester, Nueva York. Justo después de que yo había hecho profesión pública de religión y había sido bautizado entre los adventistas del primer día, yo asistía a una reunión en carpa en Canandaigua, Nueva York, dirigida por los pastores J.C. Bywater y George W. Burnham. Este hombre Sweet estuvo presente y expresó muy serias dudas en cuanto a cuán genuina era mi experiencia religiosa, porque él pensaba que no era posible que los pecadores se convirtieran. El Gran Movimiento Adventista Capítulo 15 Luz creciente y mayores maravillas Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El lapso entre el chasco de 1844 hasta que apareció la luz clara respecto del santuario y el mensaje del tercer ángel fue de pruebas peculiares. Los adventistas que todavía persistían de que estaban correctos en el movimiento pasado fueron en realidad espectáculo para quienes suponían que el mensaje había sido un fracaso total, y por esta causa estuvieron sujetos a grandes críticas. Esto lo pudieron soportar alegremente en tanto se aferraban al Señor por fe y compartían la presencia de su Espíritu Santo. Ataques a dos puntos especiales Satanás tenía dos puntos especiales de tentación para el pueblo adventista. El primero era hacer creer a los que estaban firmes en que el tiempo profético había terminado que la segunda venida de Cristo era una venida espiritual y que de algún modo él había venido al final de los 2.300 días. El segundo era inducir a los que estaban vacilando en su experiencia pasada a renunciar a todo. Así que mientras la verdad respecto del santuario y el mensaje del tercer ángel se desarrollaba gradualmente de las escrituras, los mensajes del Espíritu de Dios por medio del don de profecía confirmaban el movimiento pasado, llamándolo una luz brillante que Dios puso al comienzo del sendero que brillaba a todo lo largo del camino a la ciudad. Señalaba las evidencias de las escrituras de que la segunda venida de Cristo debía ser literal y personal y que por lo tanto no podía ser el evento al final de los días. Manifestaciones maravillosas Si el Señor habla a este pueblo por visiones en estos últimos días, no esperaríamos que en la manifestación misma ¿habría señales evidentes de lo divino? Estas señales son aparentes en las visiones de la señora Helena G. de White. El fenómeno de las visiones mismas, como se mostró en el capítulo 13, es en sí milagroso. Pero hay muchos rasgos maravillosos conectados con sus primeras visiones que el lector notará al avanzar en esta obra. Y podríamos esperar que fuera de otra manera en un don de este carácter designado por Dios para atraer la atención de la gente y guiarlos a decir, como Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. La sola declaración de una niña pobre, enfermiza y frágil, aparentemente al borde de la sepultura, de que el Señor le había dado una visión, no habría sido suficiente. Las manifestaciones maravillosas conectadas con las visiones en efecto crearon interés y se le hizo un llamado a la jovencita para que fuera de lugar en lugar a contar lo que Dios le había pedido que hiciera conocer a otros. Demostraciones notables en la tercera visión. Expondré aquí algunos hechos con respecto a su tercera visión que fue dada en la casa de su padre mencionada en el capítulo 13 página 180 como me fue relatada por el padre y la madre de la señora White y por su hermana la señora Sarah Belden y otros. En la habitación donde se dio la visión había sobre un escritorio una biblia de familia muy grande. Era un ejemplar de la edición impresa en Boston por Joseph Thiel en el año 1822. El libro tiene 45 centímetros por 27,5 centímetros o 18 pulgadas por 11 pulgadas por 10 centímetros o 4 pulgadas de espesor y pesa un poco más de 8 kilogramos 18 libras. Mientras estaba en visión ella se puso de pie y tomó esa pesada biblia con su brazo izquierdo estando el libro abierto y lo sostuvo en ángulo recto con su cuerpo y por más de media hora con su mano derecha volteaba las páginas de lugar en lugar y señalaba diferentes textos de las escrituras que repetía mientras sus ojos miraban hacia arriba y en dirección opuesta a donde estaba el libro. Su hermana Sara más tarde esposa de Stephen Belden o a veces alguna otra persona presente miraba el texto que su dedo señalaba y veía claramente que en cada caso ella estaba repitiendo el versículo donde su dedo descansaba. La madre Harmon dijo que su hija Elena en su condición normal era incapaz por falta de fuerzas levantar de esa pesada Biblia del escritorio pero en la visión la sostenía aparentemente con tal facilidad como si hubiera sido un nuevo testamento de bolsillo. Aquí en efecto había una maravilla una niña delicada que pesaba solo unos 32 kilos o 70 libras sosteniendo una Biblia por más de media hora en una posición en la que un hombre fuerte no podía sostenerla por más de dos minutos. También buscando los textos de lugar en lugar de las escrituras demostrándose en cada paso que señalaba el texto que repetía mientras que sus ojos se dirigían hacia arriba en dirección opuesta al libro y finalmente una voz que surgía de una persona que no parecía respirar y repetía correctamente los textos indicados. Esto seguramente supera la acusación de ser producido por alguna agencia humana o como efecto de alguna enfermedad. Los que lo vieron lo consideraron como la manifestación más clara del espíritu de aquel que habló desde la zarza ardiente. Manifestaciones como estas en la tercera visión de la señorita Harmon donde se las conoció llevaban una prueba convincente de que un poder más que finito estaba en la visión. La visión de Topsham Muy poco después de haber ocurrido lo anterior el grupo de adventistas de Topsham a unos 48 kilómetros 30 millas al oeste de Portland, Maine oyeron hablar del trato de Dios con la señorita Helena G. Harmon y la invitaron a visitarlos. La invitación fue aceptada y así se hizo su primera visita a Topsham. Las reuniones adventistas en ese tiempo se celebraban en la casa del señor Curtis la señora Frances Lunt antes señorita Frances Howland de Oakland, California me dio la siguiente declaración fechada el 19 de enero de 1890. Junto con la familia de mi padre asistí a las reuniones de la hermana Harmon en Topsham en 1845 y durante estas reuniones ella tuvo una visión. Era la primera vez que la vimos en visión. Una de esas Biblias antiguas la Biblia de familia de Thiel que pesa más de 8 kilos o 18 libras pertenecía al señor Curtis. La señorita White tomó del escritorio esta Biblia grande mientras estaba en visión y señaló textos bíblicos mientras daba vuelta a las páginas mientras sus ojos miraban hacia arriba y lejos del libro. Los textos que ella repetía eran palabras de instrucción de ánimo o de reprensión. Otra peculiaridad de la manifestación esa vez fue la posición del libro. Lo tenía sobre la mano abierta en un ángulo de 45 grados y nadie podía sostener ningún libro en ese ángulo sin que se le escapara inmediatamente de las manos. Pero la hermana Harmon sostuvo esa Biblia en ese ángulo durante varios minutos tan firmemente como si estuviera pegada a su mano mientras pasaba de una a otra persona en la habitación. Testimonio de la señora Trusdale Otra declaración respecto de esta misma visión es de la señora M.C. Trusdale en Trenton, Missouri fechada el 27 de enero de 1891. Ella dice Yo tenía 15 años de edad en 1845 y estuve presente cuando la hermana Harmon visitó por primera vez Topshank cuando tuvo una visión en la casa del hermano Curtis donde ella tomó una Biblia grande de familia y la sostuvo en una posición en la que ningún otro podría sostener un libro sobre la mano sin que se resbalara de una vez. La hermana Harmon estuvo en visión por más de dos horas. Era la manifestación más maravillosa del poder de Dios que alguna vez presencié y la he visto en visión más de una docena de veces. Estas fueron siempre ocasiones de profunda solemnidad y examen propio pero esta las excedió a todas. ¡Oh, cómo temblaba mientras la majestad del cielo nos instruía mediante su débil instrumento! Mientras nos leía pasajes tan consoladores y apropiados en nuestra posición difícil tales como Hebreos capítulo 2 versos 2 al 3 Santiago capítulo 5 versos 7 y 8 Hebreos 10 35 al 39 Primera de Pedro capítulo 1 versos 7 Lucas 12 versos 32 al 37 además de muchos otros sosteniendo la gran Biblia de familia tan alto que me vi obligada a subirme a una silla para leer lo que estaba señalando. No creo que la hermana Harmo fuera más de 5 centímetros más alta que yo. Tales manifestaciones convencieron a los sinceros de que algún poder más que humano estaba controlando ese humilde instrumento y vinieron llamados de diversas partes de Nueva Inglaterra para que fuera a dar su testimonio. El trabajo manual es pecado. Pronto después de esto la señorita Harmo recibió en visión la instrucción de visitar París, Maine donde había personas que creían que era pecado hacer tareas manuales. El pastor Stephen de Woodstock, Maine era el líder de este error y ejercía una fuerte influencia sobre otros. Previamente había sido un predicador metodista y era considerado un cristiano humilde y fiel. Había ganado la confianza de muchos por su celo por la verdad y su vida aparentemente santa lo que hizo que algunos creyeran que era dirigido especialmente por Dios. Dios le dio a la señorita Harmo una reprensión para él. Declaró que estaba en dirección contraria de la palabra de Dios al abstenerse del trabajo y animar a otros a seguir sus errores y en denunciar a todos los que no lo recibían. Él rechazó todas las evidencias que el señor había dado para convencerlo de su error y rehusó reconocer sus equivocaciones. Seguía sus impresiones y realizaba fatigosos viajes caminando grandes distancias donde sólo recibía desprecio y consideraba que en todo esto él estaba sufriendo por causa de Cristo. No había en él razonamiento ni criterio. Respecto del testimonio de la señorita Harmon y el resultado del caso citaré de una carta recibida de la señora M.C. Trusdale quien entonces vivía en París Maine. Después de dar algunos detalles en armonía con lo anterior ella dice hubo confesiones de todos excepto de su líder Jess Stephen. La señorita Harmon le advirtió que a menos que se humillara confesando sus errores pronto terminaría su carrera. Todos entendieron que esto era una predicción de que de alguna manera se suicidaría. Lo siguiente es la secuela de este caso. después que su pequeño rebaño lo abandonó se puso melancólico y pronto después de esto perdió la razón rehusando comer nada cocinado por los impíos. No había sabido de mi regreso de Massachusetts cuando le llevé su comida. Preguntó mientras extendía su mano esquelética a través de una pequeña abertura en una ventana ¿la mandó Dios con esto hermana Marían? Al notar mi respuesta vacilante rehusó probarla. Su pobrísima condición confinada en una pequeña habitación en la casa de su hermano que no era creyente me recordó la advertencia que le había sido enviada tan bonadosamente por el cielo y que él rechazó obstinadamente. Fue llevado a casa de sus familiares dos días después de esta triste visita donde pronto terminó su vida por suicidio fabricando una soga con sus sábanas. Se cumple una predicción En el verano de 1845 por invitación de Otis Nichols la señorita Harmon visitó Massachusetts y la acompañó su hermana Sarah. Se albergaron con la familia del señor Nichols él y su esposa irían con su carruaje y las llevarían a diferentes lugares para tener reuniones donde la señorita Harmon daría sus testimonios. De este modo pudo visitar Boston, Roxbury y Carver. En ocasión de su segunda visita a Boston, Massachusetts, ocurrió un incidente muy interesante. Había en Boston y su vecindad un grupo de personas fanáticas que también creían que era un pecado trabajar y su mensaje principal era vende lo que tienes y da limosnas. Decían que estaban en el jubileo y que la tierra debía descansar y que los pobres debían ser sostenidos sin trabajar. Sergent Robbins y algunos otros eran los líderes. Denunciaron las visiones como que venían del diablo porque ellas habían mostrado sus errores. Eran muy severos con todos los que no creían como ellos. Mientras la señorita Harmon y su hermana estaban en la casa del señor Nichols, Sergent y Robbins vinieron de Boston para pedirle un favor a este y dijeron que habían venido para visitarlo y pasar la noche con él. El señor Nichols contestó que estaba contento de que vinieran porque la señorita Sara y Elena Harmon estaban en la casa y él deseaba que ellos la conocieran. De inmediato cambiaron su decisión y no pudieron ser convencidos de entrar a la casa. El señor Nichols les preguntó si Elena podía contar su mensaje en Boston y si ellos la escucharían antes de juzgarla. Sí, dijeron ellos, vengan a Boston el próximo día de reposo. Querían decir domingo ya que ellos todavía no habían recibido el sábado. Nos gustaría tener el privilegio de escucharla. El señor Nichols me contó esto en su casa en Dorchester en 1858. Él dijo que había hecho todos los cálculos para ir a Boston el sábado de mañana con su carruaje para llevar a la señorita Harmon a la reunión propuesta. Esa tarde durante las oraciones en el culto familiar ella fue tomada en visión. Después de salir de ella dijo Hermano Nichols no voy a ir mañana a Boston el señor me ha mostrado que tengo que ir a Randolph tiene una tarea para mí allí. El señor Nichols tenía una profunda consideración por haber dado su palabra. Había prometido llevarla ¿Qué debo hacer con mi promesa a Sargent y Robbins? No se preocupe dijo la señorita Harmon el señor me ha pedido que vaya en otro rumbo bueno dijo el señor Nichols no lo entiendo el señor me mostró que lo entenderíamos cuando lleguemos allá dijo la señorita Harmon bien dijo el señor Nichols no hay manera en que llegue allí a menos que vayamos y dijo que la hermana Harmon vio la hipocresía de ellos en la visión que no habría reunión en Boston el día de reposo que Sargent y Robbins y otros adversarios se reunirían con un grupo grande en Randolph a 20 kilómetros 13 millas el sábado y que debían encontrarse con los opositores en Randolph en su reunión el domingo y que allí daría un mensaje que había recibido para ellos que convencería a los sinceros los que no tenían prejuicios de que si las visiones venían del señor o de Satanás en lugar de ir a Boston y luego a Randolph con lo que la distancia era de 35 kilómetros o 22 millas fueron directamente a Randolph llegando allí a la hora de la reunión allí encontraron a los mismos que habían acordado encontrarse con él en Boston el señor Nichols entonces dijo ahora entiendo este esfuerzo de Sergent y Robbins para evadir el testimonio de la señorita Harmon y la manera en la que ella fue dirigida para encontrarse con ellos tuvo una gran influencia sobre la mente de algunos que estaban presentes de la reunión misma citaré el informe como lo dio el señor Nichols demostraciones notables la hermana Helena fue tomada en visión con manifestaciones extraordinarias y siguió hablando en visión con una voz clara que podía ser claramente comprendida por todos los presentes hasta cerca de la puesta del sol sergent Robbins y French estaban muy exasperados así como excitados de escuchar a Helena hablar en la visión que ellos declaraban que era del diablo agotaron toda su influencia y fuerza corporal para destruir el efecto de la visión se unieron para cantar en voz alta a fin de que Helena no pudiera ser escuchada hasta que sus fuerzas se agotaron y sus manos temblaban de modo que no podían leer sus biblias pero en medio de toda esta confusión y ruido la voz clara y aguda de Helena mientras hablaba en visión fue escuchada nítidamente por mientras pudieron hablar y cantar a pesar de que algunos de sus propios amigos los reprendieron y les pidieron que se detuvieran pero Robbins dijo ustedes están inclinados ante un ídolo están adorando un becerro de oro el señor Tyer el dueño de la casa no estaba completamente satisfecho de que la visión fuera del diablo como declaraba Robbins que era él quería probarla de alguna manera había oído que las visiones de origen satánico podían detenerse abriendo una biblia y poniéndola sobre la persona en visión y le preguntaron a Sergent si podían hacer tal prueba y él se negó a hacer entonces el señor Tyer tomó una biblia de familia grande y pesada que estaba sobre una mesa y que rara vez se usaba la abrió y la puso abierta sobre el pecho de Helena mientras estaba en visión ya que ella estaba inclinada hacia atrás contra la pared en un rincón de la habitación inmediatamente después que le pusieron la biblia encima ella se puso de pie y caminó hasta el centro de la habitación con la biblia abierta en una mano y la levantó tan alto como pudo alcanzar y con los ojos firmemente mirando hacia arriba declaró de manera solemne el testimonio inspirado de dios o palabras similares y entonces con la biblia abierta sobre una mano y sus ojos mirando hacia arriba y no a la biblia continuó por un tiempo largo dando vueltas las hojas con la otra mano y poniendo su dedo sobre ciertos pasajes y correctamente declaraba sus palabras con voz solemne muchos de los presentes miraron los pasajes que su dedo señalaba para ver si los decía correctamente pues sus ojos al mismo tiempo estaban mirando hacia arriba algunos de los pasajes referidos eran juicios contra los impíos y blasfemos y otros eran amonestaciones e instrucciones relacionadas con nuestra condición presente su visión más larga más de seis horas en este estado siguió toda la tarde hasta casi la puesta del sol cuando salió de la visión cuando Helena se levantó sobre sus pies con la pesada biblia abierta en su mano caminó por la habitación pronunciando el pasaje de las escrituras Sergin Robbins y French fueron silenciados el resto del tiempo estuvieron afligidos con muchos otros pero cerraron sus ojos y los soportaron sin hacer ningún reconocimiento de sus sentimientos casamiento de la señorita White el 30 de agosto de 1846 la señorita E.G. Harmon y el pastor Jaime White se unieron en matrimonio y juntos trabajaron para el avance del mensaje durante el año 1847 sus labores estuvieron mayormente confinadas a Maine y Massachusetts El primer sábado de abril se le dio a la señorita White una visión muy interesante en la casa de Stockbridge Holland Topsham donde generalmente se celebraban las reuniones esta visión es la que se menciona en primeros escritos donde vio el santuario y sus muebles el tiempo de angustia los santos que huían de las ciudades los impíos que los rodeaban su liberación con labor de dios el jubileo la venida del señor en un carro de nubes etc conviene notar algunos de sus movimientos mientras estuvo en esta visión se usaron muchas biblias en una visión la señora frances land hija de ese holland el 19 de enero de 1890 me dijo al costado de la habitación donde se tenían las reuniones había una mesa sobre la que había varios libros de diversas clases entre los cuales había varias biblias de tamaño común mientras estuvo en la visión la señora white se puso de pie y fue a la mesa tomó una biblia sin tocar ningún otro libro y sosteniendo la abierta por sobre su cabeza con su mano izquierda con el índice de la mano derecha señalaba el texto que estaba repitiendo mientras estaba parada pasaje volviendo a la mesa tomaba otra biblia y del mismo modo repitió otro texto de la escritura y ponía la biblia abierta sobre el pecho de la persona a la que hablaba este acto se repitió con una media docena de personas después de lo cual de una manera grácil se sentó en una silla todo esto mientras sus ojos miraban hacia arriba y lejos del libro de esto la señora truce de él dice yo estuve presente cuando la hermana white fue a la mesa y tomó una biblia tras otra de entre los libros que había sobre ella y ponía la biblia sobre el pecho de la persona para quien tenía un texto de la escritura esto lo hizo mientras sus ojos miraban hacia el cielo en esta ocasión sostuvo la biblia por sobre su cabeza mientras me hablaba y luego puso la biblia sobre mi pecho el pasaje que me dio fue segunda de corintios capítulo 6 verso 17 en una carta de la señora frances lund ella da los nombres de tres personas que estuvieron presentes en esa ocasión y sobre quienes la señora white puso las biblias mientras les repetía el texto para cada una y entre los nombres estaba el de la señora Trusdale primera obra entre creyentes adventistas la obra de la señorita Harmo bajo la conducción del don profético desde enero de 1845 a la primavera de 1846 casi 18 meses fue con los creyentes en la inminente venida de Cristo con los que antes se había asociado después del fin de los dos mil tres cientos días hasta que la causa de su chasco y la naturaleza del evento que ocurrió entonces fuera entendido hubo el peligro de que los creyentes entraran en conceptos erróneos o renunciaran completamente su experiencia pasada su mensaje a tales personas fue el movimiento pasado fue de Dios aférrense a su fe el señor tiene todavía una obra para su pueblo estudien la biblia escudriñen la palabra y encontrarán la luz esta instrucción está en armonía con el plan del señor su propósito siempre fue que sus mensajes especiales para su pueblo sean extraídos a su tiempo de su palabra y entonces el don de profecía entra en forma secundaria para confirmar y edificar a los creyentes una ilustración destacada de este hecho se encuentra en el caso de Cornelio registrado en un ángel de dios se le apareció y le dio una visión en su propia casa este ángel sabía bien las verdades del evangelio y podría haberlas enseñado a cornelio pero él fue enviado a ministrar a uno que era heredero de salvación al darle a cornelio una visión aseguró que sus devociones y su consagración eran aceptadas por el señor él no le en jope pedro fue y desde las escrituras le proclamó el evangelio de cristo a cornelio posición del don de profecía en este punto puede ser bueno notar el orden del desarrollo de los dones que el señor ha señalado en su palabra pablo se refiere a esto en su carta a los corintios donde dice y aún nos puso dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas cuando consideramos la declaración del apóstol respecto a la relación de estos dones en la obra del evangelio vemos de inmediato por qué se observa este orden cuando compara estos dones pablo dice así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes la orden del señor es que sus mensajes especiales al mundo sean extraídos de su palabra de acuerdo con esto dios impulsa a los hombres a escudriñar las escrituras y salir como apóstoles con la carga de los mensajes del señor proclamándolas desde la biblia que ha soportado la prueba de los siglos cuando se levantan creyentes el don de profecía viene en forma secundaria realizando su parte a fin edificación del cuerpo de Cristo